1. El bosque de Birnam. Buen aterrizaje. El hombre que dijo esto ya no estaba mirando al piloto, de pie dentro de su traje espacial, con el casco debajo del brazo. En la sala de control circular con una consola en forma de herradura en el medio se dirigió a la pared de cristal y miró hacia afuera a la nave, un cilindro grande aunque lejano, chamuscado en torno a los reactores. Un fluido negruzco se derramaba a un de los reactores y caía sobre el hormigón. El segundo controlador, ancho de hombros, con una boina pegada a su cráneo pelado, se puso a rebobinar las cintas y, como un pájaro que no parpadea, miró al recién llegado por el rabillo del ojo. Llevaba auriculares y tenía delante de él una batería de monitores parpadeantes. Lo conseguimos, dijo el piloto. Fingiendo que necesitaba apoyo para quitarse los pesados guantes de doble hebilla, se recostó ligeramente contra el borde saliente de la consola. Después de semejante aterrizaje le temblaban las rodillas. ¿Qué pasó? El más bajo, cerca de la pared de cristal, con una gastada chaqueta de cuero y una cara ratonil sin afeitar, se palpó los bolsillos hasta que encontró sus cigarrillos. Desviación del impulso, murmuró el piloto, un poco sorprendido por la frialdad del recibimiento. El hombre que estaba junto a la cristalera, ya con un cigarrillo en la boca, inhaló y preguntó a través del humo. ¿Pero por qué? ¿No sabe usted por qué? El piloto deseó responder no, pero se quedó callado, porque pensó que debería saberlo. La cinta se terminó y aleteó en la bobina. El hombre más alto se levantó, se quitó los auriculares, le saludó por primera vez con una inclinación de cabeza y dijo con voz ronca. Yo soy London. Y él es Goss. Bienvenido a Titán. ¿Qué le apetecería beber? Tenemos café y whisky. El joven piloto se quedó desconcertado. Conocía los nombres de estos hombres, pero no les había visto nunca. Había supuesto, sin ningún motivo, que el más alto sería Goss, el jefe, pero era al revés. Mientras asimilaba el dato mentalmente, pidió café. ¿Qué cargamento lleva? ¿Trozos de carburundo? Preguntó London cuando los tres estuvieron sentados en torno a una mesita fijada a la pared. El humeante café estaba servido en unos vasos que parecían de laboratorio. Goss se tomó una píldora amarilla con el café, suspiró, tosió y se sonó la nariz hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿También ha traído radiadores? No es cierto, le preguntó al piloto. El piloto, nuevamente sorprendido, esperando mayor interés en su proeza, se limitó a sentir. No pasaba todos los días que un motor se parase en mitad del aterrizaje. Estaba lleno de palabras, pero no acerca de la carga sino de cómo, en lugar de intentar poner en marcha los reactores o aumentar la potencia principal, había desconectado inmediatamente el automático y bajado solo con los cohetes secundarios, un truco que nunca había probado fuera del simulador. Y eso había sido hacía siglos. Tuvo que concentrarse de nuevo. También he traído radiadores, contestó finalmente, e incluso le gustó cómo sonaba, el tipo lacónico, que acaba de escapar del peligro. Pero no al sitio adecuado, dijo sonriendo el hombre más bajo, Goss. El piloto no supo si se trataba de una broma. ¿Qué quiere decir? Ustedes me recibieron, me llamaron, se corrigió. No tuvimos más remedio. No le entiendo. Usted tenía que aterrizar en Grial. Entonces, ¿por qué me desviaron de mi curso? Sentía calor. La llamada había sonado imperativa. Era cierto que, mientras perdía velocidad, había captado un anuncio por radio procedente de Grial acerca de un accidente, pero no pudo entenderlo bien a causa de los ruidos parásitos. Había estado volando hacia Titán vía Saturno, utilizando la gravedad del planeta para desacelerar y así ahorrar combustible, de modo que su nave había rozado la magnetoesfera del gigante hasta que hubo ruidos en todas las longitudes de onda. Inmediatamente recibió la llamada de este puerto espacial. Un navegante tiene que hacer lo que le manda el control de vuelo. Y ahora, aún antes de que pudiera quitarse su traje, le estaban interrogando. Mentalmente, estaba todavía al timón, con las correas clavándosele en los hombros y en el pecho cuando el cohete golpeó contra el hormigón con las patas extendidas. Los cohetes secundarios, aún echando fuego y retumbando, hicieron que todo el casco se estremeciera. ¿Dónde tenía que haber aterrizado? Su cargamento pertenece al ideal, explicó el hombre más bajo, sonándose la colorada nariz. Tenía catarro pero le interceptamos por encima de la órbita y le hicimos venir aquí porque necesitamos a Kilian, su pasajero. Kilian, dijo el joven piloto sorprendido no está a bordo. Aparte de mí, no hay nadie más que cinco, el copiloto. Los otros se quedaron asombrados. ¿Dónde está Kilian? Debe de estar ya en Montreal. Su mujer iba a tener un niño. Se marchó antes que yo, en una lanzalera. Antes de que yo despegase. ¿De Marte? Claro, ¿de dónde iba a ser? ¿Qué es lo que pasa? En el espacio reina el mismo desorden que en la Tierra, comentó London. Llenó su pipa de tabaco como si quisiera romperla. Estaba furioso. El piloto también. Deberían haberlo preguntado. Estábamos completamente seguros de que estaba con usted. Eso decía el último radiograma. Goss se sonó otra vez y suspiró. En cualquier caso, usted no puede despegar ahora, dijo finalmente y Marlin estaba impaciente por recibir los radiadores. Ahora me echará toda la culpa a mí. Pero están ahí. El piloto indicó con la cabeza. Entre la neblina se veía la oscura y esbelta forma de su nave A-6, creo. Y dos en gigajulios. Dispersarán cualquier niebla o neblina. No pretenderá que me los eche a la espalda y se los lleve a Marlin, respondió Goss, cada vez de peor humor. El descuido, la falta de responsabilidad del puerto espacial subordinado, que, como su jefe admitía, le había interceptado después de tres semanas de vuelo sin verificar la presencia del pasajero que esperaban, escandalizó al piloto. No les dijo que ahora el cargamento era problema de ellos. Hasta que se repararan los daños no podía hacer nada, aunque quisiera. Guardó silencio. Se quedará usted con nosotros, naturalmente. Con estas palabras London se terminó el café y se levantó de la silla de aluminio. Era enorme, como un luchador de peso pesado. Se acercó a la pared de cristal. El paisaje de Titán, una inmensidad sin vida de montañas de un color sobrenatural en la penumbra rojiza, con densas nubes de bronce en las cumbres, formaba un telón de fondo perfecto para su figura. El suelo de la torre vibró ligeramente. Un viejo transformador, pensó el piloto. Él también se levantó, para mirar su nave. Como un faro marino se alzaba verticalmente por encima de la bruma baja. Una ráfaga de viento dispersó los jirones de bruma, pero las marcas del recalentamiento de los reactores ya no se veían, quizá debido a la distancia y la penumbra. O porque sencillamente se habían enfriado. Tienen aquí detectores de averías gamma. La nave le importaba más que el problema de estos hombres. Ellos se lo habían buscado. Sí, pero no permitiré que nadie se aproxime al cohete con un traje normal, respondió Goss. ¿Cree usted que es la pila? Dijo el piloto sin pensarlo. Usted no. El jefe se levantó y se acercó. De los registros del suelo situados a lo largo del cristal convexo salía un agradable calor. Es cierto que la temperatura subió de golpe por encima de lo normal durante el descenso, pero los Geiger no indicaron nada. Probablemente fue solo un reactor. Puede que una pieza de keramita haya salido disparada de la cámara de combustión. Tuve la sensación de que perdía algo. Una pieza de keramita, de acuerdo, pero había una fuga, dijo Goss con firmeza. La keramita no se derrite. Ese charco. El piloto estaba sorprendido. Estaban de pie junto al cristal doble. Efectivamente, debajo de las aletas inferiores había un charco negro. La neblina, arrastrada por el viento, parrió intermitentemente el casco de la nave. ¿Qué lleva en la pila? ¿Agua pesada o sodio? Preguntó London. Le pesaba la cabeza al piloto. La radio emitió unos ruidos chirriantes. Goss corrió hacia ella, se puso un auricular y habló en voz baja con alguien. No puede ser de la pila, dijo el piloto, confuso llevo agua pesada. La solución es pura, cristalina. Y eso es negro como la pez. Bueno, entonces, el refrigerante de los reactores rezumo, dijo London lo cual agrietó la keramita. Sí, dijo el joven la máxima presión la reciben los embudos en el momento de frenar. Si la keramita se agrieta en un punto, el empuje principal arrastrará el resto. Todo salió disparado del reactor de Stribor. London no contestó. El piloto añadió titubeante. Puede que haya aterrizado un poco demasiado cerca. Tonterías. Ya hizo suficiente con aterrizar derecho. El piloto esperó más palabras que rozasen la alabanza, pero London se volvió hacia él y le examinó de arriba a abajo, desde el cabello rubio revuelto hasta las botas blancas del traje. Mañana enviaré a un técnico con un detector de averías. Puso la pila en punto muerto, añadió de repente. No, desconecte todo el sistema. Como cuando lo ponemos en dique. Bien. El piloto había comprendido ya que a nadie le interesaban los detalles de su lucha con el cohete sobre el puerto. Estaba bien que le dieran un café, pero no deberían sus anfitriones, que le habían causado tantas dificultades, proporcionarle una habitación y un baño. Soñaba con una ducha caliente. Goss continuaba murmurando en el micrófono. London estaba a su lado inclinado hacia él. La situación no era clara, pero estaba llena de tensión. El piloto estaba empezando a pensar que estos dos tenían en la cabeza algo más importante que su aventura, algo relacionado con las señales procedentes de Grial. En vuelo, había captado fragmentos, hablaban de aparatos que no habían llegado, de la búsqueda de los mismos. Goss se volvió en su silla, de forma que el cable tirante de los auriculares hizo que estos se le cayeran de las orejas al cuello. ¿Dónde está ese tal 5? A bordo. Le dije que comprobara el reactor. London miró con expresión interrogante al jefe. Este sacudió ligeramente la cabeza y murmuró. Nada. ¿Y sus helicópteros? Han regresado. Visibilidad cero. Has preguntado cuál es la carga máxima. No pueden hacer nada. ¿Cuánto pesa un radiador? Preguntó, volviéndose al piloto, que les estaba escuchando. No lo sé exactamente. Menos de 100 toneladas. ¿Qué están haciendo? Insistió London. ¿A qué esperan? A Kilian, respondió Goss, y lanzó una maldición. De un compartimento en la pared, London sacó una botella de Whitehorse, la sacudió como si durara de si era apropiado para la situación y volvió a ponerla en el estante. El piloto permaneció de pie, esperando. Ya no notaba el peso de su traje. Hemos perdido dos hombres, dijo Goss. No han llegado a Grial. Tres, no dos, le corrigió London sombríamente. Hace un mes, continuó Goss. Recibimos un envío de nuevos Diglas 6, para Grial. Grial no tenía espacio para el transportador, todavía estaban recubriendo de hormigón las pistas del puerto espacial, y cuando el primer carguero, el Aquiles, de 99.000 toneladas, aterrizó allí, toda la plancha de hormigón armado, garantizada por el gobierno, se resquebrajó. Tuvimos suerte de que la nave no volcara. Hubo que sacarla del agujero y dejarla en dique durante dos días. Hicieron las reparaciones más urgentes en el hormigón, pusieron un revestimiento incombustible y abrieron de nuevo el puerto. Pero los Diglas siguieron aquí. Los expertos decidieron que transportarlos por cohete no sería rentable. Además, el capitán del Aquiles era Terleoni. No estaba dispuesto a llevar una nave de 99.000 toneladas para hacer un miserable viaje de 270 kilómetros, de Grial aquí, por semejante carga. Marlin mandó a dos de sus mejores operadores. La semana pasada se llevaron dos aparatos a Grial. Ya están funcionando allí. Anteayer los mismos hombres regresaron en helicóptero para llevarse dos más. Partieron al amanecer y a mediodía ya habían pasado el promontorio. Cuando empezaron a descender, perdimos contacto con ellos. Se perdió mucho tiempo porque pasado el promontorio los guían desde Grial. Pensamos que no contestaban porque estaban en la sombra de nuestra radio. Goss hablaba con voz tranquila y monotona. London estaba de pie junto a la cristalera, de espaldas a ellos. El piloto escuchaba. En el mismo helicóptero, con los operadores, vino Perks. Había aterrizado con su cuivier en Grial y quería verme. Nos conocemos desde hace años. El helicóptero tenía que recogerle por la tarde. Pero no vino, porque Marlin había mandado en busca de los operadores todo lo que tenía disponible. Perks no quiso esperar. O no pudo. Tenía que despegar al día siguiente y quería estar a mano para la preparación de la nave. Bueno, insistió en que le dejara regresar a Grial utilizando uno de los diglas. Le obligué a darme su palabra de que tomaría la ruta del sur, que es más larga, pero no pasa por la depresión. Me dio su palabra, pero no la cumplió. Le vi en el Satepa descendiendo a la depresión. El Satepa, preguntó el piloto. Estaba pálido y había gotas de sudor en su frente, pero esperó a escuchar la explicación. Nuestro satélite patrulla. Pasa por encima de nosotros cada ocho horas. Me dio una imagen clara. Perks bajó y desapareció. El comandante Perks, preguntó el piloto, con la cara alterada. Sí. ¿Le conoce? Que si le conozco, exclamó el piloto servía a sus órdenes como interno. Él firmó mi título. Perks. Durante tantos años se las ha arreglado para salir bien de los peores. Se interrumpió. Sentía un martilleo en los oídos. Levantó el casco con ambas manos, como si fuera a arrojárselo a Goss. Así que le dejó irse solo en el digla. ¿Cómo pudo usted hacerlo? Ese hombre es comandante de una flota, no un camionero. Él conocía esos aparatos cuando usted aún estaba en pañales, replicó Goss. Era evidente que trataba de defenderse. London, con el rostro inexpresivo, se acercó a los monitores, donde Goss estaba sentado con los auriculares alrededor del cuello. Delante de la nariz de Goss, sacudió la ceniza de su pipa en un bidón de aluminio vacío. Luego examinó la pipa, como si no supiera lo que era, y la agarró con ambas manos. La pipa se rompió. Él tiró los pedazos, volvió al ventanal y se quedó inmóvil, con los puños apretados en la espalda. No podía negárselo. Goss se volvió hacia London, quien, como si no le hubiera oído, miraba a través del cristal los cambiantes jirones de neblina roja. Ahora solo la prueba de la nave emergía de ellos, ocasionalmente. Goss, dijo el piloto de pronto, coma, deme un aparato. No. Tengo permiso para manejar megapasos Striders de mil toneladas. Los ojos de Goss brillaron un segundo, pero repitió. No. Usted nunca ha manejado uno en Titán. Sin decir nada, el piloto comenzó a quitarse el traje. Desenroscó el ancho cuello de metal, desabrochó los cierres de los hombros y bajó la cremallera, luego metió la mano dentro y sacó una cartera deformada por haber estado tanto tiempo bajo el grueso acolchado del traje. Los lados se abrieron como si estuvieran rotos. Se acercó a Goss y puso los papeles ante él, uno a uno. Ese es de mercurio. Allí utilicé un Vigant. Un modelo japonés. 800 toneladas. Y aquí está mi permiso. Taladré un glaciar en la Antártida con un megapaso de hielo sueco, un crioptero. Esta es una fotocopia de mi segundo puesto en la competición de Groenlandia, y esta es de Venus. Fue dejando las fotografías sobre la mesa con un golpe seco, como mostrando triunfos en un juego de naipes. Estuve allí con la expedición de Holly. Ese es mi termópedo, y ese es el de mi compañero. Él era mi suplente. Los dos modelos eran prototipos, bastante buenos. Salvo que el aire acondicionado tenía fugas. Goss levantó la cabeza para mirarle. ¿Pero no es usted piloto? Cambié de profesión, obtuve el título con el comandante Pirx. Serví en su cuivier. Mi primer puesto de mando fue en un remolcador. ¿Cuántos años tiene? 29. ¿Y pudo cambiar sin más? Si uno quiere, se puede. Además, un operador de aparatos planetarios puede dominar cualquier tipo nuevo en una hora. Es como pasar de un ciclomotor a una motocicleta. Se cayó. Tenía otro paquete de fotos, pero no las sacó. Recogió las que estaban esparcidas sobre la consola, las metió en la vieja cartera de cuero y la guardó en su bolsillo interior. Con el traje abierto, la cara un poco colorada, se quedó de pie cerca de Goss. Los mismos rayos de luz corrían por las pantallas de los monitores, sin indicar nada. London, sentado en el pasamanos junto al ventanal, observaba la escena en silencio. Supongamos que le diera un digla. Vamos a suponerlo. ¿Qué haría? El piloto sonrió. Las gotas de sudor brillaban sobre su frente. En su cabello rubio se veía la marca del acolchado del casco. Me llevaría conmigo un radiador. Un gigajulio, de la bodega de la nave. Los helicópteros de Grial nunca podrían levantarlo, pero para un digla 100 toneladas no es nada. Iría a echar un vistazo. Marlin está perdiendo el tiempo buscando desde el aire. Sé que allí hay mucha hematita. Y bruma. Desde los helicópteros no se puede ver nada. Y usted llevará el aparato directamente hasta el fondo. La sonrisa del piloto se hizo más amplia, mostrando sus blancos dientes. Goss observó que este chiquillo porque era prácticamente un chiquillo, solo el tamaño del traje le hacía aparentar unos años más. Tenía los mismos ojos que Pirx. Un poco más claros quizá, pero con las mismas arrugas en las comisuras de los párpados. Cuando entornaba los ojos, tenía el aspecto de un gato grande al sol, inocente y taimado a un tiempo. Quiere entrar en la depresión y echar un vistazo, le dijo Goss a London, medio interrogándole, medio ridiculizando la audacia del voluntario. London ni pestañeó. Goss se levantó, se quitó los auriculares, se acercó al cartógrafo y bajó, como una persiana, un enorme mapa del hemisferio norte de Titán. Estamos aquí. En línea recta, hay 165 kilómetros hasta Grial. Por esta ruta, la negra, son 220. Perdimos 4 personas en ella mientras estaban revistiendo de hormigón las pistas de Grial y el nuestro era el único campo de aterrizaje. Entonces usábamos pedipuladores diésel, impulsados por hipergolas. Para las condiciones locales, el tiempo era perfecto. Dos grupos de aparatos llegaron a Grial sin la menor dificultad. Y luego, en un solo día, desaparecieron 4 megapasos. En la depresión. En este círculo. Sin dejar rastro. Lo sé, dijo el piloto. Lo aprendí en la escuela. Conozco los nombres de esas personas. Goss puso un dedo en el punto donde habían dibujado un círculo rojo sobre la ruta negra hacia el norte. Se alargó la carretera, pero nadie sabía hasta dónde se extendía el terreno traicionero. Hicieron venir a unos geólogos. Hubiera sido lo mismo que trajeran a unos dentistas, también ellos son expertos en agujeros. Ningún planeta tiene géiseres móviles, pero aquí los tenemos. La mancha azul en el norte es el mar Inicum. Grial y nosotros estamos tierra adentro. Solo que esto no es tierra, es una esponja. El mar Inicum no inunda la depresión que hay entre Grial y nosotros porque toda la costa es una altiplanicie. Los geólogos dijeron que este continente, por así llamarlo, recuerda al zócalo de la Fennoscandia. Estaban equivocados, intervino el piloto. Esto empezaba a parecer una lección. Dejó su casco a un lado, volvió a sentarse en la silla y cruzó las manos como un alumno atento. No sabía si Ghost se proponía darle a conocer la ruta o asustarle para que se apartara de ella, pero la situación era de su agrado. Por supuesto. Debajo de las rocas hay una masa helada de hidrocarburos. Una abominación que descubrieron las perforaciones. Un hielo permanente, traicionero, hecho de polímeros. No se derriten ya cero grados Celsius, y aquí la temperatura nunca supera los 32 bajo cero. Dentro de la depresión hay cientos de antiguas calderas y géiseres extinguidos. Los expertos afirmaron que eran restos de actividad volcánica. Cuando los géiseres volvieron a entrar en actividad, recibimos visitantes con título superior. Los instrumentos sismoacústicos descubrieron, muy por debajo de las rocas, una red de cuevas de una extensión nunca vista. Se realizó una exploración espeleológica, murieron algunas personas y las compañías de seguros pagaron. Finalmente también el consorcio abrió su talonario. Luego, los astrónomos dijeron, cuando las otras lunas de Saturno están entre Titán y el Sol, y la fuerza de la gravedad alcanza su punto máximo, la placa continental se resquebraja y el fuego que hay debajo expulsa magma. Titán tiene aún un núcleo ardiente. El magma se enfría antes de subir de las profundidades por las aberturas, pero, entre tanto, calienta toda Orlandia. El mar Inikum es como agua, y el lecho de roca de Orlandia es como una esponja. Los canales subterráneos obturados se reblandecen y se abren. Así se producen los géiseres. La presión alcanza las mil atmósferas. Nunca se sabe dónde va a surgir el próximo. ¿Sigue usted empeñado en ir allí? Sí, respondió el piloto en un tono estudiado. Le habría gustado cruzar las piernas, pero con el traje espacial no podía. Recordaba que un compañero suyo lo intentó una vez y se cayó de lado, arrastrando consigo el taburete. Me está usted hablando del bosque de Birnam, añadió. ¿Debo salir huyendo ahora mismo, o podemos hablar en serio? Cos, sin hacer caso de sus palabras, continuó. La nueva ruta costó una fortuna. Tenían que ir rollendo, con sucesivas cargas, esa sierra de lava, el torrente principal del Gorgona. Ni siquiera el monte Olimpo de Marte se puede comparar con el Gorgona. La dinamita resultó ineficaz. Había un tipo con nosotros, Hornstein, puede que haya oído hablar de él, que dijo que en lugar de abrir un paso cortando la sierra deberían tallar escalones en ella, hacer una escalera. Saldría más barato. En la convención de la ONU debería existir una norma que prohibiera a los idiotas dedicarse a la astronautica. El caso es que abrieron la sierra del Tifón con bombas termonucleares especiales, después de hacer un túnel. Gorgona, Tifón, es una suerte que los griegos tuvieran tantos monstruos en su mitología, ahora nosotros podemos utilizar sus nombres. La nueva ruta se abrió hace un año. Solo cruza la zona más al sur de la depresión. Los expertos afirmaron que era segura. Mientras tanto, el movimiento de las cavernas subterráneas continúa en todas partes, por debajo de toda Orlandia, siguió explicando Goss tres cuartas partes de África. Cuando Titán se enfrió, su órbita era muy elíptica. Se aproximaba al límite de Roche, dentro del cual habían caído multitud de lunas más pequeñas. Saturno las varó y así se formaron sus anillos. Titán se enfrió mientras hervía, se crearon grandes burbujas en el perisaturnio de la órbita y se congelaron en el aposaturnio, luego vino la sedimentación, las glaciaciones, y esta roca amorfa, esponjosa y llena de burbujas quedó recubierta y hundida. No es verdad que el mar Inicum suba solamente durante la ascensión de todas las lunas de Saturno. Las invasiones y erupciones de los géiseres no pueden predecirse. Todo el que trabaja aquí lo sabe, y los transportadores también, incluyendo a los pilotos como usted. La ruta costó miles de millones, pero debería estar cerrada a las máquinas pesadas. Todos nos mantenemos en el cielo. Aquí estamos en el cielo. Fíjese en el nombre de la mina, Grial. Lo malo es que el cielo ha resultado ser condenadamente caro. Se podría haber organizado mejor todo el asunto. La contabilidad es una pesadilla. Las indemnizaciones por los que mueren son fuertes, pero es menos dinero del que costaría reducir el peligro. Más o menos, eso es todo lo que tengo que decir. Es posible que los hombres hayan salido arrastrándose, aunque estuvieran sumergidos. La marea está bajando, y el blindaje de un digla puede soportar 100 atmósferas por centímetro cuadrado. Tienen oxígeno para 300 horas. Marlin ha mandado aerodeslizadores no tripulados y está haciendo reparar dos super pesados. Por mucho que usted pueda conseguir, no vale la pena. No vale la pena que arriesgue el pellejo. El digla es uno de los más pesados. Dijo usted que había terminado. Le interrumpió el piloto solo quiero hacer una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice de Kirian? Goss abrió la boca, tosió y se sentó. ¿Era para esto? No, para lo que tenía que traerle, añadió el piloto. Goss dio un tirón de la parte inferior del mapa y este se enrolló bruscamente, luego cogió un cigarrillo y dijo por encima de la llama del encendedor. Esa es su especialidad. Conoce el terreno. Además, tenía un contrato. Yo no puedo prohibir a los operadores que hagan negocios con Grial. Puedo presentar mi dimisión, y es lo que haré. Mientras tanto, puedo mandar a la mierda a cualquier héroe. Usted me dará la máquina, dijo el piloto. Tranquilamente puedo hablar con Grial ahora mismo. Marlin se apresurará a aceptar mi ofrecimiento. Usted me da el trabajo, y ya está. Usted recibirá la felicitación oficial. A Marlin le da igual que sea Kilian o yo. Y ya he memorizado las instrucciones. Estamos perdiendo el tiempo, señor Goss. Denme algo de comer, por favor. Ahora quiero lavarme, y luego discutiremos los detalles. Goss miró a London en busca de apoyo, pero no encontró ninguno. Va a ir, dijo el ayudante. He oído hablar de él a un espeleólogo que estuvo en Grial el año pasado. Este está cortado por el mismo patrón que tu Pirx. Ve a lavarte, héroe. Las duchas están abajo. Y sube enseguida, para que no se te enfríe la sopa. El piloto salió, dedicándole a London una sonrisa de gratitud. Al salir, levantó su casco blanco con tanta energía que los tubos golpearon los costados de su traje. En cuanto se cerró la puerta, London empezó a poner ollas sobre la placa caliente. ¿De qué va a servir esto? Goss lanzó la pregunta airadamente a su espalda. Eres una gran ayuda. Y tú eres un débil. ¿Por qué le diste el vehículo a Pirx? Tenía que hacerlo. Le había dado mi palabra. London se volvió hacia él, con una cacerola en la mano. Tu palabra. Eres la clase de amigo que si das tu palabra de que saltarás al agua detrás de mí, la mantendrás. Y si juras que te quedarás quieto viendo cómo me ahogo, saltarás de todas formas. ¿No estoy en lo cierto? ¿Quién sabe lo que es cierto? Dijo Goss, defendiéndose con poca convicción cómo va a poder ayudarles él. Tal vez encuentre ollas. Llevará un radiador. Calla. Déjame escuchar a Grial. Puede que haya alguna noticia. El crepúsculo todavía estaba lejano, aunque las nubes que rodeaban la iluminada torre en forma de hongo hacían que todo quedase oscurecido. London puso la mesa mientras Goss, fumando un cigarrillo tras otro, con los auriculares puestos, escuchaba la charla entre la base de Grial y los tractores que habían enviado cuando regresaron los helicópteros. Al mismo tiempo, pensaba en el piloto. No había cambiado su curso demasiado fácilmente, sin hacer preguntas, para aterrizar aquí. Un capitán de 29 años, con permiso para manejar naves espaciales de larga distancia, tenía que ser duro, impetuoso. De lo contrario, no habría ascendido tan deprisa. El peligro es una tentación para un joven valiente. Si él, Goss, tenía culpa de algo, era de un descuido. Si hubiera preguntado por Kilian, habría enviado la nave a Grial. El jefe Goss, después de 20 horas sin dormir, no se daba cuenta de que sus pensamientos ya se habían apartado del recién llegado. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Lo había olvidado, e interpretó esto como un síntoma de vejez. Tocó el monitor de la izquierda. Las hileras de letras verdes decían. Nave, Helios. Carguero general segunda clase. Puerto base, Esirtis mayor. Piloto, Angus Parvis. Copiloto, Roman V. Carga, lista de artículos. Apagó la pantalla. Entraron vestidos con chándal. Cinco, Delgado, con el pelo rizado, les saludó a Zorado, porque resultó que la pila sí tenía una fuga después de todo. Se sentaron para tomar una sopa de lata. A Goss se le ocurrió que este temerario muchacho que iba a salir con el vehículo tenía el nombre equivocado. No debería llamarse Parvis, sino Parsifal, que iba bien con Grial. Como no estaba de humor para bromas, cayó el juego de palabras. Después de una breve discusión sobre el tema de si estaban almorzando o cenando, insoluble debido a la diferencia de horarios, el horario de la nave, el horario de la Tierra, el horario de Titán. Cinco bajó a hablar con el técnico acerca del detector de averías, que estaban preparando para el final de la semana, cuando la pila atómica ya estuviera fría y pudieran sellar provisionalmente las grietas de su alojamiento. Mientras tanto, el piloto, London y Goss examinaron un diorama de Titán en una parte vacía de la sala. La imagen creada por proyectores holográficos, tridimensional, en color, con las rutas trazadas iba desde el polo norte al paralelo de latitud del trópico. Podía reducirse o ampliarse. Parvis estudió la región que le separaba de Grial. El cuarto que le dieron era pequeño pero acogedor, con una cama, un pequeño escritorio con tablero inclinado, una butaca, un armario y una ducha tan estrecha que, mientras se enjabonaba, sus codos chocaban continuamente contra las paredes. Se tumbó sobre la manta y abrió el grueso manual de titanografía que le había prestado London. Primero buscó en el índice Bosque de Birnam, luego Birnam, Bosque. No aparecía, la ciencia no había reconocido el nombre. Ojeó el volumen hasta encontrar los géiseres. La explicación que daba el autor no coincidía exactamente con lo que Bosque había dicho. Titán, al solidificarse más rápidamente que la Tierra y los otros planetas interiores, había encerrado en sus profundidades enormes masas de gases comprimidos. Estos gases contenidos en los pliegues de la corteza de titán presionaban contra la base de los antiguos volcanes y contra las lenguas subterráneas de magma que formaban una red de raíces de cientos de kilómetros, en ciertas configuraciones desinclinales o anticlinales podían salir violentamente a la atmósfera en surtidores de compuestos volátiles a alta presión. La mezcla, químicamente compleja, contenía dióxido de carbono, que se helaba inmediatamente y se convertía en nieve. Arrastrada por los fuertes vientos, la nieve cubría las llanuras y las laderas de las montañas con una espesa capa. A Parvis le irritó el tono seco del texto. Apagó la luz, se metió en la cama, se sorprendió de que tanto la manta como la almohada permaneciesen en su sitio acostumbrado como estaba, después de casi un mes, a la ingravidez y se durmió al instante. Un impulso interior le sacó de la inconsciencia tan súbitamente que estaba sentado cuando abrió los ojos, listo para saltar de la cama. Confuso, miró a su alrededor, frotándose la mandíbula. Este gesto le recordó su sueño. Boxeo. Había estado en el cuadrilátero enfrentado a un profesional, vio venir el golpe y cayó como una tonelada de ladrillos, inconsciente. Cuando abrió bien los ojos, todo el cuarto se tambaleó como la cabina de una nave al hacer un giro brusco. Se despertó completamente. En un segundo todo volvió a su memoria, el aterrizaje de ayer, el fallo de la nave, la discusión con Ghost y el consejo de guerra en torno al diorama. El cuarto estaba tan abarrotado como el camarote de un carguero, lo cual le recordó las últimas palabras de Ghost, que en su juventud había servido a bordo de un ballenero. Mientras se afeitaba, Parvish reflexionó sobre su decisión. Si no se hubiera mencionado el nombre de Pirx, se lo habría pensado dos veces antes de insistir en hacer esta excursión. Bajo el chorro de agua, primero caliente y luego fría, intentó cantar, pero sin mucha convicción. No era el mismo. Le parecía que lo que había pedido no era simplemente algo arriesgado, sino que rozaba la estupidez. Con el agua corriendo por su cara levantada, cegado, consideró por un momento la posibilidad de volverse atrás. Pero sabía que eso era imposible. Solo un chiquillo haría tal cosa. Se secó vigorosamente, se vistió, hizo la cama y se fue a buscar a Ghost. Comenzaba a tener prisa. Todavía tenía que familiarizarse con un modelo desconocido, practicar un poco, recordar los movimientos adecuados. Ghost no estaba en ningún sitio. En la base de la torre de control había dos edificios, uno a cada lado, que se comunicaban con la torre por medio de túneles. La situación del puerto espacial era el resultado de un descuido o de un completo error. De acuerdo con los resultados de unos sondeos no tripulados, se supuso que había depósitos minerales debajo de este valle en otro tiempo volcánico, cuando en realidad era un antiguo cráter cuya cuenca había sido empujada hacia arriba por las contracciones sísmicas de Titán. Así que inmediatamente enviaron maquinaria y personal, y comenzaron a montar las instalaciones para alojar a las cuadrillas de mineros, cuando llegó la noticia de que a unos cientos de kilómetros había un filón de uranio increíblemente rico y de fácil acceso. En este punto, la dirección del proyecto se dividió. Un grupo quería abandonar el puerto espacial y comenzar de nuevo en el noreste, el otro grupo insistía en quedarse, argumentando que sí, al otro lado de la depresión había depósitos accesibles, pero eran superficiales y por tanto poco productivos. Alguien llamó a quienes estaban a favor de desmantelar la primera cabeza de puente Los Buscadores del Santo Grial, y esa zona de minas a cielo abierto se quedó con el nombre de Grial. El primer puerto espacial no fue abandonado, pero tampoco ampliado. Se llegó a un débil compromiso impuesto por la falta de capital. Así, aunque los economistas calcularon innumerables veces que a la larga sería más rentable cerrar el campo de aterrizaje del viejo cráter y concentrar toda la actividad en un solo sitio, Grial, prevaleció la lógica de satisfacer las necesidades del momento. Grial no podría recibir las naves mayores durante mucho tiempo, pero, por otra parte, el cráter Roemden, así llamado por el geólogo que lo descubrió, no tenía diques de reparaciones, grúas de carga, ni equipo moderno. Y no cesaba el debate sobre quién servía a quién y quién sacaba qué de ese arreglo. Algunos de los jefazos aún creían que había uranio debajo del cráter. Se hicieron algunas perforaciones. Pero iban despacio, porque no bien se asignaban aquí unas cuantas personas y unos pocos medios, Grial los expropiaba inmediatamente, influyendo en las oficinas centrales, y una vez más la construcción se detenía y las máquinas quedaban paradas junto a las oscuras paredes del Roemden. Parvis, como los demás transportistas, no participaba en estas fricciones y conflictos, aunque tenía un pasable conocimiento de los mismos, esto era necesario dada la delicada posición de todos los que se dedicaban al transporte. Grial seguía queriendo, apoyándose en la situación de hecho desmantelar el puerto espacial, especialmente después de la expansión de su propio campo de aterrizaje, pero Roemden frustraba los planes de Grial. O, por lo menos, demostró su utilidad cuando el excelente hormigón de Grial empezó a hundirse. Personalmente, Parvis opinaba que en la raíz de este enfrentamiento crónico estaba la psicología y no el dinero, habían surgido dos patriotismos regionales y por tanto mutuamente antagónicos, el del cráter Roemden y el de Grial, y todo lo demás eran justificaciones que favorecían a un lado o al otro. Pero esto no se le podía decir a nadie que trabajara en Titán. Los pasadizos que había bajo la torre de control recordaban una ciudad subterránea abandonada, y era penoso ver cuántos suministros había apilados, sin tocar. Había aterrizado ya una vez en Roemden, siendo segundo navegante, pero en aquella ocasión tenían tanta prisa que ni siquiera salió de la nave para supervisar la descarga. Ahora contempló con disgusto los contenedores aún embalados, incluso sellados, sobre todo cuando reconoció entre ellos los que él mismo había traído entonces. Molesto por el silencio, se puso a gritar como en un bosque, pero sólo el eco retumbó sordamente en los corredores de esta sección de almacenaje. Cogió un ascensor para subir. Encontró a London en la sala de control de vuelo, pero London tampoco tenía idea de dónde estaba Goss. No habían recibido ningún nuevo comunicado de grial. Los monitores parpadeaban. El olor del bacon frito llenaba el aire, London estaba haciendo huevos revueltos en la grasa del bacon. Las cascaras las tiraba en el fregadero. ¿Tenéis huevos? Preguntó el piloto, asombrado. Sí, muchos. London le hablaba ahora como si fuera uno más del puerto. Tuvimos un especialista en electrónica con ulcera. Se trajo todo un gallinero, para cuidar su dieta. Bueno, al principio hubo protestas, la gente se quejaba de que esto apestaba y decía que qué les iba a dar de comer a las gallinas, etc. Pero nos dejó un par de gallinas y un gallo, y ahora estamos encantados de tenerlos. Los huevos frescos son un bocado exquisito en estos lugares. Siéntate. Ya aparecerá Goss. Parvis tenía hambre. Llenándose la boca de huevos revueltos, se justificó ante sí mismo, en vista de lo que le esperaba, debía acumular calorías. Sonó el teléfono, Goss quería hablar con él. Parvis le dio las gracias a London por el banquete, se bebió el resto del café de un trago y bajó un piso en el ascensor. El jefe estaba en el pasillo, ya vestido con un mono. Había llegado la hora. Parvis fue corriendo a coger su traje espacial. Se metió dentro de él con movimientos eficaces, conectó el depósito de oxígeno al tubo, pero no abrió la válvula ni se puso el casco, porque no estaba seguro de que fueran a partir inmediatamente. Cogieron un ascensor diferente, un montacargas, para bajar al sótano. Allí también había paquetes almacenados, pilas de contenedores que parecían cajones de artillería, con cilindros de oxígeno que sobresalían de ellos, cinco en cada uno, como balas de gran calibre. El almacén era grande, pero estaba abarrotado, se caminaba entre paredes de cajas cubiertas de etiquetas en diferentes idiomas. Había carga procedente de todos los continentes de la Tierra. El piloto esperó un buen rato a Goss, que fue a ponerse su traje espacial, y, cuando volvió, tardó en reconocerle, el traje era del tipo pesado que llevaban los mecánicos, manchado de grasa y con un visor nocturno echado sobre el cristal del casco. Salieron al exterior pasando por una cámara de presión. Estaban bajo la superficie inferior del edificio, que en conjunto recordaba a una seta gigantesca con una caperuza de cristal. Arriba, London estaba atareado en su estación, su silueta recortada contra el resplandor verde de los monitores. Dieron la vuelta a la base de la torre circular, sin ventanas, semejante a un faro alzado frente al mar y Goss abrió totalmente la puerta de un garaje hecho de metal acanalado. Unas luces fluorescentes parpadearon. El garaje estaba vacío, a excepción de un camión de carga junto a la pared del fondo y un Jeep parecido a los viejos vehículos lunares de los norteamericanos. Un chasis abierto, unos asientos con reposapiés, nada más que una estructura, unas ruedas, un volante y un acumulador en la parte de atrás. Goss lo sacó al terreno cubierto de cascotes que rodeaba la torre y lo detuvo para que el piloto pudiera subir. Avanzaron por entre la bruma marrón rojizo hacia una estructura borrosa, baja, con un tejado plano. A lo lejos, detrás de una cadena de montañas, se veían tenues columnas de iluminación, como focos antiaéreos. Sin embargo, no tenían nada en común con esa anticuada estupidez. El sol de Titán proporcionaba poca luz en días nublados, por tanto, ponían gigantescos espejos en órbita estacionaria sobre Grial mientras se trabajaba en la extracción del mineral de uranio. Estos selectores concentraban los rayos del sol sobre la zona minera. Su utilidad resultaba problemática. Saturno y sus lunas constituían una región de interacción de muchas masas, creando perturbaciones imposibles de calcular. Por ello, a pesar de los esfuerzos de los astrofísicos, las columnas de luz sufrían desviaciones, que frecuentemente llegaban hasta el cráter Roenden. Los solitarios de Roenden sentían placer. Un placer que no era únicamente sardónico en estas visitas solares, ya que, en especial por la noche, toda la cuenca del cráter emergía súbitamente de la oscuridad y mostraba su severa y fascinante belleza. Cos, sorteando obstáculos con el jeep, bloques cilíndricos que parecían tinajas deformes, bocas de pequeñas fumarolas volcánicas coma también se fijó en la luminosidad, fría como las luces del norte, y murmuró, casi para sí mismo. Se dirige hacia nosotros. Estupendo. Dentro de un minuto o dos lo veremos todo como en un escenario y añadió con evidente ironía dos puntos. Es muy amable por parte de Marlin compartirlo con nosotros. Parvis entendió la broma, porque la iluminación de Roenden significaba que Grial se había quedado completamente a oscuras y, por tanto, Marlin y su transmisor estarían ahora levantando de la cama al equipo de mantenimiento del selector para que volviesen a poner los espejos espaciales en su sitio. Pero las dos columnas de luz se acercaban cada vez más, y bajo una de ellas brilló una cumbre cubierta de nieve en la sierra oriental. Una ventaja adicional que tenían los Roendenitas era la notable claridad de la atmósfera, para tratarse de Titán, en su Cracker. Esto les permitía admirar durante semanas seguidas, contra el firmamento estrellado, el amarillo disco de Saturno con su anillo plano. Aunque estaba a una distancia cinco veces mayor que la existente entre la Luna y la Tierra, el tamaño del planeta ascendente siempre dejaba atónitos a los novatos. A simple vista, se podía ver las flanjas multicolores en la superficie, así como los puntos negros, que eran las sombras arrojadas por las lunas más cercanas de Saturno. Lo que hacía posible estas vistas era el viento del norte, que soplaba por las gargantas y los barrancos con tal fuerza que producía un efecto foen. En ningún otro lugar de Titán era tan suave la temperatura como en Roemden. Fuese porque el equipo de mantenimiento no había conseguido aún recuperar el control de su selector, o porque debido a la emergencia no había nadie que pudiera ocuparse de esto, el hecho era que el rayo de sol ya estaba cruzando el fondo de la cuenca. La cuenca estaba tan iluminada como si fuera de día. El jeep no necesitaba usar los faros. El piloto vio el hormigón gris, sucio, en torno a suerios. Y más allá, en el lugar al que se dirigían, se alzaban, como muñones petrificados de árboles increíbles, formaciones volcánicas que habían sido expulsadas de agujeros sísmicos hacía millones de años y se habían solidificado. En Escorzo, parecían la columnata de un templo en ruinas, al moverse, sus sombras eran las agujas de una hilera de relojes de sol que marcaban un tiempo extraño, galopante. El jeep pasó ante esta irregular empalizada. Continuó rodando, traqueteando, su motor eléctrico silbaba. El edificio bajo estaba todavía en la oscuridad, pero ya podían ver dos siluetas negras que se elevaban tras él, como catedrales góticas. El piloto apreció su verdadero tamaño cuando el higos se apearon y se aproximaron a ellas a pie. Nunca había visto antes tales gigantes, y tampoco había manejado nunca hundirla, cosa que no había reconocido, si se le pusiera a una de estas máquinas un traje de piel, sería como King Kong. Las proporciones eran más antropoides que humanas. Las piernas, hechas de entramado de puente, descendían verticalmente hasta unos pies tan poderosos como tanques, hundidos en el terreno pedregoso e inmóviles. Los muslos, como torres, se alzaban hasta una faja pélvica en la cual, como en una barca de fondo plano, descansaba el tronco de hierro. Las manos de las extremidades superiores sólo podían verse echando la cabeza hacia atrás. Colgaban a lo largo del torso como grúas inútiles, bajadas, con puños de acero. Ambos colosos carecían de cabeza. Lo que de lejos había tomado por torretas resultaron ser, recortadas contra el cielo, antenas que le salían de los hombros. Detrás del primer digla, prácticamente tocando su blindaje con un brazo doblado por la articulación del codo como si se hubiese quedado parado cuando iba a darle al otro en el costado, había otro, idéntico. Como estaba un poco más lejos, se podía ver en su pecho el brillo de un cristal, la ventana de la cabina del conductor. —Este es Castor y este es Pollux —dijo Goss, haciendo las presentaciones. Recorrió el cuerpo de los gigantes con un foco manual. El rayo de luz sacó de la semi-oscuridad el metal blindado de las espinilleras, los escudos protectores de las rodillas y el tronco, que era tan negro y liso como el cuerpo de una ballena. El burro de Hart ni siquiera pudo meterlos en el hangar —dijo Goss. Tocó un botón en su pecho, su aliento estaba empañando el cristal del casco. Frenó a tiempo por los pelos, justo antes de llegar a esa lalera. El piloto comprendió por qué Hart había metido a ambos colosos en esta abertura en la roca y por qué había decidido dejarlos allí. Era la inercia. Igual que un buque, una máquina andante respondía más perezosamente al timonel cuanto mayor fuera su masa. Estuvo a punto de preguntar cuánto pesaba un digla, pero, no queriendo revelar su ignorancia, cogió el foco de la mano de Goss y caminó a lo largo del pie del gigante. Como esperaba, al pasar la luz por el acero, encontró una placa atornillada a la altura de sus ojos. Potencia operativa máxima, 14.000 kW, límite de sobrecarga, 19.000 kW, masa en reposo, 1.680 toneladas, reactor multiblindado Tokamak con convertidor Foucault, tracción hidráulica, transmisión principal y caja de cambios de Rolls Royce, chasis hecho en Suecia. Dirigió el cono de luz hacia arriba, a lo largo de las vigas de la pierna, pero no pudo ver toda la estructura de una vez. La luz apenas mostraba los contornos de los negros hombros sin cabeza. Cuando regresó, Goss se había ido, probablemente a encender el sistema de calefacción del campo de aterrizaje. De hecho, las tuberías que iban por el suelo ya habían empezado a disipar la bruma ligera y baja. La errática columna de sol cruzaba la cuenca como un borracho de movimientos lentos, arrancando de la oscuridad los bloques que eran almacenes, o la seta de la torre de control con su propia banda de luz verde, o producía destellos que se apagaban instantáneamente al dar sobre las superficies heladas en los riscos más distantes, como si tratara de despertar al paisaje muerto dándole movimiento. De pronto, la columna giró, barrió rápidamente la extensión de hormigón, saltó la torre en forma de seta, la empalizada de muñones de magma y el hangar, y le dio al piloto, que levantó un guante protector y rápidamente alargó todo lo posible el cuello dentro de su casco para aprovechar la oportunidad de ver el dila entero de una vez. Recubierto con un esmalte anticorrosivo negro, relucía por encima de su cabeza como un buque de guerra bípedo. Posando como para una foto. Las placas pectorales templadas, la estructura circular de las caderas, las vigas y ejes de los muslos, el blindaje de la articulación de las rodillas, las cuadernas de las pantorrillas, todo brillaba, inmaculado, indicando que el gigante todavía no había realizado ningún trabajo. Parvis experimentó al mismo tiempo alegría y un nudo en el estómago. Tragó con dificultad. Cuando la luz se alejó, él se dirigió a la espalda del dila. El pie, a medida que se acercaba a él, se parecía cada vez menos a un pie humano hecho de acero, se iba convirtiendo en una caricatura, y luego, cerca de la planta hundida en el polvo, ya no tenía parecido alguno. Parvis se detuvo como ante la base de una grúa portuaria completamente inamovible. El talón blindado podía haber servido como soporte de una prensa hidráulica. El tobillo tenía chavetas como hélices, y la rodilla, que sobresalía a la mitad de la pierna, a una altura de dos pisos por lo menos, era como el rodillo de una apisonadora. Las manos del gigante, mayores que la cuchara de una excavadora, colgaban inmóviles, paralizadas. Aunque Goh se había ido a alguna parte, el piloto no tenía intención de esperarle. Vio los escalones que salían de la parte de atrás del talón y los asideros y comenzó a subir. El tobillo estaba rodeado por una pequeña plataforma de la cual partía, ahora por dentro del entramado de la pantorrilla, una escalera vertical. Más que difícil, era extraño ascender por esos peldaños. La escalera le llevó a una escotilla situada, no demasiado convenientemente, sobre el muslo derecho, debido a que el lugar primitivo y más lógico, desde el punto de vista de los diseñadores, se había convertido en el blanco de interminables bromas. Naturalmente, los diseñadores de los primeros megapasos hicieron caso omiso de este chiste grosero, pero luego se vieron obligados a tenerlo en cuenta. Se descubrió que los operadores se resistían a manejar estos atlas, porque sus compañeros se burlaban de ellos por la manera en que se accedía a su interior. Al abrir el cerrojo de la escotilla se encendió una guirnalda de lucecitas. Una escalera de caracol le llevó hasta la cabina. Esta era como un gran barril de cristal o un trozo de tubería que traspasaba el pecho del digla no en el centro, sino a la izquierda, como si los ingenieros hubieran querido poner a un hombre en el lugar en que estaría el corazón si el gigante estuviera vivo. Recorrió con la mirada el interior, ahora también iluminado, y en considerable alivio vio que los sistemas de control le resultaban conocidos. Se sentía como en su casa. Se quitó rápidamente el casco y el traje y encendió la calefacción, ahora no llevaba más que un jersey y unos leotardos, y para mover al gigante tendría que desnudarse por completo. El aire caliente llenó la cabina. Ante el cristal convexo, miró a lo lejos. Estaba amaneciendo, y el día era nublado como de costumbre, en Titán parecía que siempre se preparaba una tormenta. En la mortecina luz observó las dispersas rocas de una región mucho más allá del campo de aterrizaje. Estaba a una altura de ocho pisos, y era como mirar desde la ventana de un edificio de oficinas. Incluso veía desde arriba la seta de la torre de control. Aparte de las cumbres de las montañas en el horizonte, sólo la proa del helios estaba por encima de él. A través de las paredes de cristal laterales, también curvas, veía los oscuros pozos, apenas iluminados, llenos de maquinaria que lenta, regularmente, suspiraba, como si saliera de un trance o un sueño. La cabina no contenía consolas de control, ni volantes, ni pantallas, no había nada más que una prenda de ropa, arrugada en el suelo como una piel vacía, de un brillo metálico, y dos mosaicos de cubos que parecían piezas de un juego infantil, porque en sus superficies había siluetas de brazos y piernas diminutos, los derechos, en el mosaico de la derecha, los izquierdos en el de la izquierda. Cuando el coloso andaba y todas sus partes funcionaban bien, cada silueta brillaba en un plácido verde sauce. En el caso de que hubiera alguna perturbación, el color cambiaba a marrón si se trataba de un problema menor, y a morado si era una emergencia. Era una imagen segmentada de toda la máquina proyectada en el mosaico negro. El joven, en una corriente de aire caliente, se quitó el resto de la ropa, tiró el jersey a un rincón y empezó a enfundarse el traje del operador. El material elástico se adhería a sus pies descalzos, a sus muslos, a su vientre, a sus hombros. Resplandeciente hasta el cuello dentro de esta piel electrónica, metió con cuidado las manos, dedo a dedo, en los guantes. Luego, cuando se subió la cremallera hasta el cuello con un solo movimiento, el mosaico negro se iluminó con luces de colores. De una ojeada comprobó que el sistema era el mismo que el de los megapasos de hielo corrientes que había manejado en la Antártida, aunque aquellos no podían compararse con el DIGLA en cuanto a volumen. Alargó la mano hacia el techo para coger una correa, una especie de arnés, y se lo puso, ajustándoselo bien alrededor del pecho. Cuando la hebilla se cerró, el arnés le levantó suavemente, elásticamente, de forma que, sostenido por debajo de los brazos, como por un corse bien acolchado, quedó suspendido y podía mover libremente ambas piernas. Después de comprobar que los brazos estaban igualmente libres, buscó el mando principal en el cuello, encontró la palanca y tiró de ella a tope. Las luces de los cubos aumentaron de intensidad y al mismo tiempo OY o, allá abajo, los motores de todos los miembros. Giraban en punto muerto, haciendo suaves ruidos de succión porque había demasiada grasa en las bielas, proveniente de los cojinetes rotatorios, que habían sido preparados así en el astillero de la tierra para protegerlos de la corrosión. Mirando hacia abajo con atención, para no golpear el costado del almacén, dio su primer paso, corto, inseguro. En el forro de su traje había miles de electrodos, cosidos en suaves espirales. Pegados al cuerpo desnudo, recibían los impulsos de los nervios y los músculos y se los transmitían al Goliat. Lo mismo que a cada articulación del esqueleto del hombre correspondía, en la máquina, una articulación de metal aumentada y herméticamente sellada, por cada grupo de músculos que flexionaban o extendían un miembro había unos cilindros como cañones dentro de los cuales se movían unos pistones, impulsados por aceite bombeado. Pero el operador no tenía que pensar en todo eso, ni siquiera necesitaba saberlo. Sencillamente, se movía como si caminara, como si pisara la tierra con los pies, o como si inclinara el torso para coger un objeto que deseara alargando la mano. Solo había dos diferencias significativas. La primera, la del tamaño. Ya que un solo paso humano equivalía a un paso de 12 metros de la máquina. Pasaba lo mismo con todos los movimientos. Gracias a la extraordinaria precisión de los relés, la máquina era capaz, si el operador deseaba demostrar su habilidad, de coger de una mesa una copa llena de licor y levantarla hasta una altura de 12 pisos sin derramar una gota ni romperla con sus grandes denazas. Pero el coloso no estaba hecho para levantar copas ni piedrecitas, sino tuberías, vigas y rocas de muchas toneladas. Con las herramientas adecuadas en sus manos, se convertía en una perforadora, una apisonadora, una lúa, siempre la poderosa unión de una fuerza prácticamente inagotable con la destreza humana. Los gigantes megapasos eran una extensión del concepto de exoesqueleto, que, como un amplificador externo del cuerpo humano, se había aplicado en muchos prototipos del siglo XX. La invención languideció, porque en la Tierra no se le encontró ninguna utilidad práctica inmediata. Lo que hizo revivir la idea fue la explotación del sistema solar. Surgieron máquinas planetarias, adaptadas a los astros en los que habían de trabajar, en las condiciones y las tareas locales. Las máquinas variaban en peso, pero su masa inerte era igual en todas partes, y en esto residía la segunda diferencia importante entre ellas y las personas. Tanto la resistencia del material empleado en su construcción como la potencia del motor tenían sus límites. Los límites los imponía, incluso lejos de todos los cuerpos gravitatorios, la masa inerte de la máquina. No se podía hacer movimientos bruscos en un megapaso, del mismo modo que no se puede parar un transatlántico sin más ni hacer girar el brazo de una grúa como si fuera una hélice. Intentar un movimiento súbito en un digla rompería las vigas de sus miembros. Para protegerlo de esta maniobra autodestructiva, los ingenieros habían instalado cortocircuitos de seguridad en cada una de las unidades de transmisión ramificadas. No obstante, el operador podía anular cualquiera de estos neutralizadores, o todos ellos, si se encontraba en un grave aprieto. Podría, a costa de destrozar la máquina, salvar su propia vida, por ejemplo, para salir de un derrumbamiento. Y si eso no daba resultado, tenía un último recurso, un refugio para casos extremos, el vitrifax. El hombre iba protegido por el blindaje exterior del megapaso y por las placas interiores de su cabina, pero dentro, encima del operador, en forma de campana, estaba la boca abierta del vitrifax. El aparato podía congelar a un hombre en un abrir y cerrar de ojos. Desgraciadamente, la medicina aún no poseía los medios para devolver a la vida al congelado. Las víctimas de las catástrofes, conservadas en cilindros de nitrógeno líquido, esperaban, intactas, la llegada de la tecnología que los resucitara en el próximo siglo. Eso de que los médicos echaran el muerto a un futuro indefinido le parecía a mucha gente una horrible deserción de su deber, una promesa de rescate sin ninguna garantía de cumplimiento. Había, sin embargo, más de un precedente en medicina de tan extremas medidas terminales. Los primeros trasplantes de corazón de simios a pacientes moribundos provocaron reacciones similares de indignación y horror. No obstante, un sondeo realizado entre los propios operadores reveló que pocas esperanzas ponían en el vitrifax. Puede que su profesión fuese completamente nueva, pero la muerte que acechaba en ella era tan antigua como cualquier empresa humana. Por tanto, Angus Parvis, mientras se desplazaba pesadamente sobre el suelo de Titán, no pensó para nada en el negro tubo que había sobre su cabeza, ni en el botón que relucía como un rubí dentro de su pequeña burbuja transparente. Con exagerada precaución salió a las pistas de hormigón del puerto espacial para probar el Digla. Al instante, volvió a él la antigua sensación de que era al mismo tiempo increíblemente ligero e increíblemente pesado, libre y constreñido, veloz y lento. La analogía más próxima podía haber sido la sensación de un submarinista, cuyo peso disminuye por la fuerza ascensional del agua, pero que encuentra mayor resistencia en el medio cuanto más rápido quiere ir. Los primeros prototipos de máquinas planetarias, después de unas pocas horas de funcionamiento, acababan convertidos en un montón de chatarra, porque carecían de neutralizadores del movimiento. El novato que daba unos pasos en unos de los primitivos megapasos tenía la impresión de que era facilísimo y, por ello, cuando iba a ejecutar una tarea sencilla, digamos, poner una hilera de vigas en las paredes de una casa en construcción, coma, derribaba la pared y doblaba las cañerías sin darse cuenta de lo que hacía. Pero una máquina con neutralizadores también podía ser traicionera para un operador inexperto. Leer los números de cargas máximas era tan fácil como leer un libro sobre esquí, pero nadie ha dominado nunca el slalom leyendo un libro. Parvis, buen conocedor de las máquinas de mil toneladas, juzgó, por la pequeña aceleración inicial de los pasos, que el gigante que estaba bajo su control tenía casi el doble de esa masa. Suspendido en su cabina de cristal como una araña en una extraña red, moderó inmediatamente los movimientos de sus piernas, e incluso se detuvo para empezar a realizar muy despacio ejercicios en posición fija. Se apoyó primero en un pie y luego en el otro, inclinando el tronco a ambos lados, y sólo entonces dio varias vueltas alrededor de su nave. Su corazón latía con más fuerza que de costumbre, pero todo fue sin un tropiezo. Vio la árida cuenca, gris oscuro en la neblina baja, las distantes hileras de luces que marcaban los límites del campo de aterrizaje, en la base de la torre de control, la diminuta figura de dos, una auténtica hormiga. Parvis estaba rodeado por un rumor agradable y cambiante, sus oídos, cada vez más capaces de distinguir los diferentes ruidos, reconocían el bajo de fondo de los motores principales, que a veces aumentaba hasta un canto ahogado y a veces garuñía un suave reproche cuando las piernas de 100 toneladas, lanzadas hacia adelante, eran detenidas demasiado bruscamente. Ahora podía diferenciar la llamada coral del sistema hidráulico, cuyo aceite corría por mil conductos y cilindros, poniendo en marcha un ritmo constante de pistones que doblaban y extendían cada miembro cuando los pies acorazados caminaban sobre el hormigón. Oía incluso el delicado gemido de los giroscopios que le ayudaban de manera autónoma a mantener el equilibrio. Cuando intentó dar una vuelta más cerrada comprobó que la inmensa estructura que ocupaba no era muy maniobrable, y aunque los motores rugieron obedientemente a toda potencia, el gigante comenzó a tambalearse, pero no llegó a perder el control, porque al instante Parvis aumentó el radio de la curva. Entonces empezó a jugar a levantar las rocas de varias toneladas que había más allá del borde del campo de aterrizaje. Saltaron chispas y hubo un agudo chirrido cuando las pinzas agarraron y mordieron la piedra. Antes de que transcurriera una hora, se sentía seguro con su digla. Había logrado, una vez más, el conocido estado que los veteranos llamaban fusión del hombre y el megapaso. Los límites entre él y la máquina habían desaparecido, los movimientos de ésta eran ahora sus movimientos. Para completar su preparación trepó bastante alto por una escombrera, y tenía ya tal dominio que, por el ruido que hacían las piedras al resbalar bajo sus demoledores pies, sabía exactamente lo que podía pedirle a su coloso. Ya le había tomado afecto. Solo cuando regresó a los límites débilmente iluminados del campo de aterrizaje su satisfacción consigo mismo se vino abajo al recordar la excursión que le esperaba, y el hecho de que Pirx y otras dos personas, encerradas en los mismos gigantes, habían quedado atrapadas en la depresión de Titán. El mismo no sabía si lo hizo para practicar un poco más o para despedirse, pero dio una vuelta más en torno a la nave en la que había aterrizado. Luego tuvo una breve conversación con Gus. El jefe estaba ahora de pie, al lado de London, detrás del cristal de la torre. Parvis les vio, y ellos le dijeron que seguía sin haber noticias de los hombres desaparecidos. Al marcharse, alzó una mano de hierro. Alguien podía haber pensado que el gesto era melodramático, o incluso una payasada, pero él lo prefirió a cualquier palabra. Dio una firme media vuelta, puso una holografía del terreno que había de cruzar en el único monitor, que llegaba hasta el techo, conectó el detector de la CIMUT y la proyección de la ruta hasta Ideal, y emprendió el camino, a pasos de 12 metros. Había dos tipos de paisajes característicos de los planetas interiores del Sol, los que estaban llenos de finalidad y los desolados. La finalidad determinaba todas las escenas de la Tierra, el planeta que había producido la vida, porque allí cada detalle tenía su beneficio, su teleología. Cierto, no siempre, pero miles de millones de años de actividad orgánica habían logrado muchos resultados, así, las flores poseían color con el fin de atraer a los insectos y las nubes existían con el fin de dejar caer lluvia sobre los pastos y los bosques. Todas las formas y cosas se explicaban por algún beneficio, mientras que aquello de lo que no se podía obtener ningún provecho, como los icebergs de la Antártida o las cordilleras, constituían un enclave de desolación, una excepción a la regla, un desperdicio absurdo, aunque posiblemente atractivo. Pero ni siquiera esto era seguro, porque el hombre al desviar el curso de los ríos para irrigar regiones secas, o al calentar las regiones polares pagaba la mejora de algunos territorios con el abandono de otros, alterando de ese modo el equilibrio climático de la biosfera, que había sido ajustado tan trabajosamente, aunque con aparente indiferencia, por los esfuerzos de la evolución natural. No era que las profundidades oceánicas protegieran a las criaturas que allí vivían con la oscuridad. Una oscuridad que en caso necesario podían iluminar con su luminiscencia, sino al contrario, la oscuridad producía precisamente aquellos seres que eran resistentes a la presión y capaces de iluminarse por sí mismos. En los planetas invadidos por la vida, sólo en las profundidades, en cuevas y grutas, podía expresarse tímidamente el poder creativo de la naturaleza, un poder que, no estando sometido a ninguna exigencia adaptativa, ni coartado en la lucha por la supervivencia por la competencia de sus propios resultados, pudiera crear, a lo largo de millones de años, con infinita paciencia, a base de gotitas de soluciones salinas que se solidificaban, bosques fantasmagóricos de estalactitas y estalagmitas. Pero en tales planetas esto era una desviación de los trabajos planetarios, una desviación encerrada en cámaras de roca y, por tanto, incapaz de revelar su vigor. De ahí la impresión de que tales lugares no eran frecuentes en la naturaleza, sino, más bien, terrenos de desove para monstruosidades que sólo estaban en el límite de las cosas reales. Excepciones infrecuentes a la regla estadística del caos. En cambio, en planetas resecos como Marte o como Mercurio, barridos por un violento viento solar, las superficies, debido a esa enrarecida pero incesante exhalación de la estrella madre, eran páramos sin vida, ya que el abrasador calor erosionaba todas las formas que surgieran y las reducía al polvo que llenaba las cuencas de los cráteres. En estos lugares donde reinaba la muerte eterna e inmóvil, donde no funcionaban ni las cribas ni los molinos de la selección natural, que forma a cada criatura para adaptarla a los rigores de la supervivencia, era donde únicamente se abría un mundo asombroso de composiciones de materia que no imitaban a nada, que no estaban controladas por nada, que iban más allá del marco de la imaginación humana. Por esta razón, los fantásticos paisajes de Titán impresionaron profundamente a los primeros exploradores. La gente consideraba que el orden era equivalente a la vida, y el caos, a lo monótono e inanimado. Era preciso estar en los planetas exteriores, en Titán, la más grande de sus lunas, para comprender el completo error de este dogma de la dicotomía. Las extrañas formaciones de Titán, fuesen relativamente seguras o traicioneras, eran vulgares pedregales de caos vistos desde lejos y desde la altura. Pero no parecían lo mismo cuando uno ponía el pie en el suelo de esta luna. El intenso frío de todo este sector del espacio, en el cual el sol brillaba pero no calentaba, no asfixió la creatividad de la materia, sino que la impulsó. Es cierto que el frío frenó la creatividad, pero por esa misma lentitud le dio la oportunidad de desplegar su talento, proporcionándole una dimensión que era indispensable para una naturaleza no tocada por la vida ni caldeada por el sol, el tiempo, tiempo a una escala en la que un millón de siglos, o dos millones, no significaban nada. Aquí, las materias primas eran los mismos elementos químicos que en la Tierra. Pero en la Tierra habían entrado en la servidumbre, por así decirlo, de la evolución biológica y sólo dentro de ese contexto asombraban al hombre por su sutileza, la sutileza de los complejos lazos que se combinaban para formar organismos y las jerarquías interdependientes de las especies. En consecuencia, se pensaba que la complejidad no era una propiedad de toda la materia, sino únicamente de la materia viva, y que el caos del estado inorgánico no producía nada más que casuales espasmos volcánicos, ríos de lava, lluvias de ceniza sulfurosa. El cráter Roemden se había agrietado una vez en la parte noreste de su amplio círculo. Luego, un glaciar de gas helado se había filtrado por la fisura. En los siguientes milenios, el glaciar se retiró, dejando en ese terreno lleno de surcos unos depósitos minerales que eran el placer y la humillación de los cristalógrafos y otros científicos no menos desconcertados. Realmente, era todo un espectáculo. El piloto, ahora operador del Megapaso, se encontraba ante una llanura rodeada por lejanas montañas y salpicada de... ¿de qué, exactamente? Era como si hubieran abierto las puertas de unos museos sobrenaturales y hubieran echado dentro los restos de monstruos decrépitos en una cascada de huesos. ¿O eran estos los bosquejos abortados, demenciales, de unos monstruos, cada uno más fantástico que el anterior? ¿Los fragmentos rotos de seres a quienes sólo un accidente había impedido participar en los ciclos de la vida? ¿Vio enormes costillas, o podían haber sido los esqueletos de arañas cuyas tibias aferraban ansiosamente huevos bulbosos jaspeados de sangre, mandíbulas que se unían por medio de colmillos de cristal, las vértebras plantadas de espinas dorsales, como monedas que se hubieran derramado del cuerpo de reptiles prehistóricos después de su putrefacción? Esta misteriosa escena se veía mejor, en toda su riqueza, desde la altura del Digla. La gente que trabajaba allí llamaba a la zona cercana a Roembe en el cementerio, y realmente el paisaje parecía un campo de batalla de antiguos combates, un osario con una exuberante maraña de esqueletos en descomposición. Barbies vio las pulidas superficies de articulaciones que podían haber salido del cadáver de alguna inmensa monstruosidad. Incluso se distinguían en ellas los puntos, rojizos por la sangre coagulada, donde habían estado sujetos los tendones. Cerca había pieles arrugadas, con mechones de pelo que el viento peinaba suavemente y movía en ondas cambiantes. Entre la bruma se alzaban más artrópodos de muchos pisos de altura desgarrándose unos a otros con los dientes aún en la muerte. De unos bloques facetados, como espejos, sobresalían cornamentas, también relucientes, entre fémures y cráneos de un blanco sucio. Vio todo esto, comprendiendo que las imágenes que surgían en su mente, las asociaciones macabras, eran sólo un espejismo, una ilusión de sus ojos impresionados por la extrañeza. Si buscaba metódicamente en su memoria, probablemente recordaría que compuestos producían en mil millones de años de actividad química precisamente estas formas que, teñidas con hematites, representaban huesos sanguinolentos, o que iban más allá de los modestos logros del asresto terrestre para crear un plumón iridiscente semejante a una delicadísima pelusa. Pero este sobrio análisis no tendría ningún efecto en lo que veían sus ojos. Por la misma razón de que aquí nada tenía una finalidad nunca, para nadie y de que aquí no entraba en juego la guillotina de la evolución, amputando de cada genotipo todo lo que no contribuyese a la supervivencia, la naturaleza, no constreñida por la vida que daban y por la muerte que infligía, podía lograr la liberación, desplegando una prodigalidad característica de ella, un ilimitado despilfarro, una magnificencia inútil, un eterno poder de creación sin objetivo, sin necesidad, sin sentido. Esta verdad, al penetrar gradualmente en el observador, era más inquietante que la impresión de que tenía ante sí una imitación cósmica de la muerte, o de que estos eran realmente los restos mortales de seres desconocidos que se hallaban bajo el tormentoso horizonte. Así que tenía que invertir su forma natural de pensar, que únicamente era capaz de ir en una dirección, estas formas eran parecidas a huesos, costillas, cráneos y colmillos no porque una vez hubiesen estado al servicio de la vida nunca lo habían estado coma, sino solo porque los esqueletos de los vertebrados terrestres y su pelo, y el caparazón quitinoso de los insectos, y las conchas de los moluscos, tenían todos la misma arquitectura, la misma simetría y gracia, ya que la naturaleza también podía producir todo esto donde nunca había existido, no existiría, la vida y la finalidad de la vida. Sumido en tan filosóficas reflexiones, el joven piloto se sobresaltó al recordar cómo había llegado aquí, y su vehículo, y su misión. Obedientemente, el megapaso de hierro multiplicó por miles a vacilación y ese sobresalto, devolviéndole a la realidad con el bramido de su transmisión de empuje y el temblor de toda su masa. El piloto se ruborizó. Concentrándose, siguió adelante. Al principio se resistía a poner los pies, que caían como mazas de fragua, sobre los falsos esqueletos, pero sortearlos resultaba tan inútil como molesto. Por tanto, solo titubeó en alguna ocasión, cuando su camino estaba bloqueado por alguna estructura especialmente notable, e incluso entonces la rodeaba únicamente si pisar el alto montón y aplastarlo presentaba alguna dificultad para su servidor gigante. Además, desde cerca, la impresión de que estaba pisoteando innumerables huesos, haciendo pedazos cráneos, falanges divididas de alas, arcos cigomáticos que se habían separado de los frontales, y diversos cuernos desapareció por completo. A veces le parecía como si anduviera sobre los restos de máquinas orgánicas, seres híbridos, semi-animales, surgidos de la unión entre lo viviente y lo no viviente, entre la razón y la sin razón. Y a veces era como si pusiera sus botas de iridio sobre gemas extrañamente distribuidas, preciosas e impuras, parcialmente enturbiadas por venas y metamorfosis. Como desde su altura tenía que vigilar constantemente dónde y en qué ángulo ponía las gigantescas piernas, y como la marcha de esta primera etapa ya le llevaba más de una hora era necesario ir despacio, le dieron risa los tremendos esfuerzos que hacían los artistas de la Tierra por superar los límites de la imaginación humana. Que debe visualizarlo todo, se rió de cómo los pobres diablos se daban contra las paredes de su mente, y de lo poco que en realidad se apartaban de los tópicos, aunque se esforzaban al máximo por conseguirlo, mientras que aquí, en una sola hectárea, había más orgullosa originalidad que enciende sus angustiadas y ansiosas muestras artísticas. Como no existe ningún estímulo al cual el hombre no se acostumbre pronto, al cabo de un rato iba caminando por los cementerios de calcocitas, espinelas, amatistas, plagioclasas, o, más bien, sus remotos parientes no terrestres, como si pisara vulgares rocas y piedras. En un instante destrozó una rama que había tardado millones de años en cristalizar en estas bifurcaciones únicas e irrepetibles, sin querer hacerlo, se había visto obligado a reducirla a cristal pulverizado. Aunque de vez en cuando lamentaba la pérdida de las más espléndidas de estas obras de eones, eran tan abundantes, se eclipsaban unas a otras de tal modo por su extremada profusión, que al final sólo una cosa le impresionó. Es decir, hasta que extremo esta región le parecía y no a él solamente un sueño, un reino de fantasmas, y de una belleza afectada por la locura. Este era un mundo, se dijo a sí mismo, casi en voz alta donde la naturaleza dormía, encarnando su magnífico horror, sus pesadillas, sin trabas, de una forma directa, sin la mediación de ninguna psique, en la solida dureza de las formas materiales. Igual que en un sueño, todo lo que veía le resultaba a la vez totalmente extraño y extremadamente conocido, recordándole continuamente algo que al minuto siguiente se le escapaba para siempre, y se quedaba con un absurdo que ocultaba algún sutil engaño, porque aquí las cosas parecían claramente definidas sólo en sus antiguos orígenes, nunca podrían completarse, nunca lograr su plena realización, nunca alcanzar una conclusión, o un destino. Así reflexionaba, aturdido por el entorno y por sus propios pensamientos, pues no tenía la costumbre de filosofar. Ahora tenía el sol naciente a su espalda, así que su sombra le precedía, y era extraño ver, en los movimientos de esa silueta alargada, de contornos angulosos, lanzada hacia adelante, su naturaleza mecánica y su propia naturaleza humana combinadas. La forma era la de un robot sin cabeza balanceándose como un barco, pero al mismo tiempo tenía movimientos que eran característicos de él, y los mostraba como con perversa ostentación, ya que estaban ampliados y exagerados. Cierto, él había observado esto antes, pero la marcha de casi dos horas en este lugar embrujado había agudizado su imaginación. Y no se preocupó cuando, al dirigirse más hacia el oeste de Roemden, perdió contacto por radio con los roemdenitas. Saldría de la sombra de radio en el kilómetro 45, no demasiado lejos de donde se encontraba coma, pero por ahora deseaba estar solo, verse libre de las habituales preguntas y de los informes que tenía que dar en respuesta. En el horizonte había más formas oscuras, pero no distinguía si eran nubes o montañas. Angus Parvis, camino de Virial, no relacionó ni una sola vez su nombre con Parsifal en la enmarañada secuencia de sus divagaciones. Siempre era difícil para un hombre salirse de su identidad mental, era como salirse de la propia piel y mucho más introducirse en la mitología. Su atención se alejó del entorno inmediato de su ruta, especialmente porque el escenario de falsa muerte, el teatro anatómico de minerales planetarios, iba desapareciendo. Había pasado por lugares que brillaban con tal engaño que parecían misteriosamente dispuestos solo para que los viera, y ahora los pasaba con verdadera indiferencia, desde el momento en que tomó la decisión, se negó a pensar que le había impulsado a ello. Eso no constituía un problema para él. Como astronauta, acostumbrado a largos periodos de soledad, había aprendido a no discutir consigo mismo, siguió adelante en el bamboleante Dila, el coloso tenía que balancearse de un lado a otro, pero él ya estaba habituado. El tacómetro indicaba unos 45 kilómetros por hora. Las horripilantes danzas reptilo-anfibias de la muerte dieron paso a suaves pliegues de roca cubiertos de un polvo volcánico más fino y ligero que la arena. Aunque podía acelerar, sabía que las sensaciones que se experimentaban a toda velocidad eran difíciles de soportar durante mucho tiempo, y tenía ante sí una marcha de varias horas, por un terreno mucho más difícil, antes de llegar a la depresión. Los contornos planos, dentados, del horizonte ya no parecían nubes. Mientras avanzaba hacia ellos, su sombra se proyectaba delante de él, deformada. A causa de la gran masa del megapaso, las piernas eran solo un tercio de la longitud del tronco. Si se le obligaba a aumentar su velocidad, el megapaso tenía que alargar sus pasos, impulsando hacia delante cada pierna con la cadera. La cadera podía moverse porque la base circular de las piernas, más exactamente, su armadura, era un enorme soporte metálico en el que encajaba el tronco. El problema era que al balanceo lateral se le añadía entonces el movimiento hacia arriba y hacia abajo del gigante, haciendo que el paisaje se tambalease ante el operador como si estuviera borracho. Estas máquinas tan pesadas no estaban hechas para correr. Hasta un salto de una altura de dos metros era arriesgado en Titán. En esferas menores, y en la luna de la Tierra, había más libertad de movimientos. Pero los constructores no se habían preocupado de la velocidad de estas máquinas, cuya capacidad de andar no estaba pensada para que sirviera como medio de transporte, sino, más bien, para realizar tareas pesadas. La posibilidad de cubrir distancias era un extra, que hacía a los laboriosos colosos más autosuficientes. Durante una hora o más, a Parviz le pareció alternativamente que uno, en cualquier instante se quedaría atrapado en un caos de rocas, y dos, que la línea de la cimuta había sido trazada por un genio, porque cada vez que Parviz se aproximaba a un montón de peñascos bloques de piedra en un equilibrio tan precario que parecía que la más ligera brisa provocaría una atronadora avalancha en el último momento siempre encontraba una vía de paso conveniente, de forma que nunca le hizo falta dar un rodeo o retroceder para salir de un callejón sin salida. Al poco rato, llegó a la conclusión de que, en Titán, el mejor operador sería un hombre bizco, ya que era necesario fijarse en el terreno delante de la máquina, desde la altura, y al mismo en el indicador direccional luminoso, que temblaba como la aguja de una brújula corriente sobre un mapa semitransparente. Se las arregló para hacerlo bastante bien, confiando en sus ojos y en la aguja. Aislado del mundo por el rugido de las unidades de potencia y el rumor general de resonancia en la estructura, podía ver Titán a través del cristal no reflectante de la cabina. No importaba hacia dónde volviera la cabeza y lo hacía siempre que un terreno más llano se lo permitía coma. Veía, por encima de un mar de niebla, cadenas montañosas divididas por volcanes que estaban muertos desde hacía siglos. Avanzando por el hielo mellado, observó, sumidas en las profundidades del mismo, las sombras de bombas volcánicas y otras formas más oscuras, inidentificables, como de estrellas de mar o pulpos conservados como los insectos en el ámbar. Luego el terreno cambió. Seguía siendo imponente, pero de una manera distinta. El planeta había pasado por un periodo de bombardeos y erupciones, lanzando estallidos de lava y basalto hacia el cielo, que luego se congelaban en una inmovilidad extraña y delirante. Entró en estos desfiladeros volcánicos. Las proyecciones que había más adelante eran increíbles. El dinamismo inerte de estas formaciones sísmicas, inexpresable en el lenguaje de unos seres procedentes de un planeta más domesticado, estaba acentuado por una gravedad no mayor que la de Marte. A un hombre perdido en este laberinto, su megapaso dejó de parecerle un gigante. Quedaba reducido a algo insignificante entre aquellos riscos de lava que, una vez, en cascadas de fuego de un kilómetro, habían sido solidificados por el frío cósmico. El frío detuvo su flujo, y antes de que se helaran, cayendo en los precipicios, los levantó convirtiéndolos en gigantescos carámbanos verticales, monstruosas columnatas que constituían un espectáculo único. Hacían del Dila un insecto microscópico que avanzaba lentamente por entre inmensos pilares, pilares de un edificio abandonado, después de una construcción tan descuidada como poderosa por los verdaderos gigantes del planeta. O un espeso jarabe cayendo del borde de un recipiente y endureciéndose hasta formar estalactitas, visto por una hormiga desde una grieta en el suelo. La escala, sin embargo, era más aterradora que esta. Era en esta soledad, en este orden desorden tan ajeno al ojo humano, sin la menor semejanza con ninguna montaña de la Tierra, donde se revelaba la cruel belleza del lugar, de un desperdicio vomitado de las entrañas del planeta y convertido, bajo un sol remoto, de fuego en piedra. Remoto, porque aquí el sol no era un disco llameante como en la luna y en la Tierra, era un clavo de brillo frío en un cielo pardo, que daba poca luz y menos calor. Fuera había 32 grados bajo cero, la temperatura de un verano excepcionalmente suave. En la entrada de la garganta, Parviz observó un resplandor en el cielo. El resplandor fue subiendo cada vez más alto hasta que ocupó la cuarta parte del firmamento. Él no se dio cuenta al principio de que no se trataba ni del amanecer ni de la iluminación de un selector, sino de la madre y regente de Titán, amarillo como la miel, con un gran anillo, Saturno. Una brusca sacudida, el bandazo de la cabina, el repentino aullido de los motores, contrarrestado más rápidamente por el reflejo de los giroscopios que por su maniobra coma, le recordó que este no era el momento para la contemplación astronómica o filosófica. Humildemente, volvió los ojos al suelo. Curiosamente, sólo entonces tomó conciencia de lo grotesco de sus movimientos. Colgado del arnés, pataleaba en el aire como un niño jugando en un columpio, y sin embargo notaba cada poderoso paso. La garganta se hizo más empinada. Aunque acortó sus zancadas, la sala de máquinas se llenó del aullido de las turbinas. Se encontró en una profunda sombra antes de que diera tiempo de encender los faros y, al segundo siguiente, vio que iba derecho contra un promontorio de roca más grande que el Digla. La tendencia de su masa pendulara continuar obedeciendo a la primera ley de Newton. Su trayectoria recta, cuando él forzó al Digla a girar, sobrecargó los motores. Todos los indicadores, hasta ahora de un verde tranquilizador, se pusieron de color morado. Las turbinas gimieron con desesperación, dando de sí todo lo que podían. El indicador de RPM del giroscopio principal comenzó a parpadear, lo cual significaba que los fusibles estaban recalentados. La cabina se inclinó, como si el Digla estuviera a punto de caerse. Parvis notó un sudor frío. Destrozar de un modo tan demencialmente estúpido la máquina que le habían confiado. Pero sólo el codo izquierdo rozó la roca, con un ruido de un barco que encalla en un arrecife. Por debajo del acero salió humo, polvo y un chorro de chispas, y el gigante, temblando, recobró el equilibrio. El piloto hizo un esfuerzo por calmarse. Se alegró de que en la garganta hubiese perdido contacto por radio con voz, el transmisor automático habría reflejado este incidente en el monitor. Al salir de la zona de sombra, redobló la vigilancia. Aún se sentía avergonzado, porque era algo elemental, tan viejo como el mundo. Cualquier manierista sabía por larga experiencia, sin pensarlo, que poner en marcha una locomotora sola o ponerla en marcha cuando iba tirando de una hilera de vagones eran dos cosas totalmente diferentes. Así que avanzó como si estuviera pasando una inspección, y el coloso fue de nuevo maravillosamente obediente. A través del cristal vio como un gesto de su mano se convertía instantáneamente en el amplio movimiento de una potente garra en forma de tenaza, y cuando extendía una pierna, una torre se movía hacia delante, con el blindaje de la rodilla reluciendo. Ya estaba a 87 kilómetros del puerto espacial. Basándose en el mapa, las fotografías que había estudiado la tarde anterior y en el diorama, que tenía una escala de 1,800, sabía que la ruta agrial básicamente se dividía en tres partes. La primera comprendía el llamado cementerio y la garganta volcánica que acababa de dejar atrás. La segunda podía verla ya, un hueco producido en el macizo de lava petrificada con una serie de cargas termonucleares. Habría sido imposible perforar este macizo, el más grande de los formados por los torrentes del volcán orlandiano, a causa de lo escarpado de sus laleras. Las explosiones nucleares habían abierto la formación que impedía el paso, cortándola en dos como un cuchillo caliente divide un pedazo de mantequilla. El paso, en el diagrama de Titán que había en la cabina, aparecía rodeado de signos de exclamación, un recordatorio de que aquí no se podía abandonar el vehículo bajo ninguna circunstancia. La radiación residual de las explosiones nucleares todavía era peligrosa para un hombre fuera del blindaje del megapaso. Entre la salida y la entrada del desfiladero había una llanura de kilómetro y medio de largo, negra, como una alfombra de hollín. En ella pudo oír de nuevo a Gos. Parvis no mencionó su colisión con la roca. Gos le dijo que después del desfiladero, en el promontorio, el punto a mitad de camino, Grial se encargaría de guiarle por radio. Allí también empezaría el tercer y último trecho del camino, que atravesaba la depresión. El polvo negro que cubría la llanura entre las dos murallas de la formación llegaba hasta las rodillas del digla. Parvis caminó entre la polvareda con facilidad y rapidez, dirigiéndose hacia las paredes casi perpendiculares del corredor. Llegó a una pared, pisando sobre piedras vítreas, superficies lisas rotas por el calor solar de las explosiones. Estos pedazos, duros como el diamante, hacían ruidos semejantes a disparos cuando los talones de iridio del digla los trituraban. Pero el fondo del desfiladero era plano como una mesa. Avanzó por entre las paredes ennegrecidas, oyendo el eco de los pasos, pasos que eran los suyos, se había integrado con la máquina, era su cuerpo ampliado. Luego se encontró en una oscuridad tan repentina y tan densa que tuvo que encender los faros. El resplandor de mercurio competía, en el remolino de sombras entre las fauces rocosas, con la luz fría, rojiza, hostil del cielo enmarcado por la lejana entrada del desfiladero, que se iba agrandando a medida que se acercaba a ella. Hacia el final, el desfiladero se estrechaba, como si no fuera a permitir el paso de su gigante, como si los hombros cuadrados fuesen a quedar encajados en una hendidura con forma de chimenea. Pero era una ilusión óptica, a los dos lados había un espacio de varios metros. No obstante, redujo la marcha, porque la oscilación de Pollux era mayor cuanto más rápido iba. Esto no tenía remedio. El balanceo al andar de prisa obedecía a las leyes de la dinámica, al momento angular, y los ingenieros no habían logrado corregirlo por completo. Durante los últimos 300 metros, el terreno volvía a ascender cada vez más, y Parviz iba plantando los pies con cuidado, inclinándose un poco hacia delante desde su elevada posición para ver lo que pisaba. Este detenido examen ocupó de tal modo su atención que sólo cuando la luz que le rodeaba por todas partes llenó la cabina, levantó la cabeza y vio el siguiente paisaje sobrenatural, totalmente diferente. El promontorio se alzaba por encima de un océano blanco y rojizo de nubes lanadas, solitario, negro, esbelto, era la única cosa en el cielo de horizonte a horizonte. Parviz comprendió por qué algunos lo llamaban el dedo de Dios. Se detuvo despacio y, con la magnífica escena desplegada ante él, intentó por encima del suave canto de las turbinas captar la voz de Grial. Pero no oí griega o nada. Trató de comunicar con Goss, pero Goss no respondió. Parviz seguía estando en una sombra de radio. Luego ocurrió una cosa curiosa. Antes, el contacto por radio con el puerto espacial le había resultado irritante, desagradable, quizá porque notaba, no tanto en las palabras de Goss como en su voz, una preocupación disimulada, una incredulidad casi, como si pensara que Parviz no lo conseguiría, y en esa preocupación había un elemento de compasión que Parviz no podía soportar. Pero ahora que estaba verdaderamente solo, sin una voz humana ni el latido automático del radio faro de Grial para guiarle en este interminable desierto blanco, no sintió alivio por estar libre, sino la inquietud de un hombre que, en un palacio lleno de maravillas, aunque no tenga el menor deseo de marcharse, ve que la puerta principal antes abierta e invitadora se cierra tras él. Se regañó a sí mismo por este improductivo estado de ánimo, semejante al miedo, y echó a andar hasta la superficie del mar de nubes por una pendiente gradual helada en algunos puntos directamente hacia el promontorio. Negro, elevándose hasta el cielo, estaba doblado, como un dedo que llamara. Una vez, dos veces, la planta metálica del pie del megapaso resbaló con un sordo chirrido, haciendo rodar gran número de piedras, arrancadas de su engaste de hielo, pero estos resbalones no amenazaron una caída. Parvis se limitó a cambiar su modo de andar para hincar cada paso en la costra de nieve helada, usando los clavos de sus talones, lo cual le hacía avanzar más lentamente que antes. Descendió una empinada ladera entre dos barrancos, pisando con terca exageración, hasta que unas rociadas de hielo salpicaron las salvaguardas de sus espinillas y las placas de sus rodillas. Forzó los ojos para ver el valle, cuyo fondo aparecía ahora a través de algunos huecos en la neblina, y cuanto más bajaba, más se elevaba el dedo negro del promontorio por encima de él, asomando sobre las lejanas nubes lechosas. De este modo llegó al nivel de la algodonosa niebla que flotaba lenta y uniforme como sobre un agua invisible, fluía en torno a sus muslos, sus caderas, un girón de nube le envolvió a él y a la cabina, pero se desvaneció como arrastrada por el viento. Durante unos momentos más, el dedo negro se alzó sobre la blancura algodonosa, como una porra de roca sobresaliendo de un mar ártico, impasible entre la espuma y los témpanos de hielo. Pero luego desapareció, como de la vista de un submarinista al sumergirse. Se detuvo, escuchó, le pareció oír un tono alto, agudo, intermitente. Volviendo el digla primero a la izquierda y luego a la derecha, esperó que la nota quejumbrosa, muy clara, sonase en ambos oídos a la vez. Esta no procedía del propio grial, sino del radiofar o del promontorio. Él tenía que ir directamente allí, y si se desviaba del camino, la señal intermitente se dividiría en dos, dependiendo de la desviación, si se alejaba demasiado hacia la derecha, en la peligrosa dirección de la depresión, suenaría en el oído derecho un pitido de aviso, y si se desviaba en la dirección opuesta, hacia las inflanqueables paredes verticales, la señal suenaría en el oído izquierdo en un tono bajo menos alarmante, pero igualmente indicativo de que estaba cometiendo un error. El horómetro marcaba 150 kilómetros. La mayor parte del camino, la más difícil mecánicamente, quedaba atrás. La parte más traicionera la tenía por delante, envuelta en las profundidades de la bruma. Masas de nubes oscurecían el camino, la visibilidad era de varios cientos de metros, el barómetro aneroide confirmó que el sinclinal de la depresión empezaba aquí, o, más exactamente, su borde, afortunadamente firme. Siguió andando, usando los ojos además de los oídos, ya que la región estaba cubierta por la nieve, dióxido de carbono helado, naturalmente, y los anídridos de otros gases solidificados. A veces, un bloque errático sobresalía de su blancura, la señal de un glaciar que había llegado del norte en otro tiempo, se había introducido en la grieta de este macizo volcánico, la había hendido hacia el sur con su cuerpo móvil, como un arado, y había dejado en el suelo de hielo grandes pedazos de roca. Más tarde, al retirarse o derretirse por el calor del magma que ascendía de las profundidades de Titán, el glaciar escupió y dejó tras de sí una morrena, desperdigada por la desordenada retirada. El paisaje se invirtió, como desplegando un día invernal en el suelo y luego cubriéndolo con una noche de nubes impenetrables. Parvis ya ni siquiera tenía la compañía de su propia sombra. Caminaba con paso firme, hundiendo en la nieve sus botas de acero, cubiertas con el polvo de diminutos cristales, y en sus espejos retrovisores de gran ángulo podía ver sus propias huellas, huellas digmas de un tiranosaurio, el más grande de los predadores bípedos del mesozoico. Mirando hacia atrás, comprobó que su rastro se mantenía recto. Durante un tiempo indeterminado, sin embargo, tuvo una extraña sensación, una impresión que era cada vez más fuerte, pero que él descartó por imposible, la de que no estaba solo en la cabina, que a su espalda había otro hombre. La presencia del hombre se delataba por su respiración. Finalmente, la ilusión le puso tan nervioso, no dudaba de que era una ilusión, causada, quizá, por la fatiga de escuchar la monótona señal de radio, que contuvo el aliento. El otro dio un largo e inequívoco suspiro. Esto no podía ser una ilusión. A causa del asombro, Parvis dio un traspié, haciendo que el coloso se tambaleara. Lo enderezó mientras todos los indicadores lanzaban destellos y las turbinas aullaban, y gradualmente lo detuvo. El otro dejó de respirar. Era, entonces, después de todo, un eco de las máquinas del Digla. Sin moverse, miró a su alrededor y observó, en los interminables lechos de nieve, una señal negra, el punto de un signo de exclamación dibujado en tinta china en el horizonte blanco, aunque la iluminación no le permitía saber si el horizonte era un banco de nieve arrastrada por el viento o un banco de nubes. Aunque nunca había visto un megapaso a kilómetro y medio de distancia en un paisaje tan invernal, se apoderó de él la convicción de que era Pirx. Se dirigió hacia él, sin preocuparse por la creciente división de la señal en sus auriculares. Se apresuró. La señal negra, que se movía a lo largo de la misma pared de blancura, era ahora claramente una figura que también se balanceaba al andar rápido. Después de unos 15 minutos, sus verdaderas proporciones se hicieron evidentes. Le separaban unos 700 metros, quizá un poco más. ¿Por qué no le hablaba a Parvis? ¿Por qué no le llamaba por el transmisor? No sabía por qué, pero no se atrevía. Esforzando la vista, vio en la ventanita de cristal el corazón del coloso a un hombrecillo minúsculo que, suspendido, se movía como una marioneta pendiente de unos hilos. Parvis siguió tras él, y ambos iban dejando largos rigueros de polvo a sus espaldas, como barcos en un canal arrastrando estelas de espuma tras de sí. Parvis apretó el paso para alcanzarlo, observando al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo delante de ellos, y algo estaba ocurriendo, porque a lo lejos una densa ventisca blanca formaba ondas y rizos. Sus arcos brillaban más luminosos que la nieve. Esta era la región de los géiseres fríos. Entonces Parvis llamó una, dos, tres veces, pero el hombre a quien perseguía, en lugar de contestar, apretó el paso, como para huir de su salvador, así que Parvis hizo lo mismo, andando apresuradamente, cada vez con más oscilación del tronco y más balanceo de los poderosos brazos, hacia el peligro que se aproximaba. El velocímetro señaló, temblando, el límite rojo, setenta kilómetros. Parvis gritó, con voz ronca, pero el grito murió en sus labios, porque de repente la figura negra se ensanchó, se hinchó, se alargó, y sus contornos perdieron nitidez. Ya no era un hombre en un digla lo que estaba viendo, sino una enorme sombra que se convertía en una mancha amorfa. Y luego desapareció. Estaba solo. Había estado persiguiéndose a sí mismo. No era un fenómeno corriente, pero se daba incluso en la Tierra. El espectro Brocken de los Alpes, por ejemplo. El reflejo de uno mismo, agrandado, contra nubes muy luminosas. No fue él aturdido por el descubrimiento, lleno de amarga decepción, con los músculos tensos, jadeante por la rabia y la desesperación coma. Fue su cuerpo el que quiso detenerse inmediatamente, en ese mismo instante, y entonces un rugido estalló en las entrañas del coloso y éste se inclinó hacia adelante. Los indicadores se encendieron como venas cortadas soltando chorros de sangre, el digla tembló como un buque cuyo casco choca contra una barrera submarina. El tronco se inclinó a causa del momento cinético, y si Parvish no lo hubiese sostenido, si no hubiese impedido su caída hacia adelante por medio de una serie de pasos que lo frenaron gradualmente, se habría desplomado definitivamente. La protesta coral de las unidades bruscamente sobrecargadas se acalló. Notando lágrimas de desilusión y de rabia correr por sus acaloradas mejillas, se quedó quieto con las piernas separadas, jadeando, como si los últimos kilómetros los hubiera corrido él. Luego se fue calmando. Con la suave palma de su guante se enjugó las gotas de sudor que colgaban de sus cejas, y vio que la gigantesca garra del megapaso, agrandando este gesto involuntario, se alzaba, tapaba la ventana de la cabina con la anchura de su antebrazo, y golpeaba el radiador que estaba sujeto sobre los hombros sin cabeza. Se le había olvidado desconectar la mano derecha del circuito amplificador. Esta nueva estupidez le serenó por completo. Dio la vuelta para volver sobre sus pasos, porque los tonos de las señales de dirección estaban ya totalmente desafinados. Tendría que regresar a la ruta, seguirla hasta donde le fuera posible y, en el caso de que hubiera visibilidad cero debido a la ventisca procedente de la región de los géiseres, recordaba que la vio aparecer, durante la persecución, haría uso del radiador. Llegó al lugar donde la Fata Morgana, con su efecto de nubes y gases reflectantes, le había desorientado por completo. O posiblemente había perdido el juicio antes, cuando sufrió la ilusión acústica, no la óptica, y dejó de comparar la ruta marcada por el radiofaro con el mapa del terreno que había en la cabina. En el lugar al que su propio fantasma le había llevado, no demasiado lejos del camino marcado 14 kilómetros en total, según el odómetro coma no había géiseres señalizados en el mapa. Su límite corría más al norte, a juzgar por los últimos exámenes realizados. Basándose en los reconocimientos aéreos y en las imágenes de radar tomadas vía Alzatepa, Marlin había ordenado que la ruta de Roembre Nagrial se cambiase y diera un rodeo hacia el sur, para que atravesara por un camino más largo, pero más seguro un bajío de la depresión que nunca había sido inundado aunque estaba cubierto de nieve de los géiseres. El lecho de este bajío podía, en el peor de los casos, quedar obstruido por acumulaciones de nieve carbónica, pero un digla tenía suficiente potencia como para badear montones de nieve de hasta 5 metros, y si se quedaba atascado, podía avisar por radio irial le mandaría bulldozers no tripulados de los que usaban en las minas. El problema era que nadie sabía exactamente dónde habían desaparecido los 3 megapasos. En la antigua ruta, abandonada después de anteriores desastres, la depresión había permitido un contacto por radio ininterrumpido, pero las señales de onda corta no llegaban directamente al sinclinal del sur, y no se podía emplear la reflexión porque Titán no tenía ionosfera. Era preciso emplear satélites de relé, pero desde hacía una semana Saturno había interferido, ahogando con la cola de su tormentosa magnetosfera todas las emisiones, excepto las de láser. Los láseres de Grial podían, de hecho, penetrar las capas de nubes y alcanzar los atepas. Estos, sin embargo, no estaban equipados con transformadores de ondas de tan amplio espectro y no podían convertir los impulsos de luz en radio. Ciertamente podían colimar los rayos recibidos y enviarlos a la depresión, pero no serviría de nada. Para penetrar las tormentas de los géiseres sería necesario utilizar una energía que derretiría los espejos del satélite. Puestos en órbita cuando Grial estaba aún en la fase de instalación, los espejos habían sufrido una lenta corrosión, empañados, absorbían demasiada energía radiante y no la reflejaban con un 99% de eficacia. En esta concatenación de descuidos, medidas de ahorro mal concebidas, precipitación, retrasos en los envíos y vulgares errores típicos de las personas en todas partes y por tanto también en el espacio coma caían un desgraciado megapasso tras otro. El terreno sólido del Bajío del Sur había sido un último recurso. Parvis descubriría pronto hasta qué punto era sólido realmente. Había contado con encontrar el rastro de sus predecesores, pero pronto abandonó esa esperanza. Siguió el azimut, confiando en él porque el terreno subía y le alejaba de la ventisca. A la izquierda vio laderas de antiguo magma, coronadas de nubes, de las que el viento había barrido la nieve. Las atravesó con precaución. Cruzó una cantera, pasando por barrancos llenos de hielo, pero el hielo contenía burbujas de gases que no se habían helado. Cuando en una ocasión o dos el pie de hierro rompió la costra de hielo y se hundió en un espacio vacío, el ruido de los motores cesó y sus oídos se llenaron de crujidos y chasquidos tan fuertes que era como estar a bordo de un rompehielos que se abriera paso a través de sierras polares. Cada vez examinaba con cuidado el pie que sacaba del agujero antes de seguir adelante. Avanzó trabajosamente de este modo hasta que el diálogo de las señales de radio, que mantenían el mismo tono y volumen, empezó a tartamudear. La derecha emitió un silbido ahogado y la izquierda descendió a un tono bajo. Parvis giró hasta que las notas se igualaron. Luego se abrió ante él un pasillo ancho entre altos montones de bloques de hielo, sólo que él sabía que aquello no era hielo, sino hidrocarburos congelados. Bajó por una ladera seca, cubierta de piedrecillas, frenando lo más posible para contener el impulso del megapaso de 1700 toneladas en la pendiente. Las paredes volcánicas rodeadas de nubes se abrieron al panorama de un valle, donde en lugar de tierra firme vio el bosque de Birnam. Miles de simas, como mínimo, escupían por estrechas grietas, arrojando chorros de sales de amonio a la venerosa atmósfera. Radicales de amonio, conservados en su estado libre por la tremenda presión de las rocas, salían disparados hacia el cielo oscuro, hirviendo, y lo convertían en un caos ardiente. Parvis sabía que, teóricamente, esta región no se extendía hasta aquí, los expertos afirmaban que eso no podía ocurrir. Pero él no estaba pensando en los expertos. Tenía que regresar a Rohenbden enseguida o quedarse con el canto que le guiaba, un canto inocente, aunque tan falso como el de las sirenas de Ulises. Nubes amarillentas se movían lenta y pesadamente sobre la depresión, para caer en una nieve extraña, pegajosa, viscosa, que se endurecía y formaba el bosque de Birnam. El nombre se lo habían puesto porque se desplazaba. No era un bosque, por supuesto, y solamente desde una gran distancia parecía un bosque enterrado bajo la nieve. El furioso juego de radicales químicos, alimentado constantemente con nuevos materiales, porque los diferentes grupos de géiseres vomitaban cada uno con su propio ritmo incesante, creaba una jungla de porcelana que alcanzaba alturas de hasta 400 metros, la poca gravedad contribuía a su crecimiento, así que había formaciones semejantes a árboles y matorrales, de un blanco cristalino, que se depositaban unas sobre otras en capas sucesivas, hasta que finalmente la base no podía soportar aquella masa de ramificaciones de encaje que no cesaba de crecer y se derrumbaba con un lento y rechinante crujido, como una tienda de porcelanas planetaria arrasada por un terremoto. De hecho, algún bromista había apodado estos derrumbamientos del bosque de Birnam por celamotos, un espectáculo impresionante, inofensivo sólo cuando se contemplaba desde la seguridad de un helicóptero. Visto desde cerca, este bosque de titán tenía el aspecto de una construcción efímera, una cosa de encaje y blanca espuma, y parecía que no sólo un megapaso, sino un hombre vestido con un traje espacial podría abrirse camino por entre ese bordado de hielo. Pero no era tan fácil penetrar en la petrificada espuma, algo más ligera que la piedra pómez, un material cuyo aspecto estaba entre el de la esponjosa nieve al congelarse y el de un encaje de finísimas fibras de porcelana. Se podía avanzar lentamente, sin embargo, porque la enorme masa era en realidad una nube solidificada formada por capilares como telarañas en todos los matices del banco, desde un opal estente perlado a un lechoso deslumbrador. Era posible entrar en el bosque, pero nunca se sabía cuándo llegaría al límite de su resistencia la sección en la que uno se hallaba y se derrumbaría, enterrando al viajero bajo una capa de varios cientos de metros de esmalte pulverizado, que sólo era ligero como la pelusa en una pequeña rociada. Incluso antes, cuando se había salido de la ruta, el bosque, oculto entonces por el oscuro espolón de la falda de la montaña, había indicado su presencia por el blanco resplandor que venía de esa dirección, como si el sol estuviera a punto de salir por allí. El resplandor era exactamente como la luminosidad que se extiende por las nubes de los mares en el norte de la tierra, cuando un barco que navega por aguas despejadas se aproxima a una masa de hielo. Parvis se dirigió hacia el bosque. La impresión de que estaba en un navío o de que el mismo era un navío se acrecentó por el rítmico balanceo del gigante que le transportaba. Mientras descendía la pronunciada pendiente, recorrió con la vista el horizonte, una línea brillante a lo lejos. El bosque, visto desde arriba, parecía una nube aplastada contra el suelo, cuya superficie entera se hinchaba y se arrastraba inexplicablemente. Parvis avanzaba, balanceándose, y la nube crecía ante él como el promontorio de un glaciar continental. Ahora podía distinguir largas y retorcidas lenguas que salían de él, avalanchas de nieve que se movían con extraña lentitud. Cuando sólo unos 200 metros le separaban de las olas de nieve, empezó a distinguir en ellas unas aberturas semejantes a entradas de cuevas, y otras más pequeñas, como madrigueras. Abrían sus oscuras bocas en el reluciente entramado de delicados ramajes y antenas, ramas hechas de un cristal semiopaco blanco. Luego, un quebradizo pedregal empezó a crujir bajo sus botas de hierro. La doble señal de la radio continuaba asegurándole que iba por buen camino. Así que siguió, oyendo por encima del ruido de los motores que se hizo más fuerte al aumentar las RPM para vencer la creciente resistencia el áspero crujido de la espesura rota por sus rodillas y su torso. Superado su nerviosismo inicial, ahora no sentía el menor temor. Sentía desaliento, al comprender perfectamente que haría falta un milagro para que diese con alguno de los perdidos. Sería más fácil encontrar una aguja, no ya en un pajar, sino en una montaña de heno. En aquella espesura no podía haber huellas, la continua erupción de los géiseres rellenaba la nube, de tal modo que cualquier rotura o hueco producido en ella se cerraba rápidamente como una herida al cicatrizar. Maldijo la belleza que le rodeaba, posiblemente, única en el mundo. Quienquiera que le hubiese puesto ese nombre, tomado de Macbeth, debía haber sido un esteticista, pero a Parvis en su digla no le interesaban ahora esas asociaciones. El bosque de Birnan de Titán, por una combinación de razones conocidas y desconocidas, alternativamente retrocedía y avanzaba hasta entrar en la depresión, cubriendo miles, decenas de miles de sus hectáreas. Los géiseres en sí no eran demasiado peligrosos, puesto que se notaba su presencia desde lejos, antes incluso de ver las vibrantes columnas de gases proyectados hacia el cielo por la presión subterránea. Su mismo rugido, ese terrorífico tronar y silbar como si el propio planeta estuviese de parto, aullando de dolor o de rabia hacía estremecerse los cimientos y con la fuerza de un ciclón arrasaba los temblorosos, agrietados y tintineantes matorrales de cristal de las proximidades. Habría que tener muy mala suerte para caerse en el hueco de un géiser que estuviera momentáneamente inactivo, entre erupciones. Pero era fácil mantenerse a distancia de los que anunciaban su actividad con un constante silbido, una sorda trepidación y la vibración de la espesura que los rodeaba, una blanca vibración que indicaba el desastre. Las explosiones inesperadas, sin embargo, explosiones ni siquiera muy cercanas, eran las que causaban con mayor frecuencia los gigantescos derrumbamientos. Parvis casi pegó la cara al cristal blindado para mirarlo todo, mientras daba un paso tras otro muy, muy despacio. Vio troncos lechosos de gruesos chorros helados verticalmente, que, más arriba, se ramificaban en un vibrante remolino, pues sólo eran densos y voluminosos en la parte inferior. Y por encima de la jungla helada al nivel del suelo crecían en pisos sucesivos, cada vez más tenues estructuras esqueléticas, como telas de araña, capullos, nidos, musgo, eunglenas, agallas aún palpitantes arrancadas de cuerpos de peces, porque todo, en esta constante llovizna, reptaba y se enroscaba. De los montones de nieve brotaban delgadas agujas, que se unían formando ganglios, se hundían, fluían y quedaban de nuevo cubiertos por una leche gelatinosa que lloviznaba desde desconocidas alturas. No había palabras en ningún lenguaje terrestre que pudieran hacer justicia al arte que se manifestaba en aquel silencio blanco y sin sombras, una calma tras la cual se oía un murmullo muy lejano, apenas perturbador, prueba de la corriente subterránea impulsada al interior de los pozos de los géiseres. Parándose a escuchar, para localizarse, la dirección de esta voz que anunciaba el desastre, se dio cuenta de que el bosque de Birnam había comenzado a absorberle. No se acercaba a él como el bosque en Maguet, sino que aparecía como por arte de magia. En el aire, que aquí estaba completamente inmóvil, aparecieron microscópicos copos de nieve. La nieve no caía, se formaba en las oscuras placas de la armadura, en las soldaduras de los escudos de los hombros. Toda la parte superior del tronco estaba ya cubierta de esta nieve, que cada vez parecía menos verdadera nieve porque no descendía suavemente sobre las superficies metálicas del casco, no se acumulaba blandamente en sus huecos, sino que se adhería como un almíbar blanco, brotaba, soltaba hilos lechosos, y antes de que Parvis pudiera darse cuenta, le había salido pelo nieveo por todas partes. Miles de fibras que se extendían y captaban la luz le cubrían y convertían el casco del Dila en un enorme muñeco blanco, en un grotesco muñeco de nieve. Entonces hizo un pequeño movimiento, una sacudida, y los moldes helados de sus miembros de hierro, de las salvaguardas de sus espinillas, cayeron en grandes pedazos. Pero cuando chocaron con el suelo, se convirtieron en montones de delicadas astillas de hielo. La luz del tembloroso laberinto producía formas fantasmagóricas y deslumbraba los ojos, pero no iluminaba el suelo. Solo ahora apreció Parvis la ventaja que le proporcionaba el radiador. Su invisible calor derretía la espesura, abriendo un túnel, por el que penetró mientras oía unas veces a la derecha y otras a la izquierda ecos de torrentes de gas procedentes del cerrado lecho de la nube, que sonaban como cañonazos. En un punto pasó el penacho de un géiser, no muy lejos, sacudido por furiosos chorros que golpeaban su perímetro. De pronto, el bosque de nieve se hizo menos denso, formando una especie de claro bajo una burbuja cúpula de ramas. En el centro yacía un gigante negro que mostraba las plantas de sus pies de hierro, juntos, y el torso vuelto de lado, recordando, en perspectiva, un barco varado. El brazo izquierdo se extendía entre troncos blancos, la mano, oculta en la maleza, el derecho estaba atrapado bajo el cuerpo. El coloso de hierro yacía retorcido, pero no totalmente vencido, porque salvo la escarcha de sus extremidades, no había nieve sobre él. El aire vibraba ligeramente sobre el torso, calentado por el calor que aún emitía su interior. Parvis, hipnotizado ante el megapaso gemelo, no podía creer lo que veía, que el milagro había sucedido, después de todo. El milagro de encontrarse. Estaba a punto de hablar cuando dos cosas llamaron simultáneamente su atención. Debajo del dila caído había un charco de aceite amarillento de las conducciones hidráulicas rotas, lo cual significaba por lo menos una parálisis parcial. Además, la ventana frontal de la cabina, ahora tan parecida a la portilla de un barco, estaba abierta, rota, y sólo unas tiras de aislamiento colgaban del marco. La abertura, completamente oscura, despedía vapor, como si el gigante, en los estertores de la agonía, no hubiera exhalado aún su último aliento. La sensación de triunfo del piloto, su alegría, su agradecido asombro, se transformó en horror. Sabía, incluso antes de inclinarse despacio, con cuidado, sobre el casco, que estaba vacío. Recorrió con su foco el interior, los cables colgaban retorcidos, la piel metálica arrugada sobre ellos. Incapaz de inclinarse más, miró con dificultad en los rincones de la cabina abandonada, con la esperanza de que el náufrago, al marcharse vestido con su traje espacial, hubiera dejado algún mensaje, alguna señal. Pero lo único que encontró fue una caja de herramientas volcada y unas llaves inglesas que se habían salido de ella. Durante un rato trató de adivinar qué había pasado. El DILA podía haberse caído por un derrumbamiento, y el operador, cuando fracasaron sus esfuerzos por sacar la máquina de los escondros, había desconectado el sistema de cierres de vapor que limitaba la potencia tolerable. Entonces, los conductos podían haber estallado por exceso de presión del aceite. La ventana de la cabina no la había roto él, podía haber salido por la puerta del muslo o por la escotilla de emergencia de la espalda. El cristal probablemente se había hecho pedazos en el derrumbamiento, cuando el megapaso cayó al suelo. Caído de bruces al principio, el megapaso se había vuelto de lado en su lucha contra la masa que le aplastaba. La atmósfera venenosa que entraba en la cabina habría matado al hombre más rápidamente que el frío. Por tanto, el derrumbamiento no le cogió desprevenido. Cuando la bóveda de la espesura comenzó a presionar sobre la máquina, el operador, viendo que la presión no cesaría, consiguió ponerse su traje espacial. Con ello renunció al control del DILA, puesto que tuvo que quitarse la piel electrónica. Su DILA no poseía un radiador de altas temperaturas, así que hizo lo único que tenía sentido, lo cual hablaba a su favor. Cogió las herramientas, fue a gatas hasta el cuarto de máquinas y, al descubrir que no podría reparar el sistema hidráulico porque había demasiadas tuberías rotas y la pérdida era excesiva, desconectó toda la transmisión del reactor y lo puso al máximo. Sabía que el megapaso estaba perdido, pero el calor de la pila nuclear, aunque quemase la central de energía o, más bien, precisamente por esa razón coma, se transmitiría por todo el casco al rojo vivo y de ese modo derretiría la montaña de escombros. Lo cual creó esta caverna abovedada, cuyas paredes de cristal eran testigos de la temperatura producida por el naufragio. Parvis comprobó la veracidad de su reconstrucción de los hechos, acercando un geiger a la espalda del casco. Inmediatamente, el geiger empezó a vibrar. La pila se había fundido por su propio calor y luego se había enfriado, pero el casco exterior seguía caliente y radiactivo. Entonces, el operador salió de su vehículo por la ventana rota, tiró las inútiles herramientas y se adentró en el bosque a pie. Parvis buscó ellas en el aceite derramado. Al no encontrar ninguna, dio la vuelta al cadáver de metal, buscando en la pared de la reluciente cueva aberturas lo bastante grandes para dejar paso a un hombre. No había ninguna. Parvis no podía calcular cuánto tiempo había transcurrido desde el desastre. Dos personas habían desaparecido en el bosque tres días antes, y Pirx, entre 20 y 30 horas más tarde. La diferencia de tiempo era demasiado pequeña para determinar si el megapaso pertenecía a uno de los operadores de Irial o a Pirx. Se quedó allí parado, vivo dentro del hierro junto al hierro sin vida y reflexionó fríamente sobre lo que debía hacer ahora. En algún punto de esta burbuja tenía que estar la abertura que había usado el operador, pero se había cerrado después de que él se fuera. La juntura de keramita sería muy fina. Desde el digla, Parvis no podría verla. Desconectó el digla, se puso su traje espacial lo más rápidamente que pudo, bajó la escalera hasta la escotilla del muslo, descendió por la escalerilla hasta el pie y saltó al suelo cristalino. La cueva producida por el calor le pareció inmediatamente mucho más grande. O, más bien, fue como si él se hubiese encogido de repente. Dio la vuelta a su perímetro, casi 600 pasos. Acercó el casco a los lugares más transparentes y les dio unos golpecitos. Desgraciadamente, había muchos puntos. Utilizando un martillo que había cogido en la sala de control, golpeó en una superficie más fina entre dos columnas que verdaderamente parecían robles. Se quebró como si fuera cristal, y al mismo tiempo trozos de la cúpula empezaron a llover sobre él. El desprendimiento caía en un chorro delgado, luego hubo un crujido, y un verdadero pedrisco. Pequeños trozos de cristal le cayó encima. Entonces comprendió que aquello era inútil. Nunca encontraría el rastro del otro hombre, y él mismo estaba en un aprieto. La brecha por la que había entrado en esa cueva ya se había cerrado con carámbanos blancos, carámbanos que ya parecían gruesas columnas de sal, pero no sal como la de la tierra, porque crecía en ramales entrelazados, cada uno de ellos más grueso que un brazo. No se podía hacer nada. Y tampoco había tiempo para pensar detenidamente, porque la cúpula se estaba hundiendo, ahora casi tocaba el radiador sobre los hombros de su megapaso, como si este fuese un atlas que soportara todo el peso de los chorros de los géiseres congelados en forma de bóveda. No recordaba cómo volvió a subir a la cabina, que ahora se inclinaba ligeramente, porque el tronco era empujado milímetro a milímetro, ni como se enfundó el traje electrónico. Por un momento consideró si debía encender el radiador o no. Aquí cada acto suponía un riesgo impredecible. El techo refundido lo mismo podía venirse abajo que ceder. Encontró un poco de espacio, varios pasos, en torno a los negros restos del naufragio, que pudo utilizar para ganar impulso, y con toda la fuerza embistió la brecha que se había cerrado, no en una vergonzosa retirada, sino para salir de esta tumba de cristal. Luego ya vería. En el cuarto de máquinas resonaban las turbinas. El muro blanco, hinchado, se resquebrajó, golpeado por dos manos de acero, las oscuras grietas se extendieron en forma de estrella hacia arriba y hacia los lados, y simultáneamente un trueno retumbó en todas las direcciones. Entonces, todo sucedió demasiado rápidamente para que él pudiera comprenderlo. Sintió un impacto arriba, tan tremendo que el gigante que le albergaba lanzó un solo gemido ronco, se tambaleó, salió volando por la brecha rota como si atravesara una hoja de papel y se estrelló bajo una avalancha de fragmentos, astillas y polvo contra el suelo, con tal violencia que, a pesar de toda la suspensión para absorber impactos, Parvis sintió que las entrañas se le subían a la garganta. Al mismo tiempo, la fase final de la caída fue extrañamente lenta, los escondros, que llenaban el camino por el que había venido, se aproximaron, visibles en la ventana, como si él no estuviera cayendo, sino que la blanca y suave superficie, bombardeada por el granizo de los escondros, se alzase verticalmente ante él. Desde la altura, el granizo golpeó la blancura que estaba envuelta en nubes de polvo arremolinado, y luego a través de todas las vigas del casco, los motores rugientes, sus soportes, las planchas del blindaje, sonó, reclamándole, un estruendo final. Yacía sin ver nada. La ventana no se había roto, pero estaba enterrada en un montón de escondros, cuya verdadera masa notaba sobre sí mismo, en la espalda del digla. Las turbinas aullaban ahora no debajo de él, sino detrás de él, en vacío, porque en el momento del esfuerzo máximo se habían puesto en punto muerto. Contra la ventana negra como el carbón brillaban todos los indicadores. Los de la derecha palidecieron lentamente, se pusieron grises, y luego verdes auce, pero los de la izquierda se apagaron, uno tras otro, como ascuas que se enfrían. Se encontraba en un gigante que tenía el lado izquierdo paralizado. Los movimientos de su brazo y su pierna izquierdos no obtenían respuesta. Solo el perfil de la mitad derecha del megapaso estaba iluminado. Inhalando espasmódicamente, olió aceite caliente en el aire, había sucedido. Podría al menos arrastrarse con el digla medio paralizado? Lo intentó. Al principio las turbinas cantaron obedientemente al unísono, pero luego volvieron a encenderse los indicadores en morado. El derrumbe no le había tirado totalmente de frente, sino del lado de vavor, y cuando cayó, ese lado sufrió el impacto. Respirando hondo, con deliberada lentitud, encendió la luz del interior y miró al indicador de averías del megapaso para saber la posición de los miembros y el tronco, sin hacer caso de las unidades de propulsión. El frío perfil de la imagen apareció inmediatamente. Las piernas de acero estaban atrapadas juntas, cruzadas. La articulación de la rodilla izquierda estaba rota. El pie izquierdo se hallaba detrás del derecho, pero tampoco podía mover el derecho. Alguna estructura saliente debía de haberse enganchado en otra, y la fuerza del derrumbe hizo el resto. El olor del fluido hidráulico caliente, penetrante ahora, le irritaba las fosas nasales, se las quemaba. Se debatió una vez más, poniendo todo el sistema de tuberías de aceite en un circuito secundario de menos potencia. En vano. Algo cálido y resbaladizo fluía suavemente sobre sus pies, piernas, muslos. A la luz blanca de la lámpara fluorescente que había sobre su cabeza, tumbado sobre la ventana, vio que el aceite se filtraba en la cabina. No había alternativa. Se bajó la cremallera, se quitó la malla electrónica, se arrodilló desnudo para abrir el armario, que ahora estaba en el techo, y gruñó cuando el traje espacial le cayó encima. Los cilindros de oxígeno le golpearon en el pecho, y el casco, como una esfera blanca, rodó en un charco de aceite. Sus ropas estaban empapadas de fluido hidráulico. Sin vacilación, desnudo, en la suave luz artificial, se enfundó el traje espacial, secó el interior del casco, que también tenía aceite, se lo puso, cerró los broches, y a cuatro patas gateó por el pozo, ahora horizontal como un túnel, hasta la escotilla del muslo. Ni la puerta normal ni la de emergencia se abrían. No se sabe cuánto tiempo estuvo luego sentado en la cabina antes de quitarse el casco y, tumbado en la ventana manchada de aceite, levantar una mano hasta la diminuta luz roja, para romper la burbuja de plástico y empujar con todas sus fuerzas hacia un futuro desconocido, apretando el botón hundido de Vitrifax. Tampoco puede saberse lo que pensó y lo que sintió al prepararse para una muerte helada. Capítulo 2. El Consejo. El Dr. Gerbert estaba sentado junto a una ventana abierta de par en par. Cómodamente estirado, con una manta de lana envolviéndole las piernas, estaba mirando un paquete de fotografías de cultivos de tejidos. Aunque hacía un día luminoso afuera, la habitación estaba en penumbra. El techo ennegrecido por el humo, con gruesas vigas cruzadas, saturadas de resina, contribuía a esa penumbra. El suelo era de cuadrados de madera y las paredes estaban hechas con troncos sin pulir. A través de las ventanas se veían las laderas boscosas del cazador de nubes, más allá, el macizo de Cacatal y el escarpado risco del pico más alto de todos, que recordaba a un búfalo con un cuerno roto, la formación que los indios llamaban desde hacía siglos la piedra del cielo. Por encima del valle, cubierto de rocas grises, se alzaban inmensas montañas cuyas superficies heladas brillaban entre las sombras. Más allá del paso del norte aparecía el azul celeste de las llanuras. En esa tremenda distancia se distinguía en el cielo un delgado hilo de humo, la señal de un volcán activo. El Dr. Gerberg comparó las distintas placas y en algunas de ellas hizo marcas con un bolígrafo. Ni el menor sonido llegaba hasta él. Las llamas de las velas permanecían inmóviles en el aire frío. Su luz alargaba grotescamente los contornos de los muebles, que estaban tallados a la antigua manera india. La enorme butaca en forma de mandíbula humana arrojaba sobre el suelo su macabra sombra, cuyos brazos dentados acababan en curvados caninos. Sobre la chimenea sonreían unas máscaras de madera sin ojos, y la mesita que había cerca del Dr. Gerberg descansaba sobre una serpiente enroscada cuya cabeza se apoyaba en la alfombra, con las cuencas de los ojos centelleando. En ellas brillaban unas piedras rojas semipreciosas. Se oy griega o el sonido de una campana lejana. El Dr. Gerberg dejó a un lado las fotografías que estaba estudiando y se levantó. La habitación se transformó en un abrir y cerrar de ojos, y se convirtió en un gran comedor. La mesa del centro no estaba cubierta por un mantel, la cubertería de plata y el verde jaspe de los platos brillaban sobre planchas negras. Por la puerta abierta entró una silla de ruedas. En ella iba sentado un hombre corpulento de cara carnosa y una nariz tan pequeña que prácticamente se perdía entre sus mofletes. Llevaba una túnica de cuero. Saludó amablemente con la cabeza al Dr. Gerberg, el cual se sentó a la mesa. Al mismo tiempo entró una mujer delgada como un palo, tenía el pelo negro con un mechón gris en el medio. Enfrente del Dr. Gerberg se sentó un caballero bajo y grueso de complexión apoplética. Cuando el criado, vestido con una librea color cereza, había servido ya el primer plato, entró un hombre canoso de barbilla partida, con la actitud de quien llega tarde. Deteniéndose junto a la enorme chimenea de piedra entre los dos aparadores, se frotó las manos delante del fuego antes de tomar asiento en el lugar que le indicó el anfitrión, que era el hombre de la silla de ruedas. Su hermano no ha regresado aún de su excursión, preguntó la mujer flaca. Sin duda estará sentado en el diente de Mazumac mirando en dirección a nosotros, respondió el anfitrión, que se había colocado en el hueco dejado por él entre las sillas. Comió rápidamente, con apetito. Aparte de este intercambio de palabras, la cena transcurrió en silencio. Cuando el criado hubo llenado las últimas tazas de café, cuyo aroma se mezcló con el humo dulzón de los puros, la mujer delgada habló de nuevo. —Señor Banteneda, tiene usted que seguir contándonos hoy la historia del ojo de Mazumac. —Sí, sí, insistieron todos. Mondi Ambanteneda cruzó las manos sobre su gran vientre en actitud complaciente. Luego lanzó una mirada en torno a la mesa, como si cerrara el círculo de sus oyentes. Un leño moribundo crujió en la chimenea. Alguien dejó su tenedor en el plato. Una cuchara chocó con la taza, y luego todo quedó en silencio. Pero ¿dónde la dejé? Don Esteban y Don Guillermo, al enterarse de la leyenda de Cratapul, partieron hacia las montañas para llegar al valle de los Siete Lagos Rojos. Durante todo el viaje comenzó Banteneda, poniéndose cómodo en su silla de ruedas. Los dos españoles no se encontraron con ningún hombre ni con ninguna bestia. Solo de vez en cuando oyeron los gritos de algún águila que planeaba, y algún buitre voló sobre sus cabezas. Después de mucho esfuerzo alcanzaron la sierra de la mano muerta. Entonces vieron ante ellos una alta arista, como el lomo de un caballo encabritado, cuya cabeza deforme se alzaba en el aire. La cima, estrecha como el cuello de un caballo, estaba cubierta de bruma. Entonces, Don Esteban se acordó de las extrañas palabras del viejo indio de los llanos, guárdense de las crines del semental negro. Los dos debatieron si debían seguir adelante o no. Don Guillermo, como recordarán ustedes, tenía un bosquejo de la cadena montañosa tatuado en el antebrazo. Se habían quedado ya sin provisiones, a pesar de que solo llevaban seis días viajando. Así que se comieron lo que les quedaba de la carne salada y seca y bebieron en el manantial que burbujeaba bajo la cabeza cortada. Pero no podían orientarse en esta región, el mapa tatuado era incompleto. Hacia el crepúsculo, la neblina empezó a subir como el mar en marea alta. Echaron a andar, ascendiendo por el lomo del caballo, pero aunque se apresuraron hasta que la sangre resonaba en sus oídos y jadeaban como animales agonizantes, la neblina avanzaba más rápidamente que ellos y les alcanzó justo en el cuello del caballo. En el lugar donde su blanco sudario les envolvió, el risco se había estrechado hasta no ser más ancho que el mango de un machete. Así que, como no podían continuar andando, se sentaron ahorcajadas del risco exactamente como uno se sienta sobre un caballo. Rodeados por todos lados de la impenetrable y humedad blancura, siguieron avanzando en esta postura hasta que cayó la noche. Cuando ya no les quedaban fuerzas, el risco se interrumpió. No sabían si aquello era un precipicio o el camino que bajaba al valle de los siete lagos rojos, del que les había hablado el indio. Así que se pasaron la noche entera allí sentados, apoyándose el uno en el otro espalda contra espalda, calentándose con el calor de sus propios cuerpos y resistiendo el viento de la noche que silbaba sobre el risco como un cuchillo al afilarlo contra una piedra. Si se adormidaban podían caer al abismo, así que se pasaron las siete horas sin cerrar los ojos. Luego salió el sol y dispersó los vapores. Vieron que la roca que tenían a sus pies caía a pico, tan perpendicular como si hubieran estado sentados en lo alto de un muro. Ante ellos se abría una brecha de dos metros y medio. La neblina se hizo jirones contra el cuello del caballo. Entonces reconocieron, a lo lejos, la oscura forma de la cabeza de Mazumac, y vieron columnas de humo rojo, entremezcladas con nubes blancas, elevarse hacia el cielo. Arenándose las manos, descendieron trabajosamente por un estrecho barranco y llegaron a la cima más alta del valle de los siete lagos rojos. Pero aquí le abandonaron las fuerzas a don Guillermo. Don Esteban saltó el primero al saliente bajo el que se hundía el abismo y llevó a su amigo de la mano. Avanzaron así hasta que llegaron a un montón de piedras donde pudieron descansar. El sol estaba ya alto, y la cabeza de Mazumac empezó a escupir trozos de roca sobre ellos, pedacitos de los salientes. Así que escaparon y siguieron bajando. Cuando la cabeza del caballo se veía en lo alto tan pequeña como el puño de un niño, encontraron el primer manantial rojo envuelto en una nube de espuma rojiza. Entonces don Esteban sacó del bolsillo interior de su chaqueta un manojo de correas curtidas que habían adquirido el color de la madera de acanto, cuyos flecos, pintados de rojo, tenían numerosos nudos. Pasó sus dedos sobre ellas, leyendo la escritura india, hasta que finalmente dedujó cuál era el camino correcto. Ante ello se abría el Valle del Silencio. Lo cruzaron pasando sobre enormes rocas. Las hendiduras entre las rocas eran insondables. Falta mucho, preguntó don Guillermo en un susurro, porque tenía la garganta seca. Don Esteban le hizo un gesto pidiendo silencio. En un momento grado, don Guillermo tropezó y dio una patada a una pequeña piedra, que puso a otras en movimiento. En respuesta a este sonido, las paredes verticales del Valle del Silencio empezaron a echar humo, una nube plateada las cubrió, y mil pedazos de piedra caliza se precipitaron hacia ellos. Don Esteban, que en ese momento estaba pasando por debajo de una formación en arco, tiró de su amigo para meterle en ese cobijo justo cuando la avalancha llegaba hasta ellos y pasaba a su lado como una tormenta. Al cabo de un minuto, todo estaba de nuevo en silencio. Don Guillermo sangraba por la cabeza a causa de una esquidla de roca que le había dado. Su amigo se quitó la camisa, la hizo tiras y le vendó la herida. Al fin, cuando el valle se volvió tan angosto que el cielo en lo alto no era más ancho que un río, vieron un arroyo que fluía sobre rocas sin hacer el menor ruido. Sus aguas, brillantes, como diamantes pulidos, caían en un canal subterráneo. Ahora tuvieron que badear la veloz y helada corriente que les llegaba hasta las rodillas. El agua les empujaba las piernas con cruel fuerza. Pronto, sin embargo, el agua se desvió hacia un lado, y ellos se encontraron pisando una arena amarilla y seca delante de una caverna con muchas pequeñas aberturas. Don Guillermo se agachó, sintiéndose débil, y observó que la arena brillaba de un modo curioso. El puñado que levantó hacia sus ojos era inusitadamente pesado. Se lo llevó a la boca y masticó un poco de la arena que llenaba el hueco de su mano. Se dio cuenta de que era oro. Don Esteban recordó las palabras del indio y miró dentro de la gruta. En un rincón ardía una llama helada, completamente inmóvil. Era un bloque de cristal pulido por el agua, y sobre él había una abertura en la roca. El cielo brillaba a través de ella. Se acercó al bloque traslúcido y miró sus profundidades. En la forma recordaba un enorme ataúd clavado en el suelo. Al principio sólo vio dentro de él millones de luces brillantes, un asombroso remolino de plata. Luego le pareció que a su alrededor todo se volvía oscuro, y contempló grandes hojas de corteza de abedul que se dividían. Cuando éstas desaparecieron, vio que en el mismo centro del bloque de hielo alguien le estaba observando. Era un rostro de cobre lleno de profundas arrugas, los ojos estrechos como el filo de una cuchilla. Cuanto más miraba ese rostro, más perversa se volvía su sonrisa. Maldiciendo, Don Esteban golpeó el bloque con su gaga, pero la punta resbaló sin hacer daño. En ese mismo momento, el rostro de cobre y su malvada sonrisa se desvanecieron. Como Don Guillermo parecía tener fiebre, su amigo se guardó para sí el secreto de la visión. Siguieron adelante. La gruta se dividía en una red de corredores. Se adentraron por el más ancho, después de encender las antorchas que llevaban. En un punto, un corredor lateral se abría como un pozo negro en el suelo de la galería. De él salía un aire tan caliente como el fuego. Tuvieron que cruzarlo de un salto. Más adelante, el pasillo se estrechó. Durante un rato avanzaron a gatas, luego llegaron a una parte tan angosta que tuvieron que arrastrarse. Más tarde, el túnel se ensanchó de pronto, y pudieron ir de rodillas. Cuando la llama de la última antorcha disminuyó, el suelo empezó a rechinar bajo sus rodillas. A la escasa luz de la pequeña llama vieron que estaban arrodillados sobre grava de oro puro. Pero aún no estaban satisfechos. Después de haber encontrado la boca de Mazumaki y su ojo, deseaban encontrar también sus entrañas. De repente, Don Esteban susurró a su compañero que veía algo. Don Guillermo miró en vano por encima del hombro de Don Esteban. Comillas que ves, le preguntó. El final de la antorcha quemaba ya los dedos de Don Esteban. Se puso de pie. Las paredes habían desaparecido, solo había una gran oscuridad, en la cual la luz de la antorcha formaba una gruta rojiza. Don Guillermo vio que su amigo daba un paso adelante, y la llama vaciló, arrojando enormes sombras. Entonces, de la oscuridad salió un gigantesco rostro espectral suspendido en el aire, con los ojos dirigidos hacia abajo. Don Esteban gritó. Fue un grito terrible, pero Don Guillermo entendió las palabras. Su camarada invocaba a Jesús y a su madre, y los hombres como Don Esteban únicamente usaban tales palabras cuando se veían cara a cara con la muerte. Mientras el grito resonaba, Don Guillermo se cubrió el rostro con las manos. Entonces hubo un trueno, el fuego le envolvió y perdió la conciencia. Mondiambanteneda se inclinó hacia adelante y miró fijamente en silencio a sus huéspedes. Su figura destacaba oscura contra el fondo de la ventana. El cielo, cortado por los aserrados dientes de las montañas, se había puesto púrpura por el crepúsculo. En el Araquerita, río arriba, unos indios que cazaban venados sacaron del agua a un hombre blanco que tenía sobre los hombros una piel de búfalo inflada con aire. Su espalda estaba abierta, y las costillas, rotas y desplegadas como alas. Los indios, por miedo a las tropas de Cortés, intentaron quemar el cuerpo, pero la caballería de Ponterón, llamado el Tuerto, se detuvo por casualidad en su aldea. Se llevaron el cadáver al campamento y allí reconocieron a Don Guillermo. Don Esteban no volvió nunca. Pero, entonces, ¿cómo se sabe toda esta historia? La voz era discordante, desagradable. El criado entró con un candelabro. La luz de sus llamas vacilantes reveló la cara de quien había preguntado, color limón, con labios ex andues. Banteneda sonrió cortésmente. Les conté a ustedes, al principio, el cuento del indio. Él dijo que Mazumac lo veía todo con su ojo. El indio se expresó de un modo algo mitológico, quizá, pero en lo esencial tenía razón. Esto ocurría a comienzos del siglo XVI, y pocos europeos conocían la posibilidad de ampliar el poder de la vista por medio de lentes. Dos gigantescos cristales de montaña, no se sabe si creados por las fuerzas de la naturaleza o hechos por la mano del hombre, estaban situados en la cabeza de Mazumac y en la gruta de las entrañas de tal modo que, mirando en uno de ellos, se veía todo lo que estaba cerca del otro. Un periscopio insólito, hecho con dos prismas brillantes separados por una distancia de 30 kilómetros. El indio que estaba en la cumbre de la cabeza vio a los dos intrusos entrar sacrílegamente en las entrañas de Mazumac. Y posiblemente no solo les vio, sino que pudo llevar a cabo su destrucción. Banteneda hizo un movimiento rápido con la mano. Sobre la mesa, dentro del círculo de luz anaranjada, cayó un manojo de correas unidas por un extremo con un grueso nudo. El cuero descolorido estaba marcado con profundas incisiones. Al caer crujieron, de tan viejas y secas que estaban. Así que hubo alguien, concluyó Banteneda, que observó la expedición y dejó una relación de ella. Entonces usted conoce el camino a la cueva del oro. La sonrisa de Banteneda se hizo cada vez más inexpresiva, como si, junto con los picos que iban borrándose en la ventana, estuviera perdiéndose en la silenciosa y helada noche de la montaña. Esta casa se alza en la mismísima entrada de la boca de Mazumac. Cuando se pronunciaba una palabra en la boca, el valle del silencio la repetía de forma atronadora. Era un altavoz natural, de piedra, mil veces más potente que uno eléctrico. ¿Cómo? Hace siglos, un rayo dio en una piedra plana y lisa y la fundió convirtiéndola en una masa de cuarzo. El valle del silencio es el mismo valle al que dan nuestras ventanas. Don Esteban y Don Guillermo vinieron de la dirección de la Puerta de los Vientos, pero los manantiales rojos se secaron hace mucho tiempo, y una voz ya no provoca desprendimientos. Al parecer, el valle era un resonador, y ciertas frecuencias de sonido desprendían los pináculos de piedra caliza. La cueva quedó cerrada después de un temblor de tierra. Había una piedra suspendida que, como una cuna, mantenía separadas dos paredes de roca. El temblor la hizo caer, y las dos paredes se cerraron para siempre. Respecto a lo que ocurrió después, cuando los españoles intentaron cruzar el paso a la fuerza, y quien desencadenó la avalancha de piedras que cayó sobre la columna de soldados de infantería de Cortés, no lo sabemos. Y no creo que lo sepamos nunca. Pero, mi querido Banteneda, las paredes de roca pueden volarse con explosivos, u horadarse con máquinas, y el agua de una cueva puede bombearse, no, dijo el caballero achaparrado que estaba a un extremo de la mesa. Encendió un delgado puro con una paja. ¿Usted cree? Banteneda no ocultó su ironía. No hay fuerza que pueda abrir la boca de Mazumac si él no lo desea, dijo, impulsando su silla de ruedas para apartarse de la mesa. Una ráfaga de aire apagó dos velas. Las otras ardían con una llama azul, y copos de ceniza revoloteaban en torno a ellas como mariposas. Alzó su mano peluda ante las caras de los otros, cogió el manojo de correas de la mesa e hizo girar su silla con tal fuerza que la goma de las ruedas chirrió. Los invitados se levantaron y empezaron a marcharse. El Dr. Gerbert se quedó sentado, como atontado, mirando fijamente la llama oscilante de una vela. Por la ventana abierta entró una corriente de aire helado. Se estremeció de frío y se volvió para mirar al criado, que entraba con una brazada de pesados troncos y los dejaba delante de la quemada rejilla de la chimenea. Habilmente, el criado repartió las brasas, y estaba construyendo sobre ellas un ingenioso tejado de leña cuando alguien abrió otra puerta y tocó la pared. Todo el interior se transformó de nuevo en un instante. La chimenea de piedra sin desbastar, el criado junto al fuego, las sillas con brazos esculpidos, los candelabros, las velas, las ventanas y la noche montañesa que se veía tras ellas, todo se desvaneció en una luz uniforme y difusa. La ancha mesa con los cubiertos para los comensales desapareció también, y en una habitación blanca y pequeña, bajo un techo oval, concavo y liso, solo quedó el Dr. Gerbert, sentado en la única silla, ante una superficie cuadrada que sostenía su plato con un pedazo de carne a medio comer. Esto era todo lo que quedaba en la mesa. ¿Divirtiéndote? Ahora. Con viejos cuentos, preguntó el recién llegado, quien, con cierta dificultad, trataba de quitarse el sobre todo inflado y transparente que cubría su mono de lana abotonado hasta el cuello. Finalmente rasgó el sobre todo, se lo quitó con dificultad por encima de las botas, que brillaban como el metal, y lo tiró a un lado arrugado. Pasó un pulgar a lo largo de su pecho, y el mono se abrió de arriba a abajo. Era más joven que Gerbert, también más bajo, y su cuello desnudo aparecía musculoso por encima de la camisa sin cuello. No es más que la una. Quedamos en encontrarnos a las dos, y la histología me la sé de memoria. El Dr. Gerbert levantó el paquete un poco azorado. El otro hombre se desabrochó el grueso borde de sus botas, fue arrastrando los pies hasta la moldura metálica que corría a lo largo de la pared y rápidamente como si estuviera repartiendo cartas. Proyectó, en secuencia, las imágenes holográficas de la cena, de delante hacia atrás, las de una llanura con un grupo de escarpados pináculos de piedra caliza blancos bajo la luz de la luna, como el siniestro esqueleto de un murciélago, las de una selva soleada con las manchas de color de las mariposas revoloteando entre las lianas, y, por último, las de un desierto arenoso con altos hormigueros de termitas. Cada escena aparecía en todas partes a la vez, rodeándoles, y desaparecía, transformándose en la siguiente. Gerbert esperó pacientemente a que su colega se cansara de la inspección. Entre el parpadeante fuego de luz y color, con la carpeta de fotografías de cultivos de tejidos en la mano, sus pensamientos estaban ahora muy lejos del espectáculo que había utilizado, quizá, para apartar su mente de lo que le preocupaba. ¿Ha habido, algún cambio? Preguntó al fin. Su colega más joven devolvió a la habitación su primitiva austeridad, y, poniéndose serio, masculló, no muy claramente. No, no hay ningún cambio. Solo que Aragón me preguntó si pasaríamos a verle antes del consejo. Gerbert hizo una mueca, como ante una sorpresa desagradable. ¿Y qué le contestaste? Que sí. ¿Por qué pones esa cara? ¿No te apetece hacerle una visita? No demasiado. No podías negarte, eso está claro. Pero incluso sin añadirle teología, tenemos entre manos un problema endiablado. ¿Para qué quiere vernos? ¿Te dijo algo? Nada. Es un hombre honrado, y también sabio. Y discreto. Discretamente, nos dirá que somos caníbales. Tonterías. No estamos ante un tribunal. Les recogimos a bordo para revivirlos. Y él lo sabe. ¿Y lo de la sangre también? No tengo ni idea. ¿Qué tiene de malo lo de la sangre? Hace cientos de años que ellos hacen transfusiones. A sus ojos, esto no será una transfusión, sino una profanación de restos mortales, eso como poco. Robo de cadáveres. Cadáveres a los que ya nada puede ayudar. Los trasplantes también son tan viejos como los montes. Las religiones, bueno, no soy ningún experto en la materia, pero, en cualquier caso, su iglesia no se ha opuesto a ellos. ¿A qué vienen estos repentinos remordimientos de conciencia ante un sacerdote, o monje? El comandante está de acuerdo, y la mayoría, si no todos. Aragón ni siquiera tiene voto. Está con nosotros como una especie de observador del Vaticano o delegado apostólico. Un pasajero, espectador. Está bien, Víctor. Pero las diapositivas han sido una sorpresa desagradable. No deberíamos haber aceptado los cuerpos a bordo del Eurídice. Yo estaba en contra. ¿Por qué no los enviaron a la Tierra? Ya sabes por qué, las cosas salieron así. Además, como yo señalé, si alguien tenía derecho a nuestro viaje, eran ellos. Sí que les va a servir de mucho, en el mejor de los casos solo podemos devolver la vida a uno de ellos, a costa de los otros. Víctor Davis miró a Gerber con los ojos muy abiertos. ¿Qué es lo que te corroe? ¿Acaso es culpa nuestra? Las condiciones en Titán no permitían hacer diagnósticos. ¿No es cierto? Entonces, habla. Me gustaría saber exactamente con quién voy a ver a ese dominico. ¿Has vuelto a la fe de tus antepasados? En lo que vamos a hacer, lo que vamos a solicitar, ves algo de malo. ¿Un pecado? El Dr. Gerber, tranquilo hasta ahora, hizo un esfuerzo para contener un estallido de ira. Sabes perfectamente bien que yo voy a pedir lo mismo que tú y que el médico jefe. Conoces mis puntos de vista. La resurrección no tiene nada de malo. Lo malo está en que de los dos hombres aptos para la reanimación solo podemos devolver la vida a uno. Y nadie va a hacer la elección por nosotros. Pero estamos perdiendo el tiempo. Vámonos. Quiero acabar con esto. Tengo que cambiarme. ¿Me esperas? No, iré por delante. Ven cuando estés listo. ¿Qué cubierta? La tercera. En la sección central. Estaré allí dentro de cinco minutos. Salieron juntos, pero cogieron distintos ascensores. Gerber tocó los botones necesarios y salió a gran velocidad dentro de un elevador oval plateado. Cuando el vehículo en forma de huevo se detuvo suavemente, la pared curva se abrió en espiral, como el iris de una cámara. Frente a él, bajo una luz que no tenía fuente, había hileras de puertas cóncavas con umbrales altos, como las de una nave antigua. Encontró la puerta con el número 84 y una pequeña placa, R.P. Arago. Dea. Mientras estaba preguntándose estúpidamente qué querría decir Dea, doctor Angelicus. Doctor en astrofísica, la puerta se abrió. Entró en un espacioso camarote forrado por todas partes de estanterías cubiertas de cristal. En dos paredes opuestas había dos cuadros con marcos brillantes, que llegaban desde el suelo hasta el techo. A la derecha estaba el árbol del conocimiento de Kranach, con Adán, la serpiente y Eva, a la izquierda, la tentación de San Antonio del Bosco. Sin que le diera tiempo a ver bien los monstruos que flotaban en el cielo de la tentación, el Kranach desapareció detrás de una estantería, dejando una abertura en la que apareció Arago, vestido con un hábito blanco. Antes de que el cuadro volviera a su sitio como una puerta a la espalda del dominico, el médico entrevió una cruz negra sobre un campo blanco. Se saludaron con un apretón de manos y se sentaron junto a una mesa baja en la que había un caótico montón de papeles, gráficos y multitud de volúmenes abiertos con cintas de colores como guías. El rostro de Arago era anguloso, moreno, con ojos grises y penetrantes bajo unas cejas casi blancas. El hábito parecía demasiado grande para él. En sus manos fuertes de pianista sostenía una regla de madera corriente. Gerbert se encontró pasando la mirada sobre el lomo de los viejos libros. No quería ser el primero en hablar. Las preguntas que esperaba no llegaron. Doctor Gerbert, no tengo sus conocimientos. Sin embargo, puedo conversar con usted en el lenguaje de Esculapio. Fui psiquiatra antes de tomar este hábito. El médico jefe ha puesto a mi disposición los datos relacionados con el procedimiento. Hablan por sí mismos. Debido a la incompatibilidad de los grupos sanguíneos y de los tejidos, dos personas están en juego, pero solo se puede despertar a una. Despertar no es la palabra, dijo Gerbert, casi en contra de su voluntad, porque el fraile había evitado las palabras más directas, resucitar de entre los muertos. El dominico captó esto inmediatamente. Hay distinciones importantes para mí que, naturalmente, usted no puede tener en cuenta. Cualquier disputa sobre escatología sería inútil. Alguien como yo, en mi posición, diría que la verdadera muerte significa la desintegración, cuando se han producido cambios irreversibles en el cuerpo. Y tenemos siete casos así en la nave. Sé que sus restos han de ser perturbados y entiendo esa necesidad, aunque no me está permitido sancionarla. De usted, doctor, y de su amigo, que llegará en cualquier momento, desearía la respuesta a una sola pregunta. ¿Puede usted negarse, naturalmente? Adelante, dijo Gerbert, notando un escalofrío. Ya lo habrá supuesto. Se refiere a los criterios de selección. Davis le dirá lo mismo que yo. No poseemos criterios objetivos. Y, habiendo visto los datos, también usted sabe esto, padre Arago. Sí. El cálculo de probabilidades escapa a la capacidad humana. Los ordenadores médicos, tras realizar millones de operaciones, dan a dos de los nueve hombres un 99% de posibilidades, con una desviación dentro de los límites de error teórico. Para ambas alternativas. No hay criterios objetivos, y por eso mismo me tomo la libertad de preguntarle cuál es el suyo. Se nos plantean dos cuestiones, respondió Gerbert con una especie de alivio como médicos, junto con el médico jefe, vamos a pedirle al comandante que haga ciertos cambios en la navegación. Podemos contar con que en esto estará usted de nuestra parte, padre? Yo no puedo participar en la votación. Lo sé, pero la postura que usted tome puede influir. En lo que decida el consejo. Pero si ya ha decidido. No puedo imaginar que haya ninguna oposición. La mayoría se ha declarado a favor. El comandante tiene ya la resolución en la mano, y me sorprende que los médicos no sepan cuál es. Vamos a pedir más cambios de los que acordamos al principio. El 99% no nos parece suficiente. Hasta el decimal es importante. El coste energético, junto con el retraso en la expedición, será enorme. No sabía nada de eso. ¿Cuál es la segunda cuestión? La elección del cadáver. No tenemos la menor información respecto a las identidades, puesto que por una grave negligencia a la que los técnicos en radio han dado la denominación más elegante de sobrecarga en los canales de comunicación nos ha sido imposible determinar los nombres, funciones o historiales de estas personas. En realidad, ha habido algo más que negligencia. Cuando cargamos a bordo estos contenedores, no sabíamos que no sólo la memoria de las viejas unidades de esa mina, Grial, sino también las máquinas digitales de Roemden habían sufrido daños considerables durante las operaciones de desmantelamiento. Los responsables de la suerte de aquellos a quienes el comandante, con nuestro consentimiento, aceptó a bordo dijeron que podíamos obtener los datos de la tierra. Pero no se sabe quién dio las órdenes para el almacenamiento de información, ni cuándo, ni a quién. Es evidente que todos, por así decirlo, se han lavado las manos. Eso ocurre siempre que las jurisdicciones de las personas se solapan. Lo cual no es ninguna justificación. El fraile se interrumpió, miró a Gerbert a los ojos y dijo suavemente. ¿Usted se opuso al traslado de las víctimas a la nave? Gerbert asintió de mala gana. En la excitación anterior al despegue, ninguna voz individual podía pesar lo más mínimo, y menos aún la de un médico que la de un experto astronauta. El hecho de que me opusiera y tuviese ciertos temores no me hace sentirme más tranquilo ahora. Pero, entonces, ¿por qué piensa regirse? ¿Por una moneda lanzada al aire? Gerbert se puso rígido. La elección no dependerá de nadie más que de nosotros. Después del consejo, si se nos conceden nuestras peticiones en el terreno puramente tecnológico, de la navegación, realizaremos una nueva autopsia y revisaremos todo el contenido de los vitrifaxes, hasta el último pelo. ¿Qué influencia podría tener en su elección del hombre que será reanimado el conocer su identificación? Probablemente ninguna. En cualquier caso, no sería un factor de importancia en el campo de la medicina. Estas personas, el fraile pensó sus palabras cuidadosamente, hablando despacio, como si se aventurase sobre una capa de hielo cada vez más delgada, perecieron en trágicas circunstancias. Algunos, mientras cumplían con sus obligaciones ordinarias como empleados de las minas o de las compañías. Otros, cuando intentaban rescatar a los anteriores. ¿Aceptaría usted esta distinción, si pudiera descubrirse, como criterio? No. La respuesta fue inmediata y categórica. Las estanterías de libros que estaban frente a ellos se separaron y entró Davis, disculpándose por llegar tarde. El fraile se levantó. Y Gerber también. Ya me he enterado de todo lo que era posible enterarse, dijo Arago. Era más alto que los dos médicos. A su espalda, Eva se volvía hacia Adán, y la serpiente reptaba por el árbol del Edén. Les doy las gracias, caballeros. He confirmado lo que debería haber sabido de antemano. Nuestros campos se tocan. Nosotros no juzgamos a un hombre por sus virtudes y vicios, del mismo modo que ustedes no los tienen en cuenta cuando salvan su vida. No les retendré más, ya es la hora. Les veré en el consejo. Se marcharon. En pocas palabras, Gerber le contó a Davis lo fundamental de su conversación con el observador apostólico. En una intersección de corredores perfectamente circular entraron en un vehículo plateado en forma de huevo. El pozo correspondiente se abrió y se tragó el coche sin ruedas con un largo suspiro. En las ventanas circulares relampagaron las luces de las sucesivas cubiertas. Sentados uno frente al otro, ninguno dijo nada. Ambos, sin saber por qué, se sentían ofendidos por la afirmación con la que el fraile había resumido su reunión. La sensación, sin embargo, era demasiado indefinida para merecer un examen, en vista de lo que les esperaba. La sala de conferencia estaba situada en la quinta sección del Eurídice. La nave, vista en vuelo desde lejos, recordaba a un largo gusano blanco con prominentes segmentos esféricos, y era un gusano alado, puesto que unas aletas planas salían de sus costados y acababan en el casco de las hidroturbinas. La cabeza del Eurídice, aplastada, estaba rodeada de antenas que parecían antenas de insectos o aguijones. Las secciones esféricas, unidas por cortos cilindros de 30 metros de diámetro, también se trababan y reforzaban con una doble quilla interior siempre que la nave aceleraba, iba a toda velocidad o frenaba. Los motores, llamados hidroturbinas, eran en realidad reactores termonucleares del tipo de corriente de flujo, y el hidrógeno en el alto vacío les servía de combustible. Esta propulsión demostró ser aún mejor que la de fotones. El rendimiento de los combustibles nucleares disminuía mucho a velocidades cercanas a la de la luz, porque la mayor parte de la energía cinética se desperdiciaba en la llama propulsora que batía inútilmente el espacio y solamente una pequeña fracción de la energía liberada se transmitía al cohete. La propulsión por fotones exigía que la nave fuese cargada con millones de toneladas de materia y antimateria como combustible aniquilativo. Los motores de corriente de flujo, en cambio, usaban hidrógeno interestelar. Los átomos de hidrógeno, aunque ubicuos, estaban tan dispersos en el espacio galáctico que los motores de este tipo sólo empezaban a funcionar con eficacia a velocidades por encima de los 30.000 kilómetros por segundo, y llegaban a su máxima capacidad sólo cuando se aproximaban a la velocidad de la luz. En consecuencia, una nave con esta propulsión no podía despegar desde un planeta, por ser demasiado pesada, ni tampoco adquirir por sí misma la velocidad a la cual los átomos, al caer en las tomas de los reactores, se condensaban lo suficiente para la ignición. Pero una vez alcanzaba esa velocidad, incluso en el mayor vacío cósmico se acumulaba suficiente hidrógeno en las tomas como para encender chorros de sol artificiales en las calderas. El factor de eficacia aumentaba, y la nave, al no estar cargada con su propio suministro de combustible, podía mantener una aceleración constante. Después de menos de un año de una aceleración correspondiente a la gravedad de la Tierra, la nave alcanzaba casi el 99% de la velocidad de la luz, y mientras a bordo transcurrían unos minutos, en la Tierra pasaban décadas. El Eurídice había sido construido en órbita alrededor de Titán, porque Titán iba a servirle de plataforma de lanzamiento. Muchos millones de toneladas de la masa de esa Luna fueron convertidos, por medio de pilas termonucleares convencionales, en energía para los transformadores, que, a su vez, como emisores de láser, enviaban columnas de luz coherente a la gigantesca popa del Eurídice, algo como meter pólvora en un cañón debajo de un proyectil. Primero era preciso despojar a la Luna, con métodos de astroingeniería, de su densa atmósfera. Se construyeron plantas radioquímicas y centrales hidronucleares en la meseta del continente ecuatorial, después de que todas las montañas fueran fundidas con cargas de calor combinadas arrojadas por satélites desechables. Estas salvas convirtieron en lava las grandes formaciones, y unas bombas criobalísticas precipitaron la congelación, para hacer de aquel mar que fluía al rojo vivo una llanura dura y lisa, el artificial mare Herculaneum. En los 18.000 kilómetros cuadrados de esa llanura creció un bosque de emisores de láser, el verdadero Hércules de la expedición. En el momento crítico disparó para sacar al Eurídice de su órbita estacionaria. La larga columna de luz coherente impulsó a la nave, golpeando los espejos de su popa, más allá del sistema solar. A medida que el rayo impulsor se debilitaba, la nave fue recurriendo a sus propios cohetes secundarios, desprendiéndose de sus envolturas quemadas más allá de Plutón. Solo entonces entraron en funcionamiento las hidroturbinas de ancha boca. Como estarían funcionando durante todo el viaje, la nave aceleró constantemente, manteniendo a bordo un impulso que compensara la gravedad de la Tierra. El impulso solo actuaba a lo largo del eje longitudinal de la nave. Por esta razón, cada sección esférica del Eurídice era una unidad separada. Sus cubiertas recorrían transversalmente en el casco, de lado a lado, arriba significaba la proa y abajo la popa. Cuando toda la nave frenaba o cambiaba de rumbo, el vector de fuerza divergía de los ejes de las secciones separadas. Por tanto, para evitar que los techos se convirtieran en paredes y las cubiertas quedaran invertidas, cada segmento del casco contenía dentro de sí una esfera capaz de rotar dentro de su armazón blindado, como una bola de cojinete. Los giróstatos se encargaban de que en las cubiertas de cada esfera del casco había ocho en total, para los alojamientos la fuerza del impulso siempre incidiera verticalmente. Aunque durante las maniobras de este tipo las cubiertas de cada esfera siempre divergían del eje principal de la quilla de la nave, se podía pasar de una sección a otra. Había un sistema de túneles de cámaras intermedias llamadas gusanos. Únicamente en estos túneles flexibles se notaba un cambio, o falta de gravedad, puesto que el ascensor pasaba por los cilindros entre las secciones. En la época de este Consejo General, el primero desde el despegue, el Euridice tenía casi un año de continua aceleración ante sí, de manera que no había nada que interfiriese en su impulso constante. En la quinta sección, llamada el Parlamento, se celebraban las reuniones de toda la tripulación. Bajo un techo curvo había un anfiteatro, no demasiado alto, una sala rodeada de cuatro filas de asientos en gradas, divididas a espacios regulares por rampas. Junto a la única pared plana había una larga mesa, que en realidad era una hilera de consolas con pantallas conectadas. Detrás de esta, frente a la asamblea, se sentaban los tripulantes y sus subordinados especialistas. Las excepcionales características de la expedición justificaban la insólita composición del mando. Ter Jorab estaba a cargo del vuelo, el coordinador Yusupov, de la energía, el radiofísico de UIT, de las comunicaciones, y a la cabeza del equipo de científicos, tanto los necesarios para el viaje en sí como los que sólo entrarían en acción al llegar a su destino, se encontraba el polihistoriador Jenkins. Cuando Gerbert y Davis entraron en la galería superior, las deliberaciones ya habían comenzado. Ter Jorab estaba leyendo en voz alta las solicitudes de los médicos. Nadie se volvió a mirar a los retrasados. Sólo el médico jefe, Baradian, sentado entre el comandante y el coordinador, manifestó su reproche frunciendo el ceño. Pero no se habían perdido mucho. En el silencio, la voz imperturbable de Ter Jorab llegaba desde todos los lados. Piden una reducción del impulso a una décima. Lo consideran necesario para la reanimación de los restos que están conservados en frío. Esto significa reducir el impulso al límite más bajo. Puedo hacerlo. Pero entonces habría que calcular el primer programa, con todos sus cómputos ya preparados. Es posible hacer un nuevo programa. El antiguo fue resultado del trabajo de cinco grupos independientes que participaron en el proyecto en la Tierra para eliminar la posibilidad de errores. Cinco está fuera de nuestros medios. Podemos preparar un nuevo programa con dos equipos, pero no será tan fiable como el primero. El riesgo es pequeño, pero real. Así que les pregunto, sometemos ahora a votación la petición de los médicos, sin más discusión, o pasamos a un turno de preguntas. La mayoría estaba a favor de la discusión. Varadian no tomó la palabra, sino que se la cedió a Gerbert. En las palabras de nuestro comandante hay una crítica implícita, dijo Gerbert, sin levantarse de su sitio en la fila más alta de asientos. La crítica va dirigida a quienes nos entregaron, sin ninguna consideración por su estado, los cuerpos hallados en Titán. Se podría abrir una investigación sobre el asunto para saber quiénes son los culpables. Sin embargo, que se encuentren o no entre nosotros no cambia la situación. La tarea a la que nos enfrentamos es la completa resurrección de un hombre conservado poco mejor que las momias de los faraones. Aquí debo entrar en la historia de la medicina. Los primeros intentos de vitrificación datan del siglo XX. Viejos millonarios se hicieron enterrar en nitrógeno líquido, con la esperanza de ser devueltos a la vida algún día. Una completa estupidez, porque calentar un cadáver congelado sólo sirve para que se pudra. Luego, los científicos aprendieron a congelar vivos diminutos trozos de tejido, células de huevo, esperma y microorganismos. La vitrificación exige la congelación instantánea de todos los fluidos del organismo para convertirlos en hielo, saltándose la fase de la cristalización, ya que la formación de cristales causa daños irreversibles a la sutil estructura de la célula. El cuerpo y el cerebro han de convertirse en cristal en una fracción de segundo. Es fácil calentar un objeto a altas temperaturas en una fracción de segundo, enfriarlo tan rápidamente a casi cero grados Kelvin es incomparablemente más difícil. Los vitrifax ex de campana de las víctimas de titán eran primitivos y funcionaban de forma brutal. Cuando aceptamos los contenedores a bordo, no sabíamos cómo eran. Esa es la razón de que el estado de los cuerpos nos sorprendiera tanto. ¿Sorprendiera a quién, y por qué? Preguntó alguien en la primera fila. A mí, como siconicista, a Davis, que es somaticista, y por supuesto a nuestro superior. ¿Por qué? Recibimos unos contenedores sin ninguna especificación ni diagramas de los viejos vitrifaxes. No sabíamos que las campanas con sus ocupantes congelados habían sido parcialmente aplastadas por el glaciar, ni que en la estación espacial los habían metido en termocilindros con helio líquido y los habían transportado inmediatamente a nuestra nave por lanzalera. Durante las 400 horas siguientes a nuestro despegue, mientras Hércules nos empujaba, estuvimos por debajo de 2G, no pudimos proceder al examen de los contenedores hasta después. Eso fue hace tres meses, John dijo la misma voz. Sí. Durante ese tiempo determinamos que no era posible devolverles la vida a todos. Tres de ellos quedaron descartados enseguida, tenían el cerebro destrozado. Del resto solamente podemos reanimar a uno, aunque en principio dos de los cadáveres son aptos para la reanimación. La cuestión es que todas estas personas tenían sangre en su sistema circulatorio. ¿Sangre auténtica? Preguntó alguien desde otro lugar de la sala. Sí. Eritrocitos, plasma y todo lo demás. Tenemos los datos sobre la sangre en nuestros oroarchivos. No podíamos hacer transfusiones sin sangre adicional, así que tomamos eritroblastos de la médula y los multiplicamos. Hay sangre suficiente. Pero luego tenemos la incompatibilidad de los tejidos. Dos cerebros son aptos para la reanimación. Pero solo hay suficientes órganos vitales para una persona. Solo podemos reconstruir a una persona, de esas dos. Abominable, pero es así. Se puede resucitar un cerebro sin cuerpo, dijo alguien. No tenemos la menor intención de hacer eso, replicó Gerbert. No estamos aquí para realizar experimentos macabros. Pero el problema no es exclusivamente médico. Nos entrometemos en cuestiones de navegación en calidad de médicos, no de astronautas. Ningún lego puede indicarnos lo que debemos hacer. Por tanto, no entraré en detalles respecto a la operación. Es necesario descalcificar y metalizar el esqueleto. Retirar el exceso de nitrógeno de los tejidos con helio. Canibalizar otros cuerpos para un cuerpo. Ese es nuestro campo. Les explicaré únicamente el fundamento de nuestra petición. Debemos tener la menor gravedad posible durante la reanimación del cerebro. Una total ausencia de peso sería lo mejor. Pero comprendemos que eso es imposible sin detener completamente los motores, lo cual desbarataría totalmente el programa de vuelo. Pero al grano, John, el médico jefe no ocultó su impaciencia. El comandante y los aquí reunidos quieren saber la razón de tu petición. No dijo nuestra petición, sino tu petición. Gerbert, fingiendo no haber notado este desliz pero convencido de que no era inocente, dijo con voz tranquila. Las neuronas del cerebro humano normalmente no se dividen. No se dividen porque constituyen el material de la identidad personal, como la memoria y otras cualidades que se suelen llamar carácter, alma, etc. En los cerebros de quienes han sido vitrificados del modo primitivo que vimos en Titán, se producen pérdidas. Ahora podemos hacer que las neuronas próximas se dividan, para que llenen los huecos, pero al hacerlo así destruimos la individualidad de esas neuronas. Para preservar la identidad personal, debemos limitar el número de neuronas de un bebé, vacías, nuevas. Incluso con gravedad cero no hay certeza de si el resucitado padecerá amnesia, o hasta qué punto la padecerá. Una parte de la memoria se pierde irreversiblemente en la vitrificación, incluso con los mejores criostatos, porque los delicados contactos de la sinapsis sufren daños a nivel molecular. Por tanto, no podemos afirmar que el resucitado sea exactamente el hombre que fue hace unos cientos de años. Solo podemos afirmar que cuanto menor sea la gravedad durante la reanimación del cerebro, mayores son las posibilidades de salvar su personalidad. He concluido. Ter Jorab miró, como por casualidad, al médico jefe, que parecía estar absorto en los papeles que tenía antes y... No hay necesidad de votar, dijo Ter Jorab en virtud del poder que se me ha concedido como comandante, ordeno que se cierren las tomas a la hora señalada por los doctores y durante el tiempo que necesiten. Se levanta la sesión. Un murmullo contenido recorrió el auditorio. Ter Jorab se levantó y tocó el hombro de Yusupov. Ambos se dirigieron a la salida más baja. Gerbert y Davis salieron de la galería prácticamente corriendo antes de que nadie pudiera acercárseles. En el pasillo se encontraron con el dominico. Él no les habló, solamente les hizo una inclinación de cabeza, y siguió su camino. No me esperaba esto de Varadian, exclamó Davis, entrando con Gerbert en el ascensor de popa. El comandante, en cambio, ese sí que es el hombre adecuado para el puesto. Me di cuenta de que nuestros colegas en humanidades, especialmente los psiconautas, estaban a punto de saltarnos al cuello. Él cortó el intento de raíz. El ascensor disminuyó su velocidad, las luces de las cubiertas pasaban con menos frecuencia. Varadian no importa, murmuró Gerbert. Por si quieres saberlo, Arago habló con Ter Jorab justo antes del consejo. ¿Quién te lo ha dicho? Yusupov. Arago estuvo con Ter Jorab antes de que nosotros le viéramos. ¿Crees que? No creo. Lo sé. El cura nos ha ayudado. Pero es un teólogo. Yo no soy ninguna autoridad en eso. Pero él sabe de medicina además de teología. Como reconcilia una con otra es asunto suyo. Ven, vamos a cambiarnos. Tenemos que prepararlo todo, y fijarla ahora. Delante de la consulta, el doctor Gerbert leyó el informe del holoarchivo una vez más. En el curso de su trabajo las enormes máquinas planetarias se habían detenido, porque sus sensores detectaron metal y, encerrada dentro del metal, materia orgánica. Uno por uno, sacaron siete viejos megapasos de los restos de Birnam, y de esos megapasos, seis cuerpos. Dos de los diglas se encontraban solo a unos cientos de metros el uno del otro. Uno estaba vacío, el otro contenía a un hombre dentro de un vitrifax de campana. Comparado con la octava generación de excavadores que estaban rollendo el glaciar, el digla era un enano. El centro mandó parar a los robots gigantes y envió torres perforadoras móviles con biolectores sumamente sensibles en busca de otras víctimas, pues la depresión de Birnam se había cobrado nueve hombres. Del hombre que había abandonado su digla no se encontró rastro. El blindaje de los megapasos había sido aplastado por los montones de hielo acumulado, pero los vitrifax ex habían resistido asombrosamente bien. Los supervisores quisieron enviar estos a la Tierra inmediatamente para la reanimación de los cuerpos, pero eso significaba someter a los cadáveres congelados a una fuerza superior a la gravedad en tres ocasiones, en el despegue de Titán de la pequeña lanzadera, en la aceleración del cohete de transporte de la línea Titán-Tierra y durante el descenso a la Tierra. Las radiografías de los contenedores revelaron graves heridas en todos los cuerpos, incluyendo fracturas de cráneo, por lo que se consideró que un traslado tan complicado era demasiado peligroso. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de entregar los vitrifax ex a Leurydice, que tenía los más recientes equipos de reanimación. Además, la aceleración, en el momento de la partida, sería insignificante, considerando la tremenda masa inerte de la nave. Seguía existiendo la cuestión de la identificación de los cuerpos, que no se podía hacer hasta que se abrieran los vitrifaxes. Paradian, el médico jefe de Leurydice, llegó a un acuerdo con las oficinas centrales del SETI para que los datos específicos y los nombres de los hombres que habían sido sacados del hielo en Titán fueran transmitidos a la nave por radio desde la Tierra, porque todos los discos de los ordenadores, desmontados desde hacía mucho tiempo, se conservaban en los archivos del centro del SETI en Suiza. Hasta el momento del despegue, los canales de comunicación estuvieron saturados, alguien o algo, hombre u ordenador, asignó a los dados que esperaban un grado de importancia bajo, y Leurydice salió de la órbita circunlunar antes de que los médicos se diesen cuenta de que faltaba esa información. Gerber fue a ver al comandante, pero no se podía hacer nada, la nave ya estaba en camino, adquiriendo velocidad, impulsada por los herculeos láser como un misil. En esta fase inicial, Titán recibió todo el impacto del retroceso, y algunos planetólogos creyeron que podría partirse. Sus temores no se materializaron, pero la aceleración no se produjo tan suavemente como los planificadores esperaban. Hércules hundió la corteza de la luna en la litosfera, violentas oleadas sísmicas sacudieron los soportes de los emisores de láser, y aunque aguantaron los terremotos, Titán motos, más bien, la columna solar osciló y tembló. Fue necesario reducir la potencia, esperar a que disminuyeran los temblores y redirigir los láseres colimados al espejo de popa de la nave. Esto creó interferencias, se acumularon los mensajes por enviar. Pero aún, Titán, apartado dos años antes de la vecindad de Saturno y detenido en su rotación para que Hércules, relativamente estacionario, pudiese impulsar al Eurídice hacia afuera con su luz, comenzó a experimentar liberación. Muchos cientos de miles de viejas cabezas termonucleares, enterradas como reserva de emergencia en la pesada luna, consiguieron al fin de detener también este movimiento. No fue fácil. A consecuencia de ello, los médicos no pudieron comenzar la reanimación. El Eurídice, impulsado intermitentemente durante varias semanas, recibía cada regreso de la columna solar a su popa como un golpe que se extendía por toda la nave. Las dificultades con la colimación del rayo, los temblores sísmicos de Titán, los cohetes secundarios que fallaron, todo ello pospuso la operación. Para muchas personas a bordo, el retraso se justificaba también por el hecho de que las posibilidades de volver a las víctimas a la vida no parecían muchas. Cada día que pasaba de constante aceleración, las comunicaciones con la Tierra empeoraban y, encima, se daba prioridad a los radiogramas relacionados con el éxito de la expedición. Al fin, la nave recibió de la Tierra los nombres de los seis cadáveres congelados, y sus fotografías y bios, pero eso era insuficiente para determinar su identidad. Con la vitrificación, que tuvo lugar de forma explosiva, las partes faciales del cráneo quedaron aplastadas. Las posteriores implosiones dentro de los criocontenedores desgarraron las ropas que llevaban debajo de los trajes espaciales, y el oxígeno procedente de los trajes hizo que los pedazos de tela penetraran en los ataúdes de nitrógeno, donde se convirtieron en ceniza. Entonces se habló de obtener de la Tierra las huellas digitales y las fichas dentales. Pero cuando llegaron, solo sirvieron para aumentar la confusión. A causa de la vieja rivalidad entre Grial y Roemden, los registros del ordenador estaban en desorden, y nadie sabía si parte de los discos habían sido destruidos o habían acabado en algún archivo fuera de Suiza. El hombre que iba a ser resucitado en el Euridice tenía uno de estos seis nombres, Ansel, Nahuada, Pirx, Kohler, Parvis, Ilmense. Lo único que los médicos podían esperar era que el superviviente se recuperase de la amnesia postreanimatoria y reconociese su propio nombre en la lista, si no podía recordarlo espontáneamente. Paradian y Davis contaban con eso. Pero Gilbert, el psiconicista, tenía sus dudas. Por tanto, después de fijar la hora de la operación, fue a ver al comandante para explicarle el problema. Ter Horab, siempre lúcido y práctico, estuvo de acuerdo en que valía la pena examinar de nuevo el contenido de los vitrifaxes de los que se habían sacado los cadáveres. Lo que usted necesita son criminólogos, expertos forenses, dijo como no tengo ninguno a bordo, puedo cederle a Titubeo, Fildilo Bianco. Los físicos, añadió con una sonrisa, son también sabuesos, en cierto modo. Así que un crío contenedor ennegrecido como chamuscado coma que recordaba a un sarcófago curvo, fue llevado al nivel del laboratorio principal. Sujeto por unas enormes pinzas mientras se aplicaban llaves inglesas a las cerraduras exteriores, se abrió lentamente, a lo largo, con un espantoso chirrido. Vieron el interior negro bajo la tapa entreabierta de la taud. El traje espacial en el centro estaba hundido, vacío. Su propietario llevaba ya una semana flotando en helio líquido junto con el bloque de nitrógeno en el que había sido congelado originariamente. Fildilo Bianco sacaron el traje espacial y se lo llevaron a una mesa baja metálica. Ya había sido examinado cuando retiraron el cuerpo, pero entonces no se encontró nada, salvo unos pedazos de tela congelados y unas líneas de aire acondicionado entrelazadas en un cable. Cortaron el traje cubierto de escarcha desde el anillo al que se sujetaba el casco bajando por el torso y las perneras neumáticas hasta las grandes botas. Desengancharon unos tubos en espiral de la figura que semejaba un espantapájaros, junto con los tubos rotos del oxígeno, e hicieron una meticulosa disección, cada fragmento fue examinado con el microscopio. Por último, Lovianco se metió a rastros en el criocontenedor cilíndrico con una linterna de mano. Para facilitar su tarea, hizo que el manipulador cortase la plancha metálica y abriese las dos mitades. Buscaba aquí porque el traje espacial había reventado en las soldaduras que unían las mangas al tronco, fuese cuando el digla estuvo sometido al creciente peso del derrumbamiento del glaciar de Birnam, o bien a causa de la presión interna durante la explosiva vitrificación. Si había tenido consigo objetos personales, podían haber salido disparados por la abertura del traje y caído, con los chorros de nitrógeno y sangre humana, en el contenedor, justo en el instante en que su boca abierta quedaba herméticamente cerrada por el casco disparado desde arriba, un capuchón de acero especial que aislaba el cuerpo dentro de su traje espacial del mundo exterior. Para arrancar el capuchón del contenedor fue preciso utilizar tenazas hidráulicas, puesto que las pinzas del manipulador resultaron demasiado débiles. Los dos físicos y el médico se apartaron varios pasos de la plataforma, porque la operación era bastante violenta. Antes de que la capucha, que parecía la cabeza de un proyectil de artillería gigante, diese una sacudida y empezara a separarse de la parte superior del contenedor, grandes esquirlas de metal salieron disparadas de debajo de los dientes de Banadio. Esperaron. Cuando los fragmentos negros dejaron de caer y la campana, arrancada del criocontenedor, se abrió hacia ellos, Phil la levantó en alto con el manipulador de cuatro palancas y Lovianco se puso a examinar el cilindro. Entonces todos se detuvieron. Separándose completamente a lo largo de las junturas, las planchas metálicas temblaron y cayeron lentamente sobre la plataforma, como si repitieran una antigua agonía. Las mandíbulas mecánicas se llevaron el pesado capuchón por el aire hasta el otro extremo del cuarto y lo depositaron sobre la mesa de aluminio con tanto cuidado que no hizo el menor ruido. Lovianco se acercó al contenedor partido. En el centro estaban los oscuros restos del acolchado interior, capas de tela encogidas, como hojas muertas. Phil miró por encima del hombro de Lovianco. Conocía la historia de la vitrificación. En los tiempos de Grial y Roemden, se habían utilizado cargas explosivas para encajar el capuchón sobre el contenedor en el que estaba el hombre, con el fin de que el proceso de congelación tuviese lugar lo más rápidamente posible. El hombre tenía que quitarse primero el casco, aunque debía conservar el traje. Para evitar que el golpe le aplastase el cráneo, el capuchón iba provisto de cojines inflados neumáticamente. Al hincharse, estos le protegían. Se le metía violentamente en la boca un cono inyector que le introducía nitrógeno líquido, generalmente rompiéndole los dientes e incluso la mandíbula. La idea era congelar el cerebro desde todos los lados a la vez, y por tanto también desde la base, situada justo encima del paladar. La tecnología de aquella época no podía evitar dichas heridas. Poco a poco, los físicos fueron arrancando las capas del acolchado desmenuzado y colocándolas una junto a otra, hasta que los instrumentos revelaron el fondo metálico del criocontenedor. Entre las cenizas aplastadas encontraron un objeto, también estrujado, pero que conservaba la forma de un pequeño librito, con las esquinas quemadas como por fuego. El objeto medio carbonizado era tan frágil que se convertía en polvo al tocarlo, por lo que lo pusieron bajo una campana de cristal, hasta un soplo podía dañarlo. Parece una cajita. Posiblemente de piel. Una cartera. La gente solía llevarlas encima. Pero los documentos, generalmente, eran de celulosa, de papel. O de polímeros plásticos, añadió Herbert a lo dicho por Lobianco. No es muy alentador, respondió el físico en tales condiciones, la celulosa no resiste mejor que los antiguos plásticos. ¿Cómo llegaría a meterse en el capuchón? Eso no es difícil de adivinar. Phil cruzó los brazos cuando cerró los circuitos, la campana inferior subió hasta su pecho, y la mitad superior, disparada al mismo tiempo, bajó para encajar con la inferior. Las cargas eran implosivas, pero evidentemente no del tipo que destrozaría a un hombre. El nitrógeno llenó el traje espacial, de modo que se abrió por las axilas, y el aire impulsado violentamente hacia afuera le desnudo. El estallido de una bomba ha arrancado más de una vez las ropas de un soldado que estuviera cerca del blanco. ¿Qué hacemos con esto? Herbert observó a los físicos mientras llenaban el espacio bajo el cristal con un endurecedor líquido, luego cogieron el molde resultante, en el cual estaba alojado aquel deteriorado objeto, oscuro y plano, como un insecto dentro del ámbar, y se pusieron a analizarlo. Encontraron sustancias químicas que solían utilizarse para imprimir papel moneda, y compuestos orgánicos comunes en las pieles de animales curtidas y teñidas, y pequeñas cantidades de plata. Eran sin duda restos de fotografías, porque las sales de plata se usaban para hacer fotografías. Ajustando el rayo del escáner, los físicos fijaron el pedacito tomado del molde y finalmente obtuvieron una especie de palimpsesto, una mezcla de letras y pequeños círculos, posiblemente del sello de un documento oficial. La cromatografía separó los colores de la tinta del impreso, porque afortunadamente poseía un ingrediente mineral. El resto se hizo con los filtros de un microtomógrafo. El resultado fue escaso. Si realmente habían encontrado una prueba de identidad, lo cual parecía probable, el primer nombre era ilegible y del apellido solo podían estar seguros de que empezaba por P. La palabra tenía entre cuatro y siete letras. Se daba la coincidencia de que los nombres de las dos personas que estaban en condiciones de ser resucitadas empezaban por P. Pusieron en la pantalla los resogramas de los dos hombres que descansaban en helio líquido. Esta técnica de imágenes por capas, mucho más precisa que la anticuada radiología, permitía determinar la edad de la víctima hasta la década, juzgando por el endurecimiento del cartílago articular y de las arterias, dado que la medicina, en la época en que vivieron estas personas, todavía no había aprendido a detener las alteraciones denominadas esclerosis. Los dos candidatos para la reanimación tenían una constitución física similar, y el mismo tipo de sangre. La calcificación de las costillas y de la aorta indicaban que ambos tenían entre 30 y 40 años. De acuerdo con sus biografías, que incluían sus historias clínicas, ninguno había sufrido una operación quirúrgica que le hubiese dejado cicatrices en el cuerpo. Los médicos ya sabían esto, pero querían ver qué les podían decir los físicos basándose en las imágenes de resonancia magnética nuclear. Los físicos menearon la cabeza, los núcleos de los elementos estables del organismo estaban en tan buen estado como si fueran eternos, pero que hubiese isótopos en sus cuerpos era otra historia. De hecho, este era el caso, lo cual les llevaba a otro callejón sin salida. Los dos hombres habían recibido en algún momento una radiación del orden de 100 a 200 rems. Probablemente, en las últimas horas de sus vidas. Examinar los órganos internos de un hombre en varios planos y secciones era una actividad anónima y abstracta. Sin embargo, la visión de unos cadáveres desnudos encapsulados en hielo de nitrógeno sumergido en helio, especialmente cuando tenían la cara destrozada, era tan terrible que Gerbert prefirió ahorrarles esa experiencia a los físicos, los ojos de ambos cuerpos estaban intactos, cosa que los médicos lamentaban en secreto, pues, indiscutiblemente, la ceguera de uno les habría facilitado la decisión, revivir al hombre cuya visión no estuviese dañada, cuando los físicos se marcharon, Davis se sentó en la plataforma donde estaba el crío contenedor partido y abierto y no dijo nada. Finalmente, Gerbert no pudo soportar más la tensión. Bueno, entonces, ¿cuál? preguntó. Podíamos pedir la opinión de Baradian, murmuró Davis dubitativo. ¿Para qué? ¿Tres faciunt colidum? Davis se levantó, aporreó el teclado y la pantalla mostró obedientemente, una al lado de la otra, dos hileras de números verdes, y un número en rojo, a la derecha, que parpadeaba un aviso. Apagó esa unidad, incapaz de soportarlo, pero volvió a alargar la mano para apretar una tecla. Gerbert le rodeó con los brazos para contenerle. Déjalo. Eso es inútil. Se miraron. Podríamos consultar, empezó a decir Davis, pero no terminó la frase. No. Nadie puede ayudarnos. Baradian. No estaba pensando en Baradian. Lo sé. Iba a decir que, oficialmente, Baradian tomará la decisión si se lo pedimos. Está obligado a ello como médico jefe, pero esa es una salida cobarde. Además, fíjate cómo ha escurrido el bulto. No prolonguemos más esto. Dentro de una hora, menos de una hora ya, Yusupov retendrá los motores. Soltó a Davis y movió las clavijas de la consola para preparar la sala de reanimación, diciendo. Los muertos no existen. Es como si nunca hubieran nacido. No vamos a matar a nadie. Vamos a recrear una sola vida. Míralo de esa forma. De acuerdo, respondió Davis, con los ojos brillantes tienes razón. Es una buena obra. Y tú puedes tener el honor de realizarla. Elige tú. Las dos serpientes blancas enroscadas en torno al bastón alado que había en la pared encima del panel de control se iluminaron, el quirófano estaba preparado. Muy bien, dijo Gerbert, pero con una condición. Que esto quede entre tú y yo y nadie lo sepa nunca. Sobre todo él. ¿Comprendido? Sí. Piénsalo bien. Después de la operación, echaremos todos los restos por la borda. Y borraré todos los datos del oroarchivo. Pero tú y yo lo sabremos, lo sabremos porque no podemos borrar nuestra memoria. ¿Serás capaz de olvidar? No. ¿De callar? Sí. ¿Con todos? Davis titubeó. Pero, todos lo saben. Tú mismo dijiste en el consejo que elegiríamos entre. Tuve que decirlo. Varadian conocía la situación. Pero después de destruir los datos, mentiremos y les diremos a todos que este hombre era objetivamente preferible por razones que nosotros descubrimos aquí en el último momento. Davis asintió. De acuerdo. Escribiremos el protocolo, lo firmaremos los dos, falsificaremos dos de los datos. ¿Firmarás? Sí, contigo. Gerbert abrió un compartimento en la pared. En él colgaban unos trajes plateados con botas blancas y máscaras de cristal. Sacó el suyo y empezó a ponérselo. Davis hizo otro tanto. En la rotonda central de la habitación se abrió una puerta, revelando el luminoso interior de un ascensor. La puerta se cerró, el ascensor bajó y la habitación se oscureció, pero encima de los puntos luminosos del panel de control brillaban las serpientes de Esculapio. Capítulo 3. El superviviente. Recobró la conciencia ciego y sin cuerpo. Sus primeros pensamientos no estaban formados de palabras, sus sensaciones eran confusas, inexpresables. Retrocedió, desapareció en alguna parte y regresó. Solo cuando encontró su lenguaje interior pudo hacerse preguntas, ¿de qué tenía miedo? ¿Qué clase de oscuridad es esta? ¿Qué significa esto? Y cuando dio ese paso, pudo pensar, ¿qué soy? ¿Qué me está pasando? Intentó moverse, localizar sus brazos, sus piernas, su torso, porque ahora sabía que tenía un cuerpo o, al menos, que debía de tenerlo. Pero nada respondió, nada se movió. No podía saber si tenía los ojos abiertos. No notaba los párpados, ni el parpadeo. Se esforzó al máximo por levantar los párpados, y quizá lo consiguió. Pero no vio nada más que la misma oscuridad que antes. Estos intentos, que requirieron un tremendo esfuerzo, le llevaron de nuevo a la pregunta, ¿qué soy? ¿Soy un hombre? Esta respuesta tan obvia fue una revelación para él. Luego, inmediatamente, reconoció que era evidente y sonrió para sí, porque ¿qué clase de brillante descubrimiento era ese? Las palabras volvían lentamente, no sabía de dónde, al principio, dispersas, sin orden, como si sacara peces de unas profundidades ignotas. ¿Soy? Yo soy. ¿Dónde? No lo sé. No puedo sentir mi cuerpo. Porque entonces comenzó a sentir su cara, las mejillas, posiblemente la nariz. Incluso podía mover las aletas de la nariz, aunque ello requería un enorme esfuerzo. Miró, moviendo los ojos en todas direcciones, y, como había recobrado su capacidad de razonar, llegó a una conclusión, estoy ciego la oscuridad es total. La oscuridad trajo a su mente la noche, y la noche, un gran espacio lleno de aire puro y frío, y el aire le sugirió la respiración. Estoy respirando, se preguntó, y escuchó atentamente en su oscuridad, que era tan parecida a la nada y sin embargo tan distinta. Le pareció que estaba respirando, pero no de la manera normal. El vientre, las costillas estaban inmóviles, en una incomprensible suspensión, el aire entraba por sí mismo y salía suavemente. No podía respirar de otra manera. Ahora tenía cara, pulmones, nariz, boca, ojos, aunque no veían. Decidió cerrar el puño, pues recordaba perfectamente lo que eran las manos y cómo cerrarlas con fuerza. Pero no sintió nada, y el miedo volvió, esta vez racional, derivado de la lógica, esto es parálisis o que he perdido los brazos y posiblemente las piernas. La conclusión parecía falsa, tenía pulmones, eso era seguro, y sin embargo no tenía cuerpo. En su oscuridad y su miedo penetraron unos tonos, medidos, distantes, sordos. La sangre, su corazón, latía. Entonces o y o, como las primeras noticias del exterior, los sonidos del habla. Sus oídos se abrieron de repente, aunque los sonidos le llegaban amortiguados. Había dos personas hablando, él distinguía dos voces coma, pero no entendía lo que decían. Conocía el idioma, pero las palabras sonaban indistintas, como objetos vistos a través de un cristal esmerilado o de la niebla. A medida que concentraba su atención, su capacidad auditiva se agudizó, y, extrañamente, fue a través del oído como emergió de sí mismo, encontrándose en un espacio que tenía fondo, techo y lados. Comprendió que esto significaba que había gravedad. Luego empezó a concentrarse completamente en escuchar. Las voces eran masculinas, una más alta y más suave, la otra baja, de barítono, muy próxima. Tal vez podría hablar él, si lo intentaba. Pero quería escuchar primero, no sólo por curiosidad y esperanza, sino porque era algo placentero oír también y entender cada vez más el habla humana. Yo le mantendría en el helio. Esta era la voz más cercana, que sugería un hombre grande y fornido por la fuerza que había en ella. Yo no, dijo la voz más lejana, más joven. ¿Por qué no? No hace ningún daño. Mira su cerebro. No, no el calcaravis. El temporal derecho. El centro de Bernicke. Nos está escuchando. ¿Ves? La amplitud es pequeña. Dudo que nos entienda. Ahora los dos lóbulos frontales. Realmente, parecen normales. Ya veo. Ayer prácticamente no daba alfa. Estaba hibernando. Eso es normal. Pero tanto si no se entiende como si no, hay demasiado nitrógeno. Voy a añadir helio. Un largo silencio y unos pasos suaves. Espera, mira. Ese era el barítono. Está despierto. Bueno, entonces. El resto no lo oí griega. Oh. Susurraban. Recuperó su claridad de pensamiento. ¿Quiénes eran los que hablaban? Médicos. ¿He tenido un accidente? ¿Dónde? ¿Quién soy yo? Pensó cada vez más rápido mientras ellos murmuraban, levantando la voz por la excitación. Estupendo, los frontales están perfectos. Pero el tálamo, no sé. Conectalo más abajo. Usa aquí el esculapio. No, mejor el medicom. Bien. Ajusta la imagen. ¿Cómo está la médula? Casi a cero. Extraño. Lo extraño es que no esté a cero. Veamos el centro respiratorio. Un. ¿Lo activamos? No. ¿Para qué? Empezará a respirar por sí mismo. Es más seguro así. Sin embargo, aquí, por encima del quiasma óptico. Notó una punzada. No ve, dijo la voz joven en tono de sorpresa. El 9 está funcionando. Ahora averiguaremos si ve algo. En el siguiente silencio o griega o ruidos metálicos. Al mismo tiempo, la negra oscuridad dio paso a una tenue claridad grisácea. Ajá, dijo el varítono triunfante. Eran solo las sinapsis. Las pupilas hacía ya una semana que reaccionan. De todas formas, añadió en voz más baja. No podrá. Un murmullo. Agnosia. No. Sería una buena cosa si, mira los componentes más altos. ¿La memoria se está recuperando? No lo sé. No puedo decir ni que sí ni que no. ¿Y la imagen de la sangre? Normal. ¿El corazón? 45. ¿La tensión? 1, 10. Lo desconecto. Será mejor que no. Espera, un pequeño impulso a la médula. Noto una contracción nerviosa. El tono muscular se está recuperando. ¿Lo ves? No puedo mirar los miogramas y el cerebro al mismo tiempo. ¿Se mueve? Los brazos, sin coordinación. Y ahora, observa su cara. ¿Parpadea? Ha abierto los ojos. Ble. Todavía no. ¿Cuál es el umbral del estímulo en las pupilas? 4 lux. Lo subiré a 6. Ble. No. Solo nota la luz. Es una reacción talámica. El medicón fijará los electrodos y dará la corriente. Ah, excelente. En la oscuridad vio algo rosa pálido y brillante sobre él. Al mismo tiempo, hoy griega o que la voz decía. Está usted salvado. Se pondrá bien. No intente hablar. Si me entiende, cierre los ojos dos veces. Dos veces. Lo hizo. Excelente. Le voy a hablar. Si no me entiende, parpadee una vez. Trató de distinguir que era la cosa pálida y rosa, pero no pudo. Está intentando ver algo, dijo la voz más cercana. ¿Cómo podía la voz saber eso? ¿Llegará usted a verme, a mí y todo lo demás? Dijo el varítono despacio. Tenga paciencia. ¿Me comprende? Dijo que sí con los párpados. Quiso hablar, pero algo dentro de él graznó, y eso fue todo. No, no. Le reprendió la misma voz. Es demasiado pronto para tener una conversación. No puede hablar, tiene un tubo en la tráquea, para suministrarle aire. No puede respirar por sí mismo, y respiramos por usted. ¿Entiende? Bien. Ahora se dormirá. Cuando despierte y esté descansado, charlaremos. Se lo explicaré todo. Pero ahora. Víctor, haz que se duerma muy despacio, que tenga sueños agradables. Dejó de ver, como si una luz se hubiera apagado no encima de él, sino dentro de él. No deseaba dormir. Deseaba levantarse de un salto. Pero la oscuridad que era él mismo ya se había desvanecido. Tuvo muchos sueños, sueños extraños, sueños hermosos y sueños que no podía ni recordar ni relacionar. A veces él era una multitud de cosas sensibles a la vez. Se iba muy lejos y luego regresaba. Veía a gente, reconocía sus caras, pero no podía recordar quiénes eran. A veces lo único que le quedaba era la vista, ilimitada, llena de sol invisible. Le pareció que transcurría neones en estos sueños y en los vacíos entre ellos. Se despertó súbitamente. Junto con la conciencia recobró su cuerpo. Estaba tumbado de espaldas, envuelto en una tela suave y lanosa. Tensó los músculos de la espalda. Sintió un hormigueo en los muslos. Sobre él había un techo plano verde pálido, cerca brillaban unos tubos de algún tipo y unos objetos de cristal, pero no podía volver la cabeza para mirarlos. Algo le mantenía la cabeza fija, un cabezal blando, pero que le llegaba hasta las sienes y era resistente y firme. Los ojos podía moverlos libremente. Al otro lado de una pared transparente se alzaban unos aparatos, y en el mismo borde de su campo de visión unas lucecitas se encendían y apagaban. Pronto notó que esas luces tenían alguna conexión con él, porque cuando inhalaba más profundamente y su caja torácica se elevaba, las luces se encendían acompasadamente. Fuera de su campo de visión, algo despedía un resplandor rosa a un ritmo lento y uniforme, y la duración de esa luminosidad rosa también llevaba el paso con él, con su corazón. Ya no le cabía duda de que estaba en un hospital. Un accidente, entonces. ¿Qué clase de accidente? ¿Y dónde frunció el entrecejo? Esperó que una explicación surgiera de su memoria, pero en vano. Permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, y concentró su voluntad en esa pregunta. No hubo ninguna respuesta. La posibilidad de mover como quisiera las piernas, los brazos y los dedos, excepto por la tela que le envolvía, ya no le satisfacía. Trató de aclararse la garganta, tocó con la lengua la cara interna de sus dientes y finalmente habló. Yo, yo. Reconoció su propia voz. Pero de quién era su propia voz, no lo sabía, y no entendía cómo podía ocurrir esto. Intentó librarse del acolchado que le sujetaba y tensó los músculos varias veces. Luego, un letargo se apoderó de él con extraña rapidez y de nuevo se apagó como una vela extinguida. No contó los días que pasaban. La vida en la nave se dividía de forma simple y convencional, de acuerdo con el ritmo de la tierra. Durante el día todas las cubiertas, corredores y túneles entre las secciones del casco estaban fuertemente iluminados. A las 10 comenzaba el crepúsculo con una disminución de la luz de un blanco dorado que emareaba de las paredes y los techos. Durante aproximadamente una hora reinaba una penumbra azul, hasta que la iluminación cesaba y lo único que le mostraba el camino al paseante solitario era una delgada línea fluorescente que corría por el centro del techo. Esta era la hora que más le gustaba. También podía recorrer el eurídice durante el día, tenía acceso a todas las secciones, y le habían asegurado que no molestaría a nadie. Podía ir a donde quisiera, hacer cualquier pregunta, pero prefería dar sus paseos por la noche. En perfectas condiciones físicas, todas las mañanas hacía ejercicios en el gimnasio, y luego iba a la escuela. Así era como él lo llamaba. Se sentaba delante de Mnemon para recuperar la memoria por medio de juegos de asociación de imagen y palabra, y también para aprender cosas que eran totalmente nuevas para él. Con la máquina, que era infinitamente paciente e incapaz de mostrar ninguna emoción, ni sorpresa, ni actitud de superioridad, se sentía a gusto. Si no lograba entender algo, Mnemon recurría a apoyos visuales, tomando la información de los bancos de otras máquinas de la nave. El oroarchivo contenía decenas de miles de películas, aunque no eran películas, y fotografías, aunque completamente diferentes de las fotografías del pasado, puesto que cada imagen, cuando era solicitada, se convertía en una escena que le rodeaba, y cada palabra se hacía carne, si bien, eso sí, carne transitoria. Si lo deseaba, podía visitar las cámaras secretas de las pirámides, las catedrales góticas, los castillos del Loira, las lunas de Marte, ciudades, bosques, pero sólo lo hacía porque sabía que tales visiones constituían una parte importante de su terapia. Los médicos intentaban tratarle como a cualquier miembro de la tripulación, nunca como a un paciente, incluso tenía la impresión de que le evitaban, como para demostrar que en nada era distinto de los demás. Recobró la memoria visual, junto con su experiencia vital y sus conocimientos profesionales como navegante y experto en megapasos. Cierto, las naves habían cambiado tanto como las máquinas planetarias, mirándolas, se sentía un poco como un marinero de los tiempos de la navegación a vela que se encontrara de pronto en un gran transatlántico. Pero no era difícil llenar las lagunas. Sustituía la información anticuada por la nueva. Sin embargo, sentía cada vez más agudamente su peor pérdida, una pérdida que posiblemente fuera irreversible. No podía encontrar en su mente ni nombres ni apellidos, incluyendo el suyo propio. Lo que era más curioso, su memoria parecía estar dividida en dos. Cosas que había experimentado una vez volvían a él difuminadas aunque llenas de detalles, igual que las pertenencias de un niño halladas en un armario de la casa donde creció muchos años después evocaban no sólo imágenes del pasado, sino también un aura emocional. Una vez, en el laboratorio de los físicos, sintió en la nariz el acre olor del líquido de una destilación que se evaporaba y esto evocó instantáneamente en él algo más que una imagen, un campo de aterrizaje improvisado, fuertemente iluminado aunque era de noche, donde él, de pie bajo los conos aún al rojo de los cohetes, bajo su nave salvada, respiró el mismo olor de humo nítrico y sintió una felicidad de la que no fue consciente entonces, pero que ahora, recordándola, entendía. No le habló de ello al Dr. Gerbert, aunque realmente debería haberlo hecho, porque el doctor le había dicho que le contara inmediatamente cualquier recuerdo inesperado, ya que éste se encontraría en uno de los lugares enterrados de su memoria. Era necesario profundizar en el recuerdo, no por razones de psicoterapia, sino para restablecer y reabrir los canales que habían quedado borrados en el cerebro. De este modo podría volver más plenamente a sí mismo. El consejo era racional, profesional, y él se consideraba una persona racional, sin embargo, le ocultó esto al doctor. Su carácter era claramente taciturno. Nunca le había gustado hacer confidencias, en especial de asuntos privados. Se dijo a sí mismo que si alguna vez llegaba a recordar quién era, no sería por medio del olfato, como un perro. Se dio cuenta de que era una idea estúpida. Nunca se le pasó por la cabeza ponerse por encima de los médicos, pero mantuvo su decisión. Gerbert notó pronto su reticencia. Le dio su palabra de que las sesiones con Mnemon no se grababan, y que él mismo podía borrar cada sesión de la memoria del pedagogo si lo deseaba. Y él así lo hacía. No tenía secretos con la máquina. Le ayudaba a recuperar multitud de recuerdos, pero sin los nombres de las personas, y sin el suyo. Finalmente le preguntó a la máquina por qué. Mnemon se quedó callado durante largo rato. El entrenamiento de la memoria, como lo llamaban, tenía lugar en un camarote extrañamente amueblado. Había varios muebles antiguos, auténticas piezas de museo, de un estilo casi regio, butacas doradas de patas curvas y en cada pared un oleo de un maestro flamenco, los cuadros que él había recordado que eran sus preferidos. Aparecieron en las paredes después de que él los recordase, como para ayudarle a continuar. Los oleos fueron cambiados varias veces, pero los lienzos que había en los marcos tallados no eran lienzos, aunque imitaban bien la fibra y las pinceladas de pintura. Mnemon le había explicado cómo se hacían estas excelentes réplicas temporales. La máquina pedagógica no era visible. No porque la hubiesen escondido, sino porque, como era un subsistema de esculapio, desacoplado para estas sesiones, en el camarote no adoptaba una forma que pudiera desentonar con el estado de ánimo del estudiante. Con el fin de que el superviviente no tuviera que dirigirle la palabra al espacio vacío o a un micrófono, o a una pared coma, tenía ante sí, mientras paseaba por el despacho, un busto de Sócrates, sacado de las páginas de la mitología griega. O de la filosofía. El busto, de cabello ranoso, parecía hecho de mármol, a veces, sin embargo, participaba imitando una cabeza viva en las discusiones. Para el estudiante esto era desagradable, de mal gusto, en cierta forma. Como no se le ocurría ninguna alternativa, y además no quería molestar a Gerber por una tontería, se acostumbró a su cara. Pero siempre que tenía algo doloroso que revelar, paseando ante su mentor, hablaba sin mirarle. Ahora, el falso Sócrates pareció titubear, como si le hubieran planteado un problema demasiado difícil. Mi respuesta te parecerá insatisfactoria. No es bueno que un hombre conozca demasiado bien sus mecanismos físicos y espirituales. El conocimiento completo revela límites de las posibilidades humanas, y cuanto menos limitado es un hombre por naturaleza, menos tolera los límites. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los nombres se almacenan de modo diferente a otros conceptos integrados en el habla. ¿Por qué? Porque los nombres no forman un sistema coherente. Después de todo, son simplemente una convención. Cada persona tiene un nombre, pero podría tener otro totalmente diferente y seguir siendo la misma persona. El nombre que uno lleva lo decide el azar, en la forma de sus padres. Por tanto, el nombre de Pila y el apellido no están determinados por una necesidad lógica o física. Si me permites una pequeña digresión filosófica, siguió el busto de Sócrates solo las cosas existen, y sus relaciones. Ser hombre es ser una cosa concreta, independientemente de que sea una cosa viva. Ser hermano o hijo, eso es una relación. Examinando a una criatura recién nacida con todos los métodos posibles, lo sabrás todo acerca de ella, conocerás su código genético, pero no conocerás su nombre. Uno descubre el mundo, a los nombres, sin embargo, solo llega uno a acostumbrarse. Esta distinción no se percibe en una vida normal. Pero una persona que ha llegado dos veces al mundo si la experimenta. No es imposible que recuerdes tu nombre. Puede ocurrir en cualquier momento. O puede que no ocurra nunca. Por eso te aconsejé que adoptases un nombre temporal. No es ni una falta de honradez ni una falsedad. Estarías en la misma situación que tus padres junto a tu cuna. Ellos tampoco sabían, antes de escogerlo, qué nombre te iban a poner. Pero, una vez que lo escogieron, pasados muchos años, habrían sido incapaces de imaginar que tuvieras otro nombre más auténtico, más innato, y que ellos no te hubiesen puesto ese. Hablas más bien como Pitias, respondió él, tratando de ocultar su agitación por la alusión a su muerte. No entendía por qué reaccionaba de esta manera. Los hechos eran los hechos. En todo caso, debería sentir la tremenda satisfacción de quien se ha levantado de entre los muertos no me preocupa mi nombre. Sé que empieza por P. Entre 4 y 7 letras. Parviz o Pirx. Sé que no era posible salvar a los otros. Habría sido mejor que no me enseñaran en esa lista. Confiaban en que te reconocieses. No puedo elegir a ciegas. Ya te lo he dicho. Lo sé y comprendo tus motivos. Eras el tipo de persona que presta poca atención a sí mismo. Siempre has sido así. ¿No quieres elegir? No. Ni adoptar un nombre. No. Entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé. Posiblemente habría más argumentos preparados para convencerle, pero por primera vez desde que venía a este camarote ejerció su derecho a borrar la memoria de la máquina. Todas sus conversaciones con ella. Y, como si no bastara, con el siguiente toque de su dedo hizo desaparecer el gusto del sabio hiriego. Entonces sintió una macabra satisfacción, un placer absurdo pero intenso, como si hubiera asesinado sin asesinarlo a alguien ante quien había desnudado excesivamente su alma y quien, o, más bien, que, se había hecho cargo de su indefensión con tanta sensatez y autoridad. Una pobre excusa para una mente racional, y lamentó su acto, que le separaba de la inocente máquina. Pero como ésta había tenido razón al decir que más que estar en el mundo él quería tener el mundo dentro de sí, se tragó su ira, su vergüenza inútiles y las apartó de su mente para siempre, dedicándose a asuntos más importantes que su pasado personal. Había muchas cosas que aprender. El mayor y más reciente esfuerzo para encontrar civilizaciones extraterrestres, llamado Ciclope, no había logrado nada después de casi 20 años. En opinión de quienes habían escuchado las estrellas, esperando recibir señales inteligentes, aquello había sido un completo fracaso. El misterio del universo silencioso se había convertido en un desafío para la ciencia de la Tierra. El extremado optimismo de un puñado de astrofísicos a finales del siglo XX, que había contagiado a miles de otros especialistas, así como a legos en la materia, se convirtió en su opuesto. Los millones invertidos en radiotelescopios que filtraban las emisiones de millones de estrellas y galaxias habían dado resultados en forma de nuevos descubrimientos, pero ninguna onda de radio trajo noticias de otra inteligencia. Sin embargo, los telescopios, situados en órbitas en el espacio, dieron varias veces con corrientes de radiación lo bastante singulares como para reavivar las esperanzas extinguidas. Si eran señales, su recepción fue de breve duración, se interrumpieron y no se repitieron. Tal vez la región circunsolar estaba siendo cruzada por mensajes dirigidos a otras estrellas. Fracasaron todos los intentos de descifrar las grabaciones aplicando incontables métodos. Ni siquiera se pudo determinar con certeza que estos impulsos concentrados fuesen señales. Por tanto, la tradición y la cautela obligaron a los expertos a concluir que el fenómeno era producto de la materia estelar, una emisión de radiación muy elevada, concentrada casualmente por las llamadas lentes gravitatorias en estrechos haces. La norma básica de la observación decía que todo lo que no procediese claramente de una fuente artificial había de ser considerado un fenómeno natural. La astrofísica, además, había avanzado hasta un punto en el que poseía suficientes hipótesis para explicar toda clase de emisiones observadas sin recurrir a la existencia de otros seres. Surgió una paradoja, cuanto mayor era el número de teorías que los astrofísicos tenían a su disposición, más difícil resultaba demostrar la autenticidad de una señal intencional. Al final del siglo XX, los portavoces del proyecto Ciclope habían redactado un catálogo de criterios, distinguir lo que la naturaleza podía producir, con la riqueza de sus fuerzas, de lo que escapaba a su poder y en consecuencia aparecería como un milagro cósmico. Una analogía en la Tierra sería que las hojas cayesen de los árboles de modo que formasen las letras de una frase con sentido. O que los guijarros arrojados en el banco de arena de un río adoptasen la forma de círculos, tangentes o triángulos euclidianos. Así, los científicos confeccionaron una lista de requisitos-reglas que tendría que cumplir cualquier remitente de señales extraterrestres. Casi la mitad de esta lista quedó anulada en los primeros años del siglo siguiente. No fueron sólo los púlsares, ni las lentes gravitatorias, ni la radiación de microondas de las nebulosas, ni las masas gigantes en el centro galáctico lo que engañaba a los observadores a causa de su regularidad, su repetición, el peculiar orden de sus diversos impulsos. Para sustituir a las reglas para emisores descartadas se redactaron unas nuevas, que también fueron anuladas al poco tiempo. De ahí la pesimista conclusión de que la Tierra era única no sólo en este brazo de la Vía Láctea, sino en una miríada de otras galaxias espirales. Posteriores avances en los conocimientos en la astrofísica, especialmente, pusieron en cuestión este pesimismo. El gran número de propiedades cósmicas de la energía y la materia que sugerían la noción de un principio antrópico de la estrecha relación entre el universo tal y como era y la vida tal y como era presentaba un argumento convincente. En un cosmos que contenía personas era de esperar que también hubiera surgido la vida fuera de la Tierra. Entonces se presentaron una sucesión de conjeturas para reconciliar la fertilidad del universo con su silencio. La vida surgió en innumerables planetas, pero únicamente produjo seres inteligentes a través de la más excepcional concatenación de improbables casualidades. No. Surgía con bastante frecuencia, pero generalmente se desarrollaba por vías no proteínicas. El silicio mostraba una abundancia de compuestos igual a la del carbono, la piedra angular atómica de las proteínas, pero una evolución basada en el silicio no convergería nunca con la inteligencia, o bien producirían formas de inteligencia sin ningún parentesco con la mentalidad humana. No. La chispa de la inteligencia aparecía de varias formas, pero era de corta duración. El desarrollo de la vida tardaba millones de años sólo en su etapa presentiente. Las criaturas primates, una vez formadas, comenzaban automáticamente una explosión tecnológica al cabo de unos 200.000 años. Esta explosión y, de acuerdo con el reloj cósmico, era una auténtica explosión no sólo las llevaba, a una velocidad siempre creciente, a un control cada vez mayor de las fuerzas de la naturaleza, también llevaba a las civilizaciones a separarse en direcciones demasiado diferentes para que pudieran entenderse por medio de ninguna afinidad de pensamiento. Esa afinidad no existía. Era una falacia antropocéntrica que la gente había heredado de las antiguas fes y los antiguos mitos. En realidad podía haber muchas inteligencias diferentes, y precisamente porque había tantas era por lo que el cielo guardaba silencio. Nada de eso, afirmaban otras hipótesis. La solución al misterio era mucho más simple. La evolución de la vida, si producía inteligencia, lo hacía a través de una serie de sucesos aislados. Esta inteligencia podía ser cortada de raíz por cualquier incursión estelar en la vecindad del planeta Matriz. La intervención procedente del espacio siempre era ciega y fortuita. ¿Acaso no había demostrado la paleontología, con ayuda de la galactografía, la arqueología de la Vía Láctea, que los mamíferos debían su primacía a cataclismos que dejaron montañas de restos de reptiles en el mesozoico? Y que una cadena de casualidades, glaciaciones, diluvios, la formación de estepas, los cambios en los polos magnéticos de la Tierra, los índices de mutación era lo que había creado el árbol genealógico del hombre. No obstante, la inteligencia podía madurar bajo billones de soles. Podía tomar el camino de la variedad terrestre, en cuyo caso ese billete premiado en la lotería estelar podía transformarse en una catástrofe al cabo de mil o dos mil años, porque la tecnología era un terreno lleno de trampas mortales y cualquiera que entrase en él podía fácilmente acabar mal. Los seres inteligentes eran capaces de ver esta amenaza, pero sólo cuando era demasiado tarde. Tras abandonar las creencias religiosas, y reconocer que las formas modernas y degeneradas de religión eran ideologías que ofrecían la satisfacción de necesidades únicamente materiales, las civilizaciones intentaron detener su propio impulso, pero eso era ya imposible. Imposible incluso si no hubieran estado desgarradas por antagonismos internos. El superviviente de Titán tenía mucho tiempo para hacer preguntas y asimilar las respuestas. Partiendo de una reflexión sobre sí mismos y sobre el mundo, denominada filosofía en la Tierra, los seres inteligentes se dedicaron a actividades que les mostraron cada vez más claramente que aquello que les había conferido la existencia sólo les aseguraba una cosa, su mortalidad. De hecho, debían su misma existencia a la mortalidad, porque sin ella nunca habría tenido lugar la alternancia durante miles de millones de años de especies que nacían y morían. Eran engendrados por el abismo, por las muertes del arqueozoico y del paleozoico, los sucesivos periodos geológicos, y junto con la inteligencia recibían la garantía de su propio fallecimiento. Pronto, unos 20 siglos después de este diagnóstico, llegaron a conocer los métodos maternales de la naturaleza, la traidora y despilfarradora tecnología de los procesos autónomos que ella utilizaba para permitir que aparecieran futuras formas de vida. Esta tecnología inspiró admiración únicamente mientras permaneció inaccesible para sus descubridores. Pero eso tampoco duró mucho. Robándoles sus secretos a las plantas, a los animales y a sus propios cuerpos, cambiaron la biosfera y a sí mismos, y este aumento de dominio era insaciable. Salieron al espacio, así descubrieron cuán ajeno les era y hasta qué punto la marca de su origen animal estaba indeleblemente impresa en sus cuerpos. Superaron también esta extrañeza. Luego, no mucho tiempo después, descubrieron que eran, dentro de la recién construida tecnosfera, los últimos residuos de la antigua herencia de la biología. Y que podían abandonar, junto con la pobreza del pasado, el hambre, las epidemias, las innumerables enfermedades de la vejez sus cuerpos mortales. Al principio, tal posibilidad aparecía como una fantástica, lejana y aterradora encrucijada. El superviviente de yo con disgusto estas generalizaciones, llenas de patetismo y con cierto tono de la macabra escatología de un ingeniero. Deseaba saber cuál era el propósito de la expedición, ya que se había convertido en un participante involuntario en ella. Un volumen más actual, un texto autorizado sobre exobiología, le informó mejor acerca de la misión. El libro contenía un diagrama de Ortega y Nielsen que mostraba el desarrollo de la psicozoología en el universo, su vía principal y las secundarias. El comienzo de la vía principal fue la era tecnológica, una fase breve que no dio lugar a ningún ramal en los mil años que transcurrieron entre la aparición de las herramientas mecánicas y el advenimiento de la informática. En el siguiente milenio, la ciencia informática se cruzó con la biología para producir una aceleración biótica. En este punto, la calidad del diagnóstico del gráfico, al cobrar un carácter de prognosis, empeoraba. El trazado de la vía principal se había realizado con hechos y teorías, pero sus desviaciones eran resultado de teorías únicamente, aunque éstas fuesen teorías respaldadas por otras que eran extremadamente dignas de confianza. El punto crucial en la vía principal fue el momento en que la ingeniería de los seres inteligentes igualó el potencial creador de vida de la naturaleza. No era posible predecir el futuro curso de ninguna civilización determinada, esto era consecuencia de la propia naturaleza de la encrucijada. Cierto porcentaje de civilizaciones continuaría por la vía principal, poniendo freno a una autoevolución alcanzable pero no realizada. Un caso extremo de este bioconservaturismo sería la creación de una legislación, estatutos, tratados, prohibiciones, sanciones, a la que estuvieran sujetas todas las actividades que atacaran a la naturaleza. Surgirían tecnologías para salvar el medio ambiente, dedicadas a adaptar la tecnosfera, sin trauma, a la biosfera. Esta tarea podría cumplirse, aunque no necesariamente, en este último caso, la civilización fluctuaría demográficamente en una serie de costosas crisis. Podría declinar y regenerarse muchas veces, pagando con miles de millones de vidas esa inercia autodestructiva. El establecimiento de contactos interestelares no aparecería en los primeros lugares en su lista de prioridades. Los conservadores de la vía principal guardarían silencio, eso era evidente. Para los bióticamente no conservadores había muchas soluciones. Las decisiones de autoevolucionar, una vez tomadas, generalmente eran irreversibles. De ahí la gran divergencia entre los psicólogos más viejos. Ortega, Nielsen y Tomic introdujeron el concepto de una ventana de contacto. Esta era el intervalo de tiempo en el cual los seres inteligentes ya habían alcanzado un alto nivel de ciencia aplicada, pero todavía no había comenzado a cambiar la inteligencia natural que habían recibido, la correspondiente al cerebro humano. La ventana de contacto era, cósmicamente, un momento. Desde la antorcha de resina a la lámpara de aceite pasaron 16.000 años, desde esa lámpara al láser, 100 años. La información necesaria para dar el paso de la antorcha al láser era del mismo orden que la información necesaria para pasar del descubrimiento del código genético a la manipulación de ese código en una industria posatómica. El aumento de conocimientos era, en la fase de la ventana de contacto, exponencial y, hacia el final de la fase, hiperbólico. El intervalo de cualquier contacto significativo era, como mínimo, de mil años terrestres, idealmente, entre 1.800 y 2.500 años. Fuera de la ventana, entre las civilizaciones inmaduras o demasiado maduras, reinaba el silencio. A las inmaduras les faltaba el poder para comunicarse, mientras que las que estaban demasiado maduras se aislaban o, de lo contrario, formaban grupos que se comunicaban entre sí por medios más veloces que la luz. Respecto al tema de las comunicaciones a mayor velocidad que la luz había desacuerdo. Ninguna clase de materia ni de energía podía superar la velocidad de la luz. Pero esa barrera, decían algunos, podía salvarse. Hagamos que un púlsar con un campo magnético fijado por una estrella de neutrones rote a una velocidad que se aproxima a C. El rayo emitido iría en círculos en torno al eje del púlsar y a una distancia suficiente barrería un sector del espacio a una velocidad superior a C. Si en los subsiguientes sectores de la rotación del rayo hubiera observadores, éstos podrían sincronizar sus relojes más allá del límite descubierto por Einstein. Les bastaría con saber las distancias de los lados del triángulo, púlsar observador A o observador B, y la velocidad de rotación del púlsar faro. Esto es todo lo que aprendió el resucitado en el Eurídice, en el año de aceleración constante de la nave, acerca de las civilizaciones cósmicas. Llegó a una barrera que no podía traspasar. La máquina instructor no reprendió al alumno humano, que fue incapaz de comprender los misterios de la energética sideral y su relación con la ingeniería y la balística gravitatoria. Estos recientes descubrimientos hacían posible la actual expedición a las estrellas de la Arpía, que había estado oculta a la vista de los astrónomos de siglos pasados por una nube llamada el Saco de Carbón. El Eurídice iba a pasar el Saco de Carbón, entrar en el puerto temporal de un colapsar bautizado Hades, enviar uno de sus segmentos al planeta llamado Quintar Pie, esperar el regreso de la nave exploradora y realizar a su regreso una incomprensible maniobra llamada paso a través de un toroide retrocronal, gracias a lo cual reaparecería en las proximidades del Sol apenas ocho años después del despegue. Sin ese paso volvería 2000 años más tarde, lo cual sería como no volver. La nave exploradora del Eurídice viajaría sola durante todo un parsec con su tripulación en estado de embrionización. La vitrificación había sido abandonada, puesto que sólo ofrecía un 98% de garantías de revivir a los congelados. Al escuchar estas lecciones, el piloto de los antiguos cohetes se sentía como un niño al que inician en la operación de un sincrofasotrón. También comprendió que se había convertido en un ermitaño, que no debería continuar haciendo de Robinson Crusoe al lado de un viernes electrónico. Se dirigió al observatorio en la sección de proa del Eurídice para ver las estrellas. En una gran sala brillaba un extraño equipo. En vano buscó el cilindro en forma de cañón de un reflector o de cualquier otro tipo de telescopio, o simplemente una bóveda que se pudiera abrir para contemplar los cielos directamente. La sala, de techo muy alto, parecía estar vacía, aunque iluminada todo alrededor con hileras de luces a varias alturas. A lo largo de éstas corrían estrechas galerías que estaban unidas por columnas de máquinas. Al volver a su camarote después de esta infructuosa visita, vio sobre la mesa un viejo libro muy manoseado con una tarjeta de Gerbert. El doctor se lo prestaba, algo para leer en la cama. Se sabía que el médico había traído a bordo un buen número de libros de ciencia ficción, que prefería a los deslumbrantes espectáculos de la holovisión. La vista del libro le conmovió. Llevaba tanto tiempo, una vez más, entre las estrellas, y sin embargo hacía tanto tiempo que no las veía. Y algo peor, no era capaz de hacerse amigo de las personas que habían hecho posible este nuevo viaje junto con esta nueva vida. El camarote, como él había pedido, estaba amueblado en parte al estilo de un antiguo barco y en parte al estilo de un antiguo cohete mercante, la habitación de un timonero o un navegante, en nada parecida al camarote de un pasajero, porque este no era un lugar para una breve estancia, como un hotel. Esto era un hogar. Incluso tenía una litera. Generalmente dejaba sus ropas en la cama de arriba cuando se desnudaba. Encendió la lamparita que había sobre la almohada de la cama de abajo, se tapó los pies con la manta y, pensando que una vez más estaba cayendo en los pecados de la pereza y la pasividad, pero quizá por última vez coma, abrió el libro en el sitio marcado por Gerbert. Durante un momento leyó sin comprender, tan fuerte fue el efecto que le produjeron las letras de imprenta negras, corrientes. El tipo de las letras, las frágiles páginas amarillentas, las auténticas puntadas de la encuadernación, la curva de la cubierta a lo largo del lomo, todo le parecía increíblemente familiar, único, una cosa perdida y reencontrada, aunque bien sabía Dios que él nunca había sido un lector ávido. Pero ahora le pareció que leer era algo solemne, como si el autor le hubiera hecho una promesa en cierta ocasión y, aunque había sido preciso vencer muchos obstáculos, la hubiese cumplido. Tenía una costumbre rara, abría un volumen al azar y empezaba a leer por ahí. A los escritores no les habría complacido mucho. ¿Por qué lo hacía? Quizá porque deseaba penetrar en el mundo de ficción no por la entrada dispuesta al efecto, sino de un golpe, por el medio. Se lo dijo. El profesor cruzó las manos sobre su pecho. Embarco hasta Port Boma empezó, hundiéndose en la silla. Cerró los ojos vapor hasta Bangala, allí es donde empieza la selva. Luego seis semanas a caballo, más no es posible. Ni siquiera aguantarían las mulas. Por la enfermedad del sueño. Había allí un viejo chamán, en Fotoabé pronunció el nombre con acento en la última sílaba, a la francesa yo había venido a cazar mariposas. Pero él me enseñó el camino. Se detuvo un momento y abrió los ojos. ¿Sabe lo que es la selva? Continuó hablando pero ¿cómo iba a saberlo? Vida, verde y desbordante. Todo vibrando, vigilando, moviéndose. En la maleza, multitud de bocas voraces. Flores dementes como explosiones de color. Insectos escondidos entre las pegajosas. Miles y miles de especies no clasificadas. No como aquí, en Europa. No hay necesidad de ir a buscarlas. Por la noche toda la tienda estaba cubierta de mariposas nocturnas tan grandes como una mano, insistentes, ciegas, caían al fuego a centenares. Sobre la lona pasaban sombras. Los nativos temblaban. El viento traía el ruido de los truenos de diferentes puntos. Leones, chacales. Pero eso no era nada. Luego venía la debilidad y la fiebre. Dejamos los caballos y seguimos a pie. Yo tomé suero, quinina, camomila alemana, de todo. Finalmente, un día, allí no hay forma de calcular el tiempo, uno llega a sentir que la división en semanas, todo el calendario, es algo estúpido y artificial, un día fue imposible continuar. La selva se acabó. Había otra aldea nativa, junto a un río. El río no está en el mapa, tres veces al año desaparecen las arenas movedizas. Parte de su lecho es subterráneo. Unas cuantas chozas de barro cocido al sol y sedimentos. Allí es donde vivía en Fotoabé. No sabía inglés. ¿Cómo iba a saberlo? Yo tenía dos traductores. Uno traducía mis palabras al dialecto de la costa, el otro las ponía en bosquimano. En todo ese cinturón de selva, desde el sexto paralelo, gobierna una antigua familia real. Descendientes de los egipcios, diría yo. Más altos y mucho más inteligentes que los negros de África Central. En Fotoabé incluso me dibujó un mapa que mostraba las fronteras del reino. Yo había salvado a su hijo de la enfermedad del sueño. Por esa razón. Sin abrir los ojos, el profesor metió la mano en un bolsillo interior. De un cuaderno sacó un pedazo de papel garabateado en tinta roja. Las líneas estaban enmarañadas y retorcidas. Es difícil de interpretar. La selva acaba aquí, como cortada con un cuchillo. Esa es la frontera del reino. Le pregunté qué había más allá. No quiso hablar de ello por la noche. Tuve que volver de día. Solo entonces, en el apestoso agujero de su choza sin ventanas, no puede imaginarse el hedor, me dijo que más allá había hormigas que construían grandes ciudades. Su territorio tenía una extensión de muchos kilómetros. Había unas hormigas rojas que luchaban con las blancas. Llegaban como un gran río viviente cruzando la selva. Los elefantes se alejaban de las proximidades en manadas, abriendo túneles en la maleza. Los tigres huían. Incluso las serpientes. De las aves, solo se quedaban los buitres. Las hormigas viajaban a veces durante un mes, día y noche, como una corriente roja. Destruían todo lo que encontraban en su camino. Llegaban al borde de la jungla, atacaban los hormigueros de las blancas y comenzaba la batalla. En foto Avel lo había visto una vez en su vida. Las hormigas rojas, tras derrotar a los centinelas de las blancas, entraban en sus ciudades. Y no regresaban nunca. Nadie sabe lo que les sucedía. Pero al año siguiente llegaban nuevas legiones atravesando la selva. Había sido así en los tiempos de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Siempre había sido así. El suelo donde estaban las hormigas blancas era fértil. Hacía mucho tiempo, los nativos intentaron cultivarlo, quemando los hormigueros de las termitas. Perdieron la batalla. Las cosechas fueron destruidas. Construyeron cabañas y cercados de madera, las termitas llegaron a ellas por pasadizos subterráneos, penetraron las estructuras y se las comieron por dentro, de modo que solo con tocarlas se derrumbaban. Los nativos recurrieron al barro. Entonces, en lugar de obreros, aparecieron soldados. Estos, dijo, señalando un frasco. En el centro, sujetos con grapas quirúrgicas a portaobjetos de cristal, había varios especímenes de termitas gigantes. Guerreros, unos bichos enormes y deformes. Un tercio del tórax estaba cubierto por un caparazón duro y tenían un casco que acababa en unas tijeras abiertas. El ancho caparazón oprimía el abdomen y las delicadas patas. Nada nuevo para usted, supongo. Sabemos que hay regiones dominadas por las termitas. En Sudamérica, tienen dos clases de soldados, defensores y una especie de policía interna. Los hormigueros alcanzan los 8 metros de altura. Construidos con arena y excrementos, son más duros que el cemento. A prueba de cualquier acero. Son insectos blandos, blancos, sin ojos, que han vivido durante unos 20 millones de años lejos de la luz. Estudiados por Packard, Smeltz, y muchos otros. Pero ninguno de ellos soñó nunca. ¿Me entiendes? Yo salvé a su hijo, y a cambio. Oh, era un hombre sabio. Sabía cómo recompensar a un blanco, regiamente. Era un negro completamente gris. La piel como ceniza, la cara una máscara, curtida por el humo. Me dijo, los hormigueros se extienden a lo largo de kilómetros. Toda la llanura está cubierta de ellos. Como un bosque, un bosque muerto, uno detrás de otro, gigantescos troncos petrificados. Es difícil pasar entre ellos. Por todas partes la tierra es dura, retumba al pisarla como un tambor, y está cubierta de gruesas cuerdas. Son los tubos por los que corren las termitas. Hechos con el mismo cemento que los hormigueros, van muy lejos, penetran en la tierra y vuelven a salir, se bifurcan, se entrecruzan, y llevan al interior de los hormigueros, y cada 50 o 60 centímetros se ensanchan, para que las termitas que corren en distintas direcciones puedan cruzarse. Y en el centro de la ciudad, entre un millón de termiteros que hierven de vida ciega violenta, se alza uno diferente. Más pequeño, negro y doblado como un gancho. Me enseñó la forma con su pulgar gris. El corazón de la nación de las hormigas se encuentra allí, no quiso decir más. Y usted le creyó, murmuró su oyente. Los ojos negros del profesor echaron chispas. Yo volví a Boma. Compré 50 kilos de dinamita en barras de una libra, como las que se usan en las minas. Picos, palas, un juego completo de herramientas. Tanques de sulfato, mangueras de metal, máscaras antigas, red metálica, lo mejor que pude encontrar. Y latas de gasolina de avión, y un arsenal de insecticidas, más de los que se pueda imaginar. Entonces contraté a 12 porteadores y me adentré en la selva. ¿Conoce el experimento de Collenger? Se le considera una tontería. Es cierto que no era un verdadero miremecólogo, solo un aficionado. Dividió un termitero de arriba a abajo e insertó en medio una placa de acero, para que las dos mitades no pudieran comunicarse de ninguna manera. El termitero era bastante nuevo, las hormigas no habían hecho más que empezar a construirlo. Después de 6 semanas retiró la placa. Resultó que los nuevos túneles habían sido construidos de tal modo que sus bocas, a cada lado de la barrera, se correspondían exactamente, no se alejaban ni un milímetro, ni vertical ni horizontalmente. De la misma forma en que los hombres construyen un túnel, comenzando las obras simultáneamente en ambos lados de la montaña y encontrándose en el medio. ¿Cómo se comunicaban las termitas a través del acero? Y luego está el experimento de Gruss, que tampoco se ha verificado. Mantenía que si matabas a la termita reina, las obreras que estaban a varios cientos de metros del hormiguero se mostraban agitadas inmediatamente y regresaban al nido. Hizo una nueva pausa. Miró fijamente las rojas brasas de la chimenea y las llamas azules que aparecían y desaparecían sobre ellas. Yo tenía un mapa, sí. Primero escapó el guía, luego el traductor. Dejaron sus cosas y desaparecieron. Una mañana temprana me desperté dentro de mi mosquitero, silencio, ojos saltones, caras aterrorizadas, susurros a mis espaldas. Acabé atándolos a todos entre sí y enrollándome la cuerda en la muñeca. Les quité los cuchillos para que no pudiesen cortarla. Por falta de sueño o por el sol, se me hincharon los ojos. Por las mañanas apenas podía abrir los párpados de tan pegados que los tenía. Estábamos en pleno verano. Mi camisa estaba rígida por el sudor, como almidonada, y si tocabas el casco por fuera, te salían ampollas inmediatamente. El cañón del rifle quemaba como un atizador al rojo vivo. Nos abrimos paso a machetazos durante 39 días. Yo no quería pasar por la aldea del viejo Enfotuavé, porque él me había pedido que no lo hiciera. Así que llegamos al borde de la selva sin aviso. De repente, aquella infernal y asfixiante espesura de hojas, lianas y monos y loros chillones se terminó. Hasta donde se perdía la mirada, una llanura, amarillenta como la piel de un león. En ella, entre grupos de cactus, había conos. Los hormigueros, informes, porque habían sido construidos ciegamente desde dentro. Pasamos la noche allí. Al amanecer me desperté con un espantoso dolor de cabeza. El día anterior, me había quitado descuidadamente el casco por un momento. El sol estaba alto. El calor era tal que el aire quemaba los pulmones. Las formas de los objetos temblaban, como si la arena ardiese. Estaba solo. Los nativos habían huido, rollendo la cuerda que les ataba. El único que se había quedado era un muchacho de trece años. Wagadu. Eche a andar. Entre los dos llevamos parte del equipaje una distancia de quince metros. Luego volvimos y recogimos el resto de las cosas. Tuvimos que repetir esto cinco veces bajo un sol infernal. A pesar de que llevaba una camisa blanca me salieron unas llagas en la espalda que no se cerraban. Tenía que dormir boca abajo. Pero esto no tiene importancia. Durante todo el día penetramos en la ciudad de las termitas. No creo que exista en el mundo nada más extraño. Imagínese, por todos lados, delante, a la espalda, petreos hormigueros de una altura de dos pisos. Tan próximos entre sí que apenas se podía pasar entre ellos. Un interminable bosque de toscas columnas grises. Y del centro de cada columna, cuando uno se detenía, llegaba un incesante y monótono susurro, que en algunos momentos se convertía en golpecitos separados. Las paredes temblaban constantemente al tacto, día y noche. Varias veces aplastamos involuntariamente uno de los túneles, que parecían cuerdas grises repartidas por el suelo en manojos. Vimos interminables filas de insectos blancos en marcha. Luego, de repente, aparecían los cascos con cuernos de los soldados, que cortaban el aire ciegamente con sus pinzas y expulsaban un líquido ardiente y pegajoso. Vagamos durante dos días, porque allí no era posible orientarse. Dos, tres, cuatro veces cada día yo trepaba a un hormiguero más alto que los otros para buscar el hormiguero del que me había hablado en foto a B. Pero lo único que veía era un bosque de piedra. La selva a nuestras espaldas se convirtió en una flanja verde, luego en una línea azul en el horizonte, y finalmente desapareció. Nuestras reservas de agua iban disminuyendo. Pero la extensión de hormigueros continuaba indefinidamente. Con el catalejo los veía a lo lejos como un campo de maíz. El muchacho me asombraba. Sin quejas hacía todo lo que yo hacía, pero sin saber por qué o para qué. Avanzamos de este modo durante cuatro días. Yo estaba borracho de sol. Las gafas de sol no servían de nada. Había un tremendo resplandor en el cielo, no se podía mirar hacia lo alto antes del anochecer y la arena brillaba como mercurio. Y todo alrededor se alzaban cercas de hormigueros, inacabables. Ni rastro de seres vivos. Ni siquiera los buitres se aventuraban hasta allí. Solo había algún cactus solitario. Finalmente, una tarde, después de haber repartido la ración de agua del día, trepé a lo alto de un hormiguero muy grande. Creo que debía de existir desde los tiempos de César. Ya sin esperanza, miré a mi alrededor, y de pronto vi un punto negro por el catalejo. Lo primero que pensé fue que la lente estaba sucia. Pero no, era el hormiguero. Al día siguiente me levanté cuando el sol aún estaba bajo el horizonte. Me costó trabajo despertar al muchacho. Empezamos a llevar nuestras cosas en la dirección que había marcado con la brújula. También había dibujado un boceto. Aquí, los hormigueros, aunque eran un poco más bajos, estaban más próximos entre ellos. El muchacho aún lograba pasar, y yo le daba los bultos por entre dos columnas de cemento. Entonces yo pasaba con dificultad por la parte más alta. Esto duró 5 horas, en las cuales cubrimos unos 100 metros. Vi que no conseguíamos nada, pero se había apoderado de mí la fiebre. No era fiebre exactamente, aunque tenía una temperatura constante de más de 37 grados. El clima debía afectar al cerebro. Cogí 5 barras de dinamita y vole el hormiguero que nos obstruía el paso. Nos escondimos detrás de otros hormigueros después de prender la mecha. La explosión fue ahogada, su fuerza fue hacia abajo. La tierra tembló. Pero los otros hormigueros permanecieron en pie. Del que yo había volado, tan solo quedaron grandes fragmentos, que hervían de cuerpos blancos. Hasta entonces todo había transcurrido pacíficamente. Pero ahora empezó la batalla. Era imposible cruzar el cráter hecho por la explosión. Decenas de miles de termitas salían del agujero y se extendían en masa, como una ola. Cubrían cada centímetro del terreno. Encendí el sulfuro, y me puse el depósito a la espalda. Ya sabe el aspecto que tiene el aparato, como el que usan los jardineros para rociar los arbustos. O como un lanzallamas. El humo acre salía de una manguera que sostenía en la mano. Me puse una máscara antigas y le di otra al chico. También le di unas botas hechas especialmente con este fin, que iban envueltas en red metálica. De esta forma conseguimos cruzar. Lancé un chorro de humo, que hizo huir a las termitas. Las que no se retiraron perecieron. En un punto tuve que usar la gasolina. La vertí en el suelo y le prendí fuego, así se formó un muro de llamas entre nosotros y el torrente de termitas. Faltaban unos 100 metros para llegar al termitero negro. Dormir era impensable. Nos sentamos al lado del depósito de sulfuro, que eructaba continuamente, y mantuvimos las linternas encendidas. ¿Qué noche? ¿Alguna vez ha pasado 6 horas con una máscara antigas? No. Intente imaginarse lo que es tener la cara enterrada en goma caliente. Cuando quería respirar más libremente, levantando la máscara, me asfixiaba por el humo. Y así pasó la noche. El chico tiritaba sin parar. Yo temía que tuviese fiebre. Al fin llegó el nuevo día. Ya solo nos quedaba una lata de agua. En el mejor de los casos, si bebíamos muy poco, podía durarnos tres días. Era preciso regresar lo antes posible. El profesor cayó, abrió los ojos y contempló el fuego de la chimenea. Las brasas se habían puesto completamente grises. La lámpara llenaba la habitación de una suave luz verde, como filtrada a través de agua. Llegamos al termitero negro. Levantó la mano. Como un dedo doblado. Así. La superficie lisa, como pulimentada. Lo rodeaban otros termiteros bajos que, curiosamente, no eran verticales, sino que estaban inclinados hacia él, larvas de piedra haciendo una grotesca reverencia. Reuní todos mis suministros en un punto de este círculo, medí a unos 12 metros de diámetro y me puse a trabajar. No quería destruir el hormiguero negro con dinámita. En el momento en que entramos en esta zona, las termitas dejaron de perseguirnos. Al fin pude quitarme la máscara de la cara. ¡Qué alivio! Durante unos minutos fui el hombre más feliz de la tierra. El indescriptible placer de respirar libremente, y ese hormiguero, negro, extrañamente doblado, completamente distinto de todo lo que yo había visto. Como un loco me puse a cantar y bailar, sin preocuparme por las gotas de sudor que llovían de mi frente. El pobre guagado me miraba asustado. Quizá pensó que estaba adorando a un ídolo negro. Pero me calmé rápidamente. Había pocos motivos de regocijo, nos estábamos quedando sin agua, la comida seca apenas sería suficiente para dos días. Cierto, estaban las termitas. Los nativos las consideraban exquisitas. Pero yo me sentía incapaz de. Sin embargo, el hambre. Se interrumpió. Le brillaban los ojos. Para abreviar, derribé aquel hormiguero. El viejo Enfotuave me había dicho la verdad. Se inclinó hacia adelante. Sus rasgos se pusieron tensos. Las palabras salían como un torrente. Primero había una capa de fibras, de un material de insólita suavidad y fuerza. Dentro, una cámara central, rodeada de una gruesa capa de termitas. ¿Eran realmente termitas? Yo nunca había visto termitas como aquellas. Enormes, planas como una mano, cubiertas de pelos plateados, y con cabezas en forma de embudo que acababan en algo parecido a antenas. Todas sus antenas estaban tocando un objeto gris no mayor que mi puño. Los insectos eran extremadamente viejos. Inmóviles, como si fueran de malera. Ni siquiera intentaron defenderse. Sus abdomenes palpitaban. Pero cuando los aparté del objeto central, esa extraña cosa redonda, perecieron instantáneamente. Se deshicieron entre mis dedos como andrajos podridos. No tenía ni tiempo ni fuerzas para estudiar todo esto. Cogí el objeto de la cámara, lo metí en una caja metálica que cerré con llave, e inmediatamente emprendí el viaje de regreso con mi wagadu. No entraré en los detalles de cómo llegué a la costa. Nos encontramos con las hormigas rojas. Bendije el momento en que tomé la decisión de cargar con la única lata de gasolina. De no ser por el fuego. Pero dejémoslo. Esa es otra historia. Solo le diré esto, en el primer sitio donde nos detuvimos examiné cuidadosamente la cosa que había cogido del hormiguero negro. Cuando la limpié bien de los depósitos que la cubrían, resultó ser una esfera perfecta de una sustancia pesada que era transparente como el cristal pero tenía un índice de refracción mucho más alto. Y entonces, allí, en la jungla, se produjo un cierto fenómeno. Al principio, no hice caso, pensando que eran imaginaciones mías. Pero cuando llegué a las regiones civilizadas de la costa, y más adelante, me convencí de que no eran imaginaciones. Volvió a hundirse en la butaca y, casi completamente en sombra, su cabeza destacando oscura contra el fondo más iluminado, dijo. Yo estaba plagado de bichos. Mariposas, polillas, arácnidos, y menópteros, de todo. Día y noche me seguían como una nube zumbante. O, mejor dicho, no a mí, sino a mi equipaje, a la caja metálica que contenía la esfera. Durante el viaje por mar, las cosas fueron un poco mejor. Utilizando insecticidas constantemente, me vi libre de la plaga. No aparecieron otros, porque no había insectos en alta mar. Pero en cuanto desembarqué en Francia, aquello empezó de nuevo. Las hormigas eran lo peor. Dondequiera que me detuviese durante más de una hora, aparecían hormigas. Hormigas rojas, hormigas negras, hormigas faraón, hormigas carpinteras, grandes y pequeñas, acudían a la caja, la envolvían en una masa hirviente, se comían y destrozaban todos los envoltorios en que yo la empaquetaba, se sufocaban, perecían, expulsaban ácido en un intento de corroer las paredes metálicas. Se interrumpió. La casa en la que nos encontramos, su situación aislada, todas las precauciones que tomo, se deben a que estoy constantemente sitiado por las hormigas. Se levantó. Realicé experimentos. Utilizando un taladro de diamante, corté de la esfera un pedacito no más grande que una semilla de amapola. Ejerce el mismo poder de atracción que toda la esfera. También descubrí que si rodeaba la esfera de una gruesa envoltura de plomo, el efecto cesaba. Rayos de algún tipo, preguntó su oyente con voz ronca. Como hipnotizado, miraba fijamente la cara casi invisible del viejo científico. Posiblemente. No lo sé. Y. ¿Tiene usted la esfera? Sí. Le gustaría verla. El oyente se levantó de un salto. El profesor le abrió la puerta, volvió al escritorio para coger una llave y siguió apresuradamente a su invitado por un pasillo poco iluminado. Entraron en un estrecho cubículo sin ventanas ni muebles. En un rincón había una gran caja fuerte de estilo anticuado. Bajo la débil luz de la bombilla desnuda que colgaba del techo, las planchas de acero tenían un tono azulado. El profesor insertó la llave con mano segura y le dio la vuelta. La pesada puerta se abrió con el chirrido de los cerrojos al correrse. El profesor se hizo a un lado. La caja fuerte estaba vacía. Capítulo 4. El Seti. Los camarotes de los físicos estaban en la cuarta cubierta. Ahora se orientaba bien en el Eurídice. Había estudiado la distribución de la nave, tan distinta de aquellas en las que él había volado. No conocía los nombres ni las funciones de muchas de las máquinas en la sección más a popa, que estaba deshabitada y separada del resto del casco por triples mamparas. El inmenso gusano estaba surcado por túneles como una red de pasadizos secretos en una ciudad alargada y cilíndrica. En sus músculos conservaba el recuerdo de haberse movido por estrechos pasillos ovales en corte transversal o circulares como un pozo donde flotaba ingrávido, impulsándose ligeramente para cambiar de dirección en las vueltas. Pero en los cargueros se podía llegar a la bodega más fácilmente por los conductos de la ventilación, lo único que había que hacer era encender el compresor de aire y dejarse llevar por una fuerte corriente de viento, con las piernas bamboleándose inútilmente como vestigios de órganos. Se encontró echando de menos la ingravidez, que tantas veces había maldecido cuando estaba haciendo reparaciones, porque las leyes de Newton no paraban de recordarle su existencia. Si utilizaba un martillo sin agarrarse bien a algo con la otra mano, acababa dando volteretas laterales, lo cual sólo era divertido para los espectadores. Los ascensores en realidad vehículos ovales sin ruedas, con ventanas curvas en las que uno veía su propio reflejo distorsionado y reducido, se movían sin ruido, indicando los números de las secciones por las que pasaban y parpadeando al llegar a la parada. En el pasillo había una moqueta áspera pero gruesa. Una aspiradora desapareció tras una esquina, con el aire de una tortuga con varillas, mientras él pasaba por delante de una serie de puertas que eran ligeramente abombadas, como la pared, y tenían umbrales altos con molduras de latón, sin duda, para satisfacer el capricho de algún decorador. No se le ocurría ningún otro motivo. Se quedó parado delante de la puerta del auger, repentinamente inseguro. Aún no era capaz de sentirse un miembro más de la tripulación. La actitud amistosa de todos ellos en las comidas, la forma en que primero un grupo y luego otro le invitaban a su mesa, le parecía algo forzado, como si estuvieran tratando de fingir que él era realmente uno de ellos y que su falta de misión era solo temporal. Lo cierto era que había hablado con la unger, y éste le había asegurado que podía ir a verle cuando quisiera. Pero esto, en lugar de darle confianza, por alguna razón le ponía en guardia. La unger no era un tipo cualquiera, era el físico número uno, y no simplemente en el eurídice. Nunca había pensado que pudiera haberse asaltado por las dudas respecto a cómo actuar con alguien. El trato social estaba aquí tan fuera de lugar como un juego de salón en las tumbas de la gran pirámide. La puerta no tenía picaporte, un toque con las yemas de los dedos y se abría, tan rápidamente que él casi retrocedió, como un salvaje ante un automóvil. Una habitación espaciosa. Le llamó la atención el desorden. Entre pilas de cintas, placas fotográficas, papeles y atlas había un escritorio, un tablero formaba un semicírculo con una silla giratoria en el centro. Detrás, en la pared, había un rectángulo negro con puntos de luz móviles. A cada lado de este panel de control colgaban dos grandes fotografías transparencias iluminadas de nebulosas espirales, y más allá había unos cilindros verticales semejantes a columnas, parcialmente abiertos, llenos de casillas para discos de ordenador. En el rincón izquierdo se alzaba una enorme máquina romboidal con una silla fija en la base. La parte superior atravesaba el techo, y de una ranura bajo un visor binocular salía una cinta, a pequeños saltos, en la que se veía una especie de gráfico. La cinta iba enroscándose en el suelo, cubierto por una vieja alfombra persa que tenía un dibujo jeroglífico. Fue la alfombra lo que le dejó asombrado. Un cilindro columna desapareció, revelando la entrada a una habitación contigua. Lauger estaba allí de pie, vestido con pantalones de algodón y un suéter, el pelo demasiado largo. La sonrisa con que le recibió era a la vez comprensiva e inocente. Su cara era carnosa, como la de un niño envejecido antes de tiempo, una cara que no parecía la de un creador de grandes abstracciones, como tampoco lo parecía la de Einstein en los tiempos en que éste aún trabajaba en un organismo del gobierno. Hola, dijo el visitante. Entra, compañero, entra. Has llegado justo a tiempo, al mismo tiempo puedes ahondar en la física y en la metafísica. Como explicación, añadió dos puntos. El padre Arago está aquí. El visitante siguió a Lauger al otro camarote, que era más pequeño, con una litera cubierta y varias sillas en torno a una mesa, en la cual el dominico estaba examinando con una lupa un diagrama, o tal vez fuera el mapa computarizado de un planeta, cruzado por las líneas de las latitudes. Arago le acercó una silla. Los tres se sentaron. Este es Mark. ¿Le conoce, padre? Preguntó Lauger y, antes de que el dominico pudiera contestar, siguió dos puntos. Me imagino cuál es tu problema, Mark. Es difícil tener una charla de hombre a hombre con una máquina. La culpa no es de la máquina, observó el dominico con ironía. Ella dice lo que le metieron. Es decir, lo que usted le metió. Le corrigió el físico con la sonrisa de un oponente. Las teorías no concuerdan. Tampoco es que hayan concordado nunca. Mark, estábamos hablando del destino de las civilizaciones por encima de la ventana, le explicó a su visitante. Pero como has llegado a la mitad de la discusión, voy a resumirte el principio. Como sabes, las viejas nociones acerca de la inteligencia extraterrestre han cambiado. Aunque haya un millón de civilizaciones en una galaxia, su duración está tan dispersa en el tiempo que nos resulta imposible comunicarnos con los habitantes de un planeta y luego visitarlos. Las civilizaciones son más difíciles de atrapar que una efímera, que vive solo un día. Por tanto, buscamos las crisálidas, no las adultas. ¿Sabes qué es la ventana de contacto? Sí. Bien. Después de haber examinado escrupulosamente 200 millones de estrellas, nos encontramos con 11 millones de candidatas. La mayoría tienen planetas sin vida, o planetas por debajo de la ventana, o por encima de la ventana. Imagínate. Le dio una palmada en la rodilla que te enamoras del retrato de una chica de 16 años. Te pones en camino para conquistarla. Desgraciadamente, el viaje dura 50 años. Encontrarás a una vieja o una tumba. Si decides declararle tu amor por correo, serás un anciano antes de recibir la primera respuesta. Esa, en resumen, es la idea básica del CETI. No se puede mantener una conversación con intervalos de muchos siglos. Así que viajamos hacia una crisálida, preguntó Mark. Hacía ya algún tiempo que la gente le llamaba así, pero ahora se le ocurrió de repente, sin saber por qué, que la idea podía haber sido del fraile, que, como él, a la vez era y no era miembro de la tripulación. No sabemos hacia qué viajamos, comentó Arago. A Lauger parecieron agradarle estas palabras. Efectivamente. Los planetas capaces de producir vida se reconocen por su atmósfera. La lista de estos en nuestra galaxia asciende a miles. Los hemos cribado y nos quedan unos 30 que ofrecen esperanzas. De inteligencia. La inteligencia, en pañales, es invisible. Y cuando madura, se escapa volando por la ventana. Tenemos que atraparla antes. Como sabemos que nuestro destino vale la pena. Es Quinta, el quinto planeta de Zeta Arpie. Tenemos muchos datos. Indubio prorreo, dijo el dominico. ¿Y quién es, en su opinión, el acusado, padre? Preguntó Lauger, pero de nuevo continuó sin dejarle contestar dos puntos. El primer síntoma cósmico de inteligencia es la radio. Muy anterior a la radioastronomía. Bueno, en realidad, no tan anterior, unos 100 años. Un planeta con transmisores puede ser detectado cuando la potencia combinada de estos entra en el orden de los gigavatios. Quinta emite, en las frecuencias alta y ultra alta, menos que su sol, pero una cantidad fenomenal para ser un planeta sin vida. Para un planeta con electrónica, una cantidad moderada, puesto que está por debajo del nivel de ruido solar. Pero hay algo allí, en radio, por debajo del umbral. Tenemos pruebas. Circunstanciales, le corrigió de nuevo el delegado apostólico. Es verdad, y es una sola, reconoció Lauger pero, y eso es más importante, se han observado en Quinta explosiones controladas de electromagnetismo, una de las cuales fue grabada, toda la emisión, por un espectroscopio desde orbitadores cerca de Marte. Esos dos orbitadores le han costado a la Tierra una fortuna, nuestra expedición. ¿Pombas atómicas? Preguntó el hombre que se había resignado al nombre de Mark. No. Más bien, los preliminares de ingeniería planetaria, porque se trataba de energía termonuclear limpia. Si en Quinta las cosas hubieran seguido el mismo curso que en la Tierra, habrían empezado con los uránidos. Además, las explosiones aparecieron sólo en el círculo polar, es decir, en su zona ártica o Antártica. Se podría fundir un glaciar continental de esta manera. Pero esa no es la cuestión en la que diferimos. Lanzó una mirada al dominico. La cuestión es si nuestra llegada causará daño allí o no. El padre Arago cree que podría causarlo. Yo soy de la misma opinión. Entonces, ¿cuál es el desacuerdo? Yo creo que vale la pena. La exploración de un mundo sin hacer daño es imposible. Mark empezó a entender la esencia del debate. Se olvidó de su propia situación, la antigua pasión volvía a él. Usted, padre, viaja con nosotros. En contra de sus convicciones, dijo, dirigiéndose al fraile. Por supuesto, contestó Arago. La iglesia era de los que se oponían a la expedición. El llamado contacto podría resultar el regalo de un caballo de Troya. Timeo Danaos et Donaferentes. Una caja de Pandora. Se ha contagiado usted del patrocinio mitológico del proyecto, padre, río Lautgereur y dice, Hermes, Júpiter, Hades, Cerbero, hemos saqueado a los griegos. La nave debería llamarse el Argos, y nosotros seríamos los psiconautas. Pero intentaremos hacer el menor daño posible. Por eso es tan complejo el plan de la operación. Contra Spem espero, suspiró el fraile o, más bien, añadió, deseo equivocarme. Lautgereur no pareció oírle, absorto en otra idea. Cuando lleguemos a Quinta, habrán transcurrido por lo menos 300 años por cada año de tiempo en la nave. Lo cual significa que le escogeremos en la parte superior de la ventana. Ojalá no sea más tarde. Una diferencia de segundos en nuestras maniobras podría adelantarnos o retrasarnos tremendamente. Respecto al perjuicio, el reverendo padre sabe que una civilización tecnológica tiene inercia, aunque no esté parada. En otras palabras, no es tan fácil desviarla de su curso. Pase lo que pase, no haremos el papel de dioses que bajan del cielo. No hemos buscado culturas primitivas, y no hay astroetnólogos en el Ceti. Arago, en silencio, miró al físico entornando los ojos. El oyente de esta conversación aventuró una pregunta. ¿Pero tiene sentido? Que si tiene sentido que, dijo Lauter sorprendido. Tratar a los que no son observables como si no existieran. Puede que sea práctico, pero. Puedes llamarlo oportunismo también, si lo deseas, respondió Lauter fríamente. Escogimos una misión que se puede realizar. La ventana de contacto tiene un marco empírico, pero también hay una justificación ética para ello. No ungiremos las cabezas de unos cavernícolas con óleo destilado por el siglo XXII. Pero ya basta de este pluralismo y estaticus. Yo defendí el proyecto y estoy aquí porque para mí el contacto significa un intercambio de conocimientos. Un intercambio, no un mecenazgo, no la dispensa de consejos meliorativos. ¿Y qué pasa si allí reina el mal? Preguntó Arago. ¿Existe un mal universal? Una constante del mal, replicó Lauter. Me temo que sí. Entonces tendremos que decir non possumus y abandonar el proyecto. Yo solo cumplo con mi deber. Con estas palabras el fraile se levantó, le hizo una inclinación de cabeza, y se fue. Lauter, medio tumbado en la silla, hizo una mueca, movió los labios como si tuviera un mal sabor en la boca y luego suspiró. Le respeto, porque es capaz de sulfurarme. Le pone alas a todo, o cuernos. Pero dejemos eso. No es esa la razón por la que quería verte. Mandaremos una nave exploradora a Quinta. Un monocasco capaz de aterrizar. El Hermes. En el Irán nueve o diez hombres. Ya se ha decidido quién será el capitán y cuatro de los hombres. Los restantes serán elegidos por votación por especialidades. ¿Te gustaría entrar en la votación? Al principio, Mark no entendió. Poner el pie allí. Incredulidad, alegría. Lauter, viendo cómo se excitaba, se apresuró a añadir. Entrar en la votación no significa necesariamente que vayas. Los logros científicos tampoco son una garantía. El mejor teórico podría fácilmente venirse abajo. Necesitamos gente dura, la clase de persona que no se derrumba por nada. Gerbert es un psiconicista y un psicólogo brillante, un experto en mentes, pero el valor no se puede probar en el laboratorio. ¿Sabes quién eres? Palideció. No. Entonces te lo diré yo. En el glaciar de Birnan murieron varias personas en megapasos. Las erupciones de los géiseres le escogieron por sorpresa. Eran operadores profesionales que cumplían las instrucciones recibidas y no tenían ni idea de que iban a la muerte. Dos hombres fueron en busca de ellos voluntariamente. Tú eres uno de esos dos. ¿Cómo sabes eso? El doctor Gerbert me dijo que. El doctor Gerbert y su ayudante son médicos de la nave. Saben mucho de medicina pero flaquean cuando se trata de ordenadores. Decidieron preservar el secreto médico, ya que fue imposible determinar la identidad del resucitado. Trauma psíquico, argumentaron. No hay escuchas en el Euridice, pero tenemos un centro con memoria imborrable. El comandante, el informático jefe y yo tenemos acceso a él. Espero que no se lo digas a los médicos. No. Supuse que no lo harías. Solo serviría para molestarles. ¿Pero no lo adivinarán si? Lo dudo. Los médicos tienen que controlar constantemente el estado de salud de toda la tripulación. Y la votación es secreta. Vota el consejo. Necesitarás tres de los cinco votos. Eso es lo que yo supongo. Y te lo digo ahora porque te espera muchísimo trabajo. Sé que en los simuladores demostraste capacidad astrogacional, pero en categorías obsoletas, de primera clase para aquellos tiempos, pero no ahora. Tienes un año para aprender los fundamentos de las ciencias interestelares. Si consigues dominarlo, verás a los quintanos. Y ahora vete, tengo un montón de cosas que hacer. Se levantaron. Mark era más alto que el famoso físico, y más joven. No irá, pensó Lauger, acompañándole a la puerta. Pero Mark no se fijó en esto, no vio las luces que cruzaban por la pantalla negra, no recordaba si dijo adiós, ni siquiera si dijo algo. Tampoco cómo volvió a su camarote. No sabía qué hacer consigo mismo. Al ir al lavabo abrió por error la puerta del armario, vio su cara en el espejo y murmuró. Verás a los quintanos. Así que empezó sus estudios. El resultado de los cálculos estadísticos era, con todo, claro. La vida había surgido y perdurado en los planetas durante miles de millones de años, pero en todo ese tiempo había sido muda. De ella nacían civilizaciones, no para perecer, sino para transformarse en algo extranatural. Debido a que el índice de natalidad de las tecnologías en una galaxia espiral ordinaria era una constante, éstas nacían, maduraban y desaparecían con la misma frecuencia. Continuamente emergían otras nuevas, y escapaban del intervalo de comprensión mutua la ventana de contacto antes de que fuera posible intercambiar señales con ellas. El mutismo de las existentes en fase primitiva era evidente. Pero se habían hecho innumerables hipótesis sobre el silencio de las altamente desarrolladas. Había toda una biblioteca dedicada a ese tema, pero él la ignoró por el momento. En un libro leyó, en este momento, respecto a este siglo, astronómicamente, es la misma cosa, se puede afirmar que la Tierra es la única civilización ya tecnológica y todavía biológica en toda la Vía Láctea. Lo cual parecía desbaratar el proyecto CETI. Pasaron 150 años antes de que se descubriese que no era así. La conquista del espacio que separaba a una estrella de otra, de modo que unas inteligencias vivas pudiesen encontrarse con otras y regresar, no se podía lograr por simple vuelo. Aunque los astronautas viajasen a velocidades próximas a las de la luz, ni se encontrarían con aquellos a quienes iban a visitar ni volverían a ver a quienes se quedaban en la Tierra, tanto en el punto de destino como en el de origen habrían transcurrido muchos siglos en los pocos años de tiempo de la nave. Esta categórica declaración de la ciencia impulsó a la Iglesia a reflexionar teológicamente como sigue, aquel que creó el mundo hizo que el encuentro entre criaturas de distintas estrellas fuese un sueño vano. Levantó entre ellas una barrera, completamente vacía e invisible pero imposible de romper, un abismo que él podría cruzar, pero no el hombre. Sin embargo, la historia humana siempre tomaba direcciones impredecibles. El abismo del espacio resultó efectivamente una barrera que no podía romperse. Pero podía ser sorteada, por medio de una serie de maniobras especiales. El tiempo medio de la galaxia era un valor. La galaxia misma era un reloj que indicaba la hora de su edad. Pero en los lugares de máxima intensidad de la gravedad, el tiempo galáctico sufría violentos cambios. Había límites donde se detenía por completo. Estos eran las esferas de Schwarzschild, las negras superficies de estrellas colapsadas. Horizontes eventuales. Un objeto que se aproximase a este horizonte empezaría a dilatarse a los ojos de un observador distante, desaparecería antes de tocar la superficie de un agujero negro, porque el tiempo, dilatado por la gravedad, desplazaba la luz hacia el infrarrojo y luego a longitudes de onda cada vez más largas, hasta que finalmente ni un solo fotón reflejado volvía al ojo del observador. El agujero negro atrapaba dentro de su horizonte cada partícula y cada vestigio de luz para siempre. En todo caso, un viajero que se aproximara a un agujero negro sería destrozado junto con su nave por la creciente gravedad. Las fuerzas de marea alargarían cualquier objeto material hasta convertirlo en un hilo, y del disco de acreción formado en torno a la esfera negra ese hilo caería en un picado vertical del cual no había regreso. Los vuelos a través de la estrella colapsar eran imposibles, por cualquier trayectoria, las fuerzas de marea matarían a los viajeros y harían pedazos la nave. La nave podía ser el más denso enano cósmico, una estrella de neutrones, un globo de núcleos atómicos comprimidos hasta formar un sólido, un sólido comparado con el cual el acero más duro fuese tan tenue como un gas, no habría ninguna diferencia. Incluso a ese globo el colapsar le daría forma de uso, lo destrozaría y se lo tragaría en un instante, dejando como único rastro los agónicos destellos de los rayos X que escapasen al espacio. Los colapsares que surgían de estrellas varias veces más pesadas que el Sol eran como súbitas guillotinas para los viajeros. No obstante, aunque la masa de un agujero negro fuera cien o mil veces la del Sol, la gravedad en su horizonte podría ser tan débil como la de la Tierra. Ningún peligro inmediato amenazaría a la nave que se aventurase allí, y la tripulación que se dirigiese a ese horizonte quizá no lo advirtiera en absoluto. Pero nunca podría salir de debajo de esa cáscara invisible. Una nave atraída por un colapsar gigante sería aniquilada, cayendo a plomo hacia el centro, en cuestión de días u horas, dependiendo de la masa de la trampa. A finales del siglo XX, los astrofísicos diseñaron modelos teóricos de estos cementerios gravitatorios. Pero, como suele suceder en la historia del conocimiento, los modelos resultaron insuficientes. La realidad era más compleja. Primero, había que tener en cuenta la mecánica cuántica, cada agujero negro emitía radiación. Cuanto más grande fuera el agujero negro, más débil sería la radiación. Los agujeros negros gigantes, que generalmente se encontraban en el centro de las galaxias, también morirían finalmente, aunque su evaporación cuántica podría tardar cien mil millones de años. Serían la última reliquia del antiguo esplendor estelar del universo. Por medio de subsiguientes cálculos y simulaciones se fueron descubriendo nuevas diversificaciones de los agujeros negros. Una estrella, cuando colapsaba porque su radiación centrífuga debilitada ya no podía contrarrestar su gravedad, no asumía inmediatamente la forma de una esfera. Oscilaba, a la manera de una gota que alternativamente se aplanara como un disco y se salgara como un puro. Esta vibración era muy breve, la frecuencia dependía de la masa. El colapsar se comportaba como un gong, que se golpeara a sí mismo. Pero se puede hacer vibrar un gong en reposo con un golpe. Igualmente, se podía hacer oscilar de nuevo una esfera negra, por medio de la ingeniería sideral. Era necesario conocer el método y poseer la suficiente energía, del orden de 1044 hergios, que podían dirigirse como un rayo de tal forma que la esfera entrase en resonancia. ¿Con qué fin? Para crear lo que los astrofísicos familiarizados con el gigante llamaban desenfadadamente una cebolla temporal. Igual que el centro de una cebolla está rodeado de capas de tejido, visibles en sección transversal como los anillos de un árbol, así un colapsar en resonancia estaba rodeado de un tiempo gravitatoriamente curvado, o más bien de una compleja estratificación de espacio-tiempo. Para un observador distante, un agujero negro parecía vibrar como un diapasón durante varios segundos. Pero para uno que se encontrase en sus proximidades, en una curva de nivel de tiempo alterado, las lecturas del reloj galáctico perdían todo sentido. Así, si una nave llegaba a un agujero negro que deformaba el continuo de forma multivalente, a lo largo de una pendiente, la nave podría entrar en una bradicronalidad y permanecer durante años en esa zona de tiempo retardado, antes de partir del puerto temporal. A los ojos del observador exterior la nave se desvanecería al llegar al agujero negro y, después de su invisible escala en la bradicronalidad, reaparecería en el espacio cercano. Para la galaxia entera, para todo el que observara el colapsar resonante desde lejos, este parecería oscilar en cuestión de segundos entre el disco y el puro, exactamente como había oscilado en el momento de su violento nacimiento, cuando era una estrella colapsada por la gravedad después de que la caldera nuclear se apagase. Mientras que para la nave en la bradicronalidad, el tiempo casi se había detenido. Pero esto no era todo. El colapsar, vibrando, no se comportaba como una pelota perfectamente elástica, sino, más bien, como un globo que se deforma de manera no uniforme al rebotar, debido al aumento de los efectos relativistas. Por ello, junto con las bradicronalidades podían producirse retrocronalidades. Corrientes o ríos de tiempo que fluían hacia atrás. Para los observadores lejanos no existían ni unas ni otras. Para hacer uso de estos retrasos o inversiones del tiempo, por tanto, era preciso entrar en ellos físicamente. El proyecto se proponía utilizar el único colapsar por encima de la constelación Arpía como puerto para el Eurídice. La misión de la expedición no era establecer contacto con cualquier civilización que se encontrase dentro del intervalo de comunicación posible, sino cazar una civilización que, como una mariposa perseguida por un entomólogo, estaba a punto de salir por la ventana, ya revoloteando en el borde superior. Para esta operación era indispensable un aparcamiento en el tiempo, a cierta distancia del planeta habitado, que permitiera a los psiconautas humanos visitarlo antes de que la civilización se saliese de la vía principal del desarrollo de Ortega y Nielsen. Con este fin, la expedición se dividía en tres fases. En la primera, el Eurídice iría hasta el colapsar en la constelación Arpía elegido para ocultarse y realizar maniobras temporales. El colapsar recibió el adecuado nombre de Hades, porque el Eurídice sería precedido por un coloso no tripulado, un misil de un solo uso, el Orfeo. Era un cañón de gravedad, un grácer, amplificador de gravedad por excitación colimada de resonancia. A una señal del Eurídice, pondría en oscilación el agujero negro de acuerdo con la frecuencia y amplitud natural de éste. Aunque gigantesco en la escala de objetos de la Tierra, el Orfeo era una mota minúscula comparado con la masa del colapsar que iba a poner en movimiento. Pero podía conseguirlo gracias al fenómeno de resonancia gravitatoria. Entregando su alma vibratoria a Hades, induciría en el colapsar una sola contracción y dilatación, con lo cual ese infierno negro, abriendo sus abismos, permitiría al Eurídice entrar y surcar el vértice de sus corrientes bradicronales. Pero antes era necesario verificar, desde la nave, si Quinta, distante cinco años luz, estaba en el apogeo de su era tecnológica y decidir, a partir de ese diagnóstico, el momento adecuado para visitarla. Una vez fijado el momento, el Eurídice permanecería en un puerto temporal en Hades, que estaría en vibración debido a la emisión de grácer del Orfeo. Como el Orfeo sólo tenía potencia suficiente para una descarga de gravedad coherente, aniquilándose a sí mismo en esa descarga, la operación no podía repetirse. Si no tenía éxito la primera vez a causa de un error de navegación en la tormenta temporal, un diagnóstico incorrecto del nivel de desarrollo de la civilización Quintana, o cualquier otro factor no tenido en cuenta, la expedición sería un fiasco. Lo cual quería decir, en el mejor de los casos, que volverían a la Tierra con las manos vacías. El plan se complicó aún más por la decisión de hacer uso, dentro del infierno de Hades, de retrocronalidades, tiempo fluyendo en sentido inverso al de toda la galaxia, para que la expedición pudiera regresar a las proximidades del Sol menos de 20 años después del despegue, a pesar de que mil parsecs separaban a la arpía de la Tierra. La fecha exacta del regreso, por supuesto, era indeterminada, una fracción de segundo en la navegación a través de bradicronalidades y retrocronalidades suponía una diferencia de años lejos de las prensas y molinos de la gravitación. Su mente no podía aceptar estas afirmaciones, estaban cargadas de paradojas. La principal paradoja era la siguiente. El Euridice iba a permanecer por encima del Collapsar en un no tiempo, o un tiempo diferente del normal. Los exploradores volarían hasta Quinta y regresarían, esto llevaría más de 70.000 horas, o aproximadamente 8 años. Se suponía que, a consecuencia del impacto del Grazer, el Collapsar oscilaría entre la forma de un disco y la de un uso durante sólo un momento o dos, para los observadores lejanos. Cuando los exploradores regresaran, por tanto, no encontrarían la nave en su puerto del Collapsar. El agujero negro habría recuperado mucho antes la forma de una esfera sin vibraciones. Y sin embargo, el Hermes, al marcharse de Quinta, tenía que reunirse con la nave madre en el puerto temporal, a pesar de que ese puerto, habiendo nacido para desaparecer inmediatamente, no estaría allí cuando el Hermes volviera. ¿Cómo se conciliaba una cosa con la otra? Hay físicos, le explicó Lauger, que afirman comprender esto del mismo modo que comprenden lo que son las piedras o los armarios. Lo que comprenden, en realidad, es sólo que una teoría concuerda con los resultados experimentales, con las mediciones. La física, amigo mío, es un estrecho camino trazado sobre una sima que la imaginación humana no puede captar. Es una serie de respuestas a ciertas preguntas que le hacemos al mundo, y el mundo nos da las respuestas a condición de que luego no le hagamos otras preguntas, preguntas planteadas por el sentido común. ¿Y el sentido común? Es lo que se entiende por una inteligencia que se sirve de unos sentidos que no son diferentes de los de un mandril. Esta inteligencia desea conocer el mundo en términos aplicables a su nicho biológico terrestre. Pero el mundo, fuera de ese nicho, esa incubadora de simios sapientes, tiene propiedades que uno no puede coger en la mano, ver, olfatear, roer, escuchar y, de este modo, adueñarse de ellas. Para el Eurydice en su puerto del Colapsar, el vuelo del Hermes durará dos semanas. Para la tripulación del Hermes el viaje durará año y medio, más o menos. Es decir, tres meses para llegar a Quinta, un año en Quinta, y tres meses para volver. Para observadores no situados en el Hermes ni el Eurydice, el Hermes realizará su misión en nueve años, mientras el Eurydice desaparecería de la vista por el mismo periodo de tiempo. De acuerdo con el tiempo medido a bordo de la nave madre, ésta pasará del viernes al sábado, regresará el viernes y luego el Colapsar la escupirá al espacio. El tiempo transcurrirá más despacio en el Hermes que en la Tierra debido a su velocidad cercana a la de la luz. En el Eurydice, el tiempo, gravitacionalmente dilatado, transcurrirá aún más despacio, y luego retrocederá, la nave descenderá de una bradicronalidad a una retrocronalidad, y desde allí saltará a una línea galactocronal. Al emerger, se reunirá con el Hermes en un continuo espacio-tiempo desplegado. Si el Eurydice comete en sus cálculos un error de segundos mientras navega por las variocronalidades, no se encontrará con el Hermes. No hay ninguna contradicción en esto, por así decirlo, por parte del mundo. Las contradicciones nacen de la disparidad entre una mente formada en la insignificante gravedad de la Tierra y unos fenómenos que pertenecen a gravedades billones de veces mayores. Es así de simple. El mundo se rige por reglas universales llamadas leyes de la naturaleza, pero la misma regla puede manifestarse de manera diferente a diferentes intensidades. Tomemos, por ejemplo, a un hombre que cae dentro de un agujero negro. Para él, el espacio toma el aspecto del tiempo, porque ya no puede retroceder en él, lo mismo que uno no puede dar un paso atrás en el tiempo terrestre, es decir, volver al pasado. Es imposible imaginar lo que sería tal caída, suponiendo, naturalmente, que uno no pereciese inmediatamente por debajo del horizonte eventual. Yo sigo creyendo que el mundo está ordenado a nuestro favor, puesto que a pesar de todo podemos dominar cosas que van en contra de nuestros sentidos. Piensa, un niño domina un idioma sin entender los principios de la gramática, la sintaxis o las contradicciones internas del habla que están ocultas para el hablante. Ahora estoy filosofando por tu culpa. El hombre ansia las verdades últimas. Toda mente mortal, creo yo, es así. ¿Pero qué es la verdad última? Es el final del camino, donde ya no hay misterio, ni esperanza. Ni más preguntas que hacer, puesto que todas las respuestas han sido dadas. Pero ese lugar no existe. El universo es un laberinto hecho de laberintos. Cada uno conduce a otro. Y allá donde no podemos ir nosotros mismos, llegamos con las matemáticas. Con las matemáticas construimos carretas que nos llevan a los terrenos no humanos del mundo. También es posible construir con las matemáticas mundos fuera del universo, independientemente de que existan o no. Y además, por supuesto, uno siempre puede abandonar las matemáticas y sus mundos, para aventurarse con la fe en el más allá. Las personas de la vocación del padre Arago se ocupan de eso. La diferencia entre nosotros y ellos es la diferencia entre la posibilidad de que ciertas cosas lleguen a suceder y la esperanza de que ciertas cosas lleguen a suceder. En mi campo tratamos con lo que es posible, accesible, en el suyo, sólo con lo que se espera que sea, que se hace accesible, cara a cara, sólo después de la muerte. ¿Qué aprendiste cuando moriste? ¿Qué viste? Nada. Ahí reside la diferencia especifica entre la ciencia y la fe. Que yo sepa, el que los resucitados no vieran nada no ha hecho que los dogmas de la religión se tambalearan. La más reciente escatología del cristianismo sostiene que una persona resucitada olvida su estancia en el más allá. Que por un acto de censura divina, ellos no lo dicen así, claro está, al hombre se le prohíbe saltar de acá para allá entre este mundo y el otro. Credenti non fit in iuria. Si vale la pena vivir de acuerdo con una fe tan elástica, como hace Arago, cuanto más fácil es aceptar las paradojas que te permitirán hacerles una visita a los quintanos. Confía en la física de la misma forma en que Arago confía en su religión. Piénsalo. Y ahora, vete, tengo que trabajar. Era medianoche cuando volvió a su camarote. Pensó, alternativamente, en la Unger y en el Fraile. El físico estaba en el lugar que le correspondía, pero ¿y el otro? ¿Qué esperaba el Fraile, o con qué contaba? Labor misión era. Había edificado la teología moderna a un anexo para albergar a los receptores extraterrestres de la munificencia de Dios, y Arago iba a ser su portavoz. Porque había dicho, en aquella conversación, que tal vez el mal reinase allí. Solo ahora cayó en la cuenta, el temor con el que este hombre debía de estar viviendo. No temor por sí mismo, temor por su religión. El Fraile podía considerar que la redención era un don concedido solamente a la humanidad, y participaba en una expedición que iba al encuentro de seres no humanos, a un lugar, en otras palabras, donde no llegaba su evangelio. Era probable que pensara eso. Y, creyendo en la omnipresencia de Dios, creería en la omnipresencia del mal individual, porque el demonio que tentó a Cristo era anterior a la Anunciación y a la Inmaculada Concepción. Entonces llevaba el Fraile sus dogmas consigo, los dogmas por los cuales vivía, para ponerlos en peligro. Sacudió la cabeza y suspiró. A Lauger podía preguntarle cualquier cosa, pero al Fraile, no. El Evangelio no mencionaba lo que Lázaro había contado después de su resurrección. Así que él no podía ayudar al padre Arago de ningún modo, a pesar de que le habían levantado de entre los muertos. La religión, en defensa propia, daba un nombre diferente, secular, de este mundo, a estas resurrecciones, y de esta manera permanecía incolume. No es que él fuera ningún experto en religión. Pero entendía el doloroso aislamiento del Fraile, porque él también había estado aislado, un náufrago indefenso y pasivo recogido a bordo por casualidad. Pero ya no. Empezó a desnudarse para meterse en la cama, escuchando el silencio del Eurídice. Volaba casi a la velocidad de la luz. Pronto invertiría la marcha. Los relojes de todas las secciones comenzarían la cuenta atrás, dando tiempo a la tripulación para tumbarse en sus literas, de espaldas, y atarse a ellas. Las esferas del casco darían un giro de 180 grados dentro de sus segmentos blindados. Todo giraría un momento de confusión, de vértigo y luego se estabilizaría, volviendo a la quietud y la calma. En lugar de azotar la popa, la llama del impulso saldría entonces por la proa, hacia adelante. Las comunicaciones con la Tierra mejorarían algo gracias a esto. El Eurídice recibiría noticias, noticias enviadas muchos años antes, de aquellos a quienes la tripulación había dejado en la Tierra. Él no recibiría ninguna de estas cartas por láser, ya que no había dejado a nadie en la Tierra. Pero, en vez de un pasado, tenía un futuro, un futuro por el que valía la pena vivir. La prehistoria de la expedición estaba llena de conflictos. El proyecto había tenido multitud de oponentes. Sus posibilidades de éxito, calculadas de diversas maneras, no eran grandes. El número de accidentes que de una forma u otra podían causar la destrucción de la expedición se contaba por miles. Tal vez era esta la razón de que el proyecto se hubiera llevado adelante. Su aparente imposibilidad, los peligros que entrañaba, constituían un desafío lo bastante magnífico como para que la gente lo aceptase. Antes de que el Eurídice despegase con aceleración creciente, el coste de la empresa había aumentado con un índice exponencial aún más alto, como señalaron los oponentes y los críticos. Pero las inversiones ya realizadas poseían su propia inercia y arrastraban otras inversiones tras de sí. El aspecto económico del proyecto ocasionó un estruendo no menor que el producido en Titán cuando despegó el Eurídice. El viajero se saltó en sus lecturas estas crisis preliminares relacionadas con la construcción de las naves y sus repercusiones en la Tierra, tales como los defectos de fabricación que condujeron a escándalos de corrupción política. ¿Qué le podía importar eso a él, que ya estaba a bordo y en camino? En cambio, estudió la historia de la astronautica, informes de vuelos transolares y cohetes no tripulados a Alfa del Centauro y relaciones llenas de nombres de los trabajadores de Grial y Roemden, con la esperanza de reconocer entre ellos los de personas que había conocido en otro tiempo, y posiblemente seguir el hilo de ese reconocimiento hasta llegar al enigma de sí mismo. Había momentos, antes de dormirse o al despertar, en que se sentía a punto de recordar, especialmente porque en más de un sueño sabía quién era. Pero lo único que retenía, al despertar, era la vacía certidumbre de esa identidad. Pasó un año. El Eurídice, frenando, perdió su velocidad próxima a la de la luz con respecto al colapsar, que ahora aparecía como un verdadero agujero. Una ausencia de estrellas en el cielo. Entrenándose, aprendiendo, leyendo, abandonó sus esfuerzos por recordar. Y sin embargo, aunque ya había sido elegido para ser uno de los copilotos del Hermes, en sus sueños nocturnos de los cuales no le hablaba a nadie, seguía siendo el hombre que había entrado en el bosque de Birnam. Gracias. 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 Gracias.